El poder de la ley de la atracción Una palabra lo cambia todo. Durante más de 20 siglos, casi todos los que tenían acceso a las palabras ocultas de un texto sagrado se sintieron desconcertados y confundidos o no las comprendieron. A lo largo de la historia, solo un grupo muy reducido de personas se ha dado cuenta de que estas palabras son un acertijo y que cuando resuelves el acertijo, cuando desvelas ese misterio, un nuevo mundo aparece ante tus ojos. En este audio se revela al mundo este momento crucial. Luego, a lo largo de un increíble viaje de 28 días, te enseñaré cómo aplicar este conocimiento en tu vida diaria. No importa quién seas, dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales, este audio te cambiará la vida por completo. Los que no creen en la magia nunca la encontrarán. ¿Recuerdas tu infancia cuando veías la vida con admiración y asombro? La vida era mágica y apasionante, y te emocionabas hasta con las cosas más pequeñas. Te fascinaba ver las carchas sobre la hierba, una mariposa revoloteando en el aire, o cualquier hoja o piedra rara en el suelo. Te llenabas de emoción cuando se te caía un diente, porque sabías que el hada de los dientes vendrías anoche, y contabas los días que faltaban para las noches mágicas de Navidad y de Reyes. Aunque no tenías idea de cómo Papá Noel y los Reyes Magos podrían llegar a todos los niños del mundo en una noche, de algún modo siempre lo conseguían y nunca te defraudaron. Los renos podían volar, había hadas en el jardín, las mascotas eran como personas, los juguetes tenían sus propias personalidades, los sueños se hacían realidad y podías tocar las estrellas. Tu corazón rebosaba de felicidad, tu imaginación no conocía los límites, y tú creías que la vida era mágica. Hay un sentimiento exquisito que muchos experimentamos de niños, que todo es bueno, que todos los días prometen más emoción y aventura, y que nada puede sabotear nuestra felicidad por la magia de todas las cosas. Pero de alguna manera, a medida que nos fuimos haciendo adultos, las responsabilidades, los problemas y las dificultades hicieron mella en nosotros, nos desilusionamos y la magia en la que creíamos cuando éramos niños, se debilitó y desapareció. Esta es una de las razones por las que cuando somos adultos, nos gusta tanto estar con los niños, para poder experimentar de nuevo este sentimiento que una vez tuvimos, aunque solo sea por un momento. Pues estoy aquí para decirte que la magia en la que una vez creíste es verdadera, y que lo que es falso es la perspectiva desilusionada de la vida que tienen los adultos. La magia de la vida es real, y es tan real como lo eres tú. De hecho, la vida puede ser mucho más maravillosa de lo que jamás imaginaste de niño, y es mucho más imponente, formidable y emocionante que cualquier cosa que hayas visto antes. Cuando sepas qué has de hacer para producir magia, vivirás la vida de tus sueños. Yo estoy seguro que te preguntarás cómo pudiste dejar de creer en la magia de la vida. Puede que no veas renos volando, pero verás que lo que siempre has deseado se manifiesta ante tus ojos, y que te suceden las cosas con las que tantas veces has soñado. Nunca sabrás exactamente cómo se ha confabulado todo para que tus sueños se hayan hecho realidad, porque la magia actúa en el reino de lo invisible, y esa es la parte más emocionante. ¿Estás dispuesto a volver a experimentar la magia? ¿Estás dispuesto a sobrecogerte y asombrarte cada día como en tu infancia? Pues prepárate. Nuestra aventura empieza hace dos mil años, cuando el conocimiento que podía cambiar nuestra vida estaba oculto en un texto sagrado. La revelación del gran misterio. El siguiente pasaje procede del Evangelio de San Mateo en las Sagradas Escrituras, y a lo largo de los siglos, muchos de los que lo han leído se han quedado perplejos o confundidos, o no lo han entendido. A quienquiera que tenga se le dará más y tendrá en abundancia. A quienquiera que no tenga, incluso lo que tenga le será arrebatado. Has de admitir que cuando has leído este pasaje, te ha parecido injusto, puesto que parece que esté diciendo que los ricos serán más ricos y los pobres serán más pobres. Pero hay un acertijo que resolver en este pasaje, un misterio que desvelar, y cuando lo conozcas, un nuevo mundo se abrirá ante ti. La respuesta al misterio que durante siglos ha eludido a tantas personas es una palabra oculta. La gratitud. A quienquiera que tenga gratitud se le dará más y tendrá en abundancia. A quienquiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga le será arrebatado. Por revelación de una palabra oculta, un texto críptico se vuelve claro como el agua. Han transcurrido dos mil años desde que se escribieron esas palabras, pero hoy son tan ciertas como lo han sido siempre. Si no te molestas en dar las gracias, nunca tendrás más, y lo que tienes lo perderás. Y la promesa de la magia que se producirá con la gratitud se expresa con estas palabras, Si eres agradecido, recibirás más, y tendrás en abundancia. El Corán también enfatiza la promesa de la gratitud, y recuerda cuando Dios proclamó, Si eres agradecido, te daré más, pero si eres desagradecido, en verdad mi castigo será severo. No importa cuál sea tu religión, ni si eres una persona religiosa o no. Estas palabras de las Sagradas Escrituras y del Corán son para ti y para que las apliques en tu vida. Están descubriendo una ley fundamental de la ciencia y el universo. Es la ley universal. La gratitud actúa a través de una ley universal que gobierna toda nuestra vida. Según la ley de la atracción, que rige toda la energía de nuestro universo, desde la formación de un átomo hasta el movimiento de los planetas, lo semejante atrae lo semejante. Por la ley de la atracción, las células de todos los seres vivos se mantienen unidas, como la sustancia de todos los objetos materiales. En tu vida, esta ley actúa a través de tus pensamientos y sentimientos, porque también son energía y, por lo tanto, atraes todo lo que piensas y sientes. Si piensas de la siguiente forma, no me gusta mi trabajo, no tengo suficiente dinero, no puedo encontrar la pareja perfecta, no me llega para pagar mis facturas, creo que me voy a poner enfermo, él o ella no me aprecia, no me llevo bien con mis padres, tengo un hijo problemático, mi vida es un caos, tengo problemas en mi matrimonio, entonces atraerás más experiencias similares. Pero si piensas en las cosas por las que puedes estar agradecido, como me gusta mi trabajo, mi familia me apoya, he disfrutado de mis vacaciones, hoy me siento de maravilla, he recibido la mayor devolución de impuestos de mi vida, he pasado un fin de semana de camping increíble con mi hijo y sientes sinceramente con gratitud, la ley de la atracción dice que atraerás más cosas de ellas en tu vida. Funciona igual que cuando el metal es atraído por un imán, la gratitud es magnética, cuanta más gratitud sientes, más abundancia magnetizas, esta es la ley universal. Yo sé que habrás oído cosas como todo lo que haces vuelve a ti, lo que siembras cosechas y lo que das es lo que recibes. Bueno, todos estos refranes hacen referencia a la misma ley y también describen un principio del universo que descubrió el gran científico Isaac Newton. Entre los descubrimientos científicos de Newton se encuentran las leyes fundamentales del movimiento del universo, una de las cuales dice que a toda acción le corresponde siempre una reacción igual y contraria. Cuando aplicamos la idea de la gratitud a la ley de Newton, es como decir, cada acción de dar gracias provoca siempre una reacción contraria a recibir y lo que recibirás será siempre la misma cantidad de gratitud que has dado. Esto significa que la propia acción de la gratitud desencadena la reacción de recibir y cuanto más sincero y profundo sea tu agradecimiento, en otras palabras, cuanta más gratitud des, más recibirás. El hilo conductor de la gratitud Desde hace miles y miles de años, hasta remontarnos a los árboles de la humanidad, se ha predicado y practicado el poder de la gratitud y desde entonces se ha ido transmitiendo a través de los siglos, extendiéndose por continentes, impregnando civilizaciones y culturas. En todas las grandes religiones como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el budismo, el zihismo y el hinduismo, la gratitud tiene una importancia capital. Mahoma dijo que la gratitud por la abundancia que recibimos es la mejor garantía de que la abundancia proseguirá. Buda dijo que no tenemos razón alguna para ninguna otra cosa que no sea el agradecimiento y la felicidad. Lao Tse dijo que si te alegras por cómo son las cosas, el mundo entero te pertenecerá. Krishna dijo que él acepta con gozo todo lo que se le ofrezca. El rey David habló de dar las gracias al mundo entero por todo lo que existe entre los cielos y la tierra. Y Jesús decía gracias antes de realizar cada milagro. Desde los aborígenes australianos hasta los masáis y zulúes africanos, desde los nativos americanos navajo, shawí y cheroqui, hasta los tahitianos esquimales y maoríes, la práctica de la gratitud es el centro de la mayoría de las tradiciones indígenas. Cuando te levantes por la mañana, da las gracias por la luz matinal, por tu vida y por tu fuerza. Da gracias por tus alimentos y por la alegría de vivir. Si no ves razón para dar las gracias, el fallo está en ti. La historia está llena de personajes famosos que han practicado la gratitud, cuyos logros le sitúan entre los seres humanos más grandes que han existido. Por ejemplo, Gandhi, la madre Teresa, Martin Luther King, el Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Platón, Shakespeare, Esopo, Blake, Emerson, Lincoln, Newton, Einstein y muchos más. Los descubrimientos científicos de Albert Einstein cambiaron nuestra visión del universo y cuando se le preguntaban por sus grandes logros, solo hablaba de dar las gracias a los demás. Una de las mentes más brillantes de todos los tiempos daba las gracias a otras personas por más de 100 veces al día por el trabajo que habían realizado. ¿Es de extrañar que Albert Einstein realizara algunos de los descubrimientos científicos más grandes de la historia? Pues practicó la gratitud todos los días de su vida y en compensación recibió muchas formas de abundancia. Cuando a Isaac Newton le preguntaron cómo había realizado sus descubrimientos científicos, respondió que iba a hombros de gigantes. Isaac Newton, que recientemente ha sido declarado la persona que más ha contribuido a la ciencia y a la humanidad, también estaba agradecido a aquellos hombres y mujeres que le precedieron. Los científicos, filósofos, inventores, descubridores y profetas que practicaron la gratitud maduraron sus frutos y la mayoría eran conscientes de su poder inherente. Sin embargo, en la actualidad, el poder de la gratitud sigue siendo un gran desconocido para la mayoría de las personas, porque para experimentar la magia de la gratitud en tu vida, has de practicarla. Mi descubrimiento Mi historia es un perfecto ejemplo de cómo es la vida cuando una persona desconoce la gratitud y de lo que sucede cuando ésta pasa a formar parte de su vida. Si hace seis años me hubieran preguntado si era una persona agradecida, hubiera respondido sí, por supuesto que soy agradecido. Doy las gracias cuando me hacen un obsequio, cuando alguien me abre la puerta o cuando una persona hace algo por mí. Pero lo cierto es que no era una persona agradecida. No sabía lo que significaba realmente ser agradecido. Y decir de vez en cuando la palabra gracias no me convertía en una persona agradecida. Mi vida sin gratitud era todo un reto. Tenía deudas que aumentaban un poco cada mes. Trabajaba mucho, pero mi economía no mejoraba nunca. Al intentar ponerme al día con mis deudas y con mis obligaciones cada vez más numerosas, vivía en un constante estado de estrés subyacente. Mis relaciones oscilaban como un péndulo desde lo aceptable hasta lo desastroso, porque parecía que nunca tenía suficiente tiempo para cada persona. Aunque era lo que se consideraría una persona sana, al final del día me sentía agotado y siempre me pillaba los resfriados o las enfermedades propias de cada estación. Gozaba de momentos de felicidad cuando estaba con mis amistades o me iba de vacaciones, pero luego la realidad de tener que trabajar mucho para pagarme esos placeres me superaba. No vivía, sobrevivía. Día a día, sueldo a sueldo. Y en cuanto resolvía un problema aparecían otros nuevos. Hasta que un día sucedió algo que cambiaría mi vida por completo. Descubrí un secreto sobre la vida y a raíz de mi descubrimiento, una de las cosas que empecé a hacer fue practicar la gratitud todos los días. La consecuencia de esto fue que todo cambió en mi vida. Y cuanto más practicaba la gratitud, más milagrosos eran los resultados. Mi vida se volvió verdaderamente mágica. Por primera vez en mi vida no tenía deudas y poco después disponía de todo el dinero que necesitaba para hacer lo que quisiera. Mis problemas de relaciones personales, trabajo y salud desaparecieron. En vez de enfrentarme a los obstáculos de todos los días, mi vida se llenó de cosas buenas, una detrás de la otra. Mi salud y energía aumentaron de forma espectacular y me sentía mejor que cuando tenía 20 años. Mis relaciones empezaron a ser mucho más significativas y en tan solo unos meses disfruté de más buenos momentos con mi familia y amigos que los que había pasado en todos los años anteriores. Pero lo más importante de esto es que era más feliz de lo que jamás hubiera podido imaginar. Era absolutamente feliz, más feliz que nunca. La gratitud me cambió y toda mi vida cambió mágicamente. Incorpora la magia en tu vida. No importa quién seas, ni dónde estés, ni cuáles sean tus circunstancias actuales. La magia de la gratitud cambiará toda tu vida. He conocido a miles de personas que estaban en las peores situaciones posibles y que han cambiado completamente sus vidas practicando la gratitud. He visto milagros en la salud de personas que parecían desahuciadas. He visto matrimonios que se han salvado y relaciones rotas que se han transformado en relaciones maravillosas. He visto personas que estaban en la más absoluta pobreza y que ahora gozan de prosperidad. He visto personas deprimidas que ahora viven felices y se sienten realizadas. La gratitud puede transformar mágicamente tus relaciones para que sean felices y significativas, sea cual sea el estado en el que se encuentren ahora. La gratitud puede volverte milagrosamente más próspero para que tengas el dinero que necesitas para hacer lo que quieres hacer. Aumentará tu salud y te aportará un grado de felicidad que trascenderá todo lo que hayas sentido antes. La gratitud obrará su magia para acelerar tu carrera, incrementar tu éxito y proporcionarte el trabajo de tus sueños o lo que quiera que tú desees. De hecho, sea lo que sea que desees ser, hacer o tener, la gratitud es la forma de conseguirlo. El poder mágico de la gratitud convierte tu vida en oro. Cuando practiques la gratitud, comprenderás por qué ciertas cosas puede que te hayan ido mal en la vida y por qué puede que te falten ciertas otras. Cuando conviertas la gratitud en tu forma de vida, te despertarás cada mañana entusiasmado por estar vivo. Descubrirás que estás completamente enamorado de la vida. Todo te parecerá fácil. Te sentirás tan ligero como una pluma y serás más feliz que nunca. Aunque se te presenten dificultades, sabrás cómo superarlas y aprenderás de ella. Cada día será mágico. Cada día tendrá mucha más magia que cuando eras pequeño. ¿Es mágica tu vida? En este momento puedes saber cuánto has usado la gratitud en tu vida. Revisa todas las áreas principales de tu vida. Dinero, salud, felicidad, carrera, hogar y relaciones. Las áreas de tu vida que son maravillosas y donde hay abundancia son aquellas en las que has utilizado la gratitud. Por lo tanto, estás experimentando la magia. Todas las áreas en las que no experimentes abundancia y no sean maravillosas es por tu falta de gratitud. Es un hecho muy simple. Cuando no eres agradecido, no puedes recibir más a cambio. Has frenado la continuidad de la magia en tu vida. Cuando no eres agradecido, interrumpes el flujo de mejorar tu salud, mejorar tus relaciones, ser más feliz, tener más dinero y progresar en tu trabajo, carrera o negocio. Para recibir has de dar. Es la ley. La gratitud es dar gracias. Y sin ella te privas de la magia y de recibir todo lo que deseas en tu vida. Al fin de cuentas, lo que sucede con la gratitud es que cuando no somos agradecidos, estamos tomando. Estamos tomando las cosas de la vida como si no les diéramos valor. Cuando no valoramos las cosas, sin querer, nos estamos robando a nosotros mismos. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Así que si no damos valor a una cosa, el resultado será que nos será sustraído. Recuerda, a quien quiera que no tenga gratitud, incluso lo que tenga, le será arrebatado. No cabe duda de que has sido agradecido, en distintos momentos de tu vida. Pero para ver la magia y conseguir que provoque un cambio radical en tus circunstancias actuales, has de practicar la gratitud y convertirla en tu nueva forma de vida. La fórmula mágica. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro. Los mitos y las leyendas antiguas dicen que para traer magia, lo primero que hay que hacer es pronunciar la palabra mágica. Para producir magia con la gratitud, se hace del mismo modo. Primero has de decir la palabra mágica. ¿Y cuál es? Gracias. Faltan palabras para describir la importancia de la palabra gracias en tu vida. Para vivir con gratitud, para expresar la magia en tu vida, gracias se ha de convertir en la palabra que dices y que sientes deliberadamente más que ninguna otra cosa. Ha de convertirse en tu identidad. Gracias es el puente que te llevará desde el punto en el que te encuentras ahora hasta la vida de tus sueños. Ahora te enseñaré la fórmula mágica. Primero, piensa y repite deliberadamente la palabra mágica, o sea, gracias. Segundo, cuanta más intención pongas en pensar y decir la palabra mágica gracias, más gratitud sentirás. Tercero, cuanta más gratitud pongas en pensar y sentir, más abundancia recibirás. La gratitud es un sentimiento. De modo que la meta última para practicar la gratitud es sentirla deliberadamente tanto como puedas, porque es la fuerza de tu sentimiento lo que acelera la magia de la vida. La ley de Newton es un empate. Lo que das es lo que recibes en igual medida. Eso significa que si aumentas tu sentimiento de gratitud, los resultados en tu vida se expandirán para igualarse a tu sentimiento. Cuanto más sincero sea el sentimiento, más sincero será tu agradecimiento y más rápido cambiará tu vida. Cuando descubras que basta con un poco de práctica, lo fácil que es incorporar la gratitud a tu vida cotidiana y cuando veas por ti mismo los resultados mágicos, estoy seguro de que no desearás regresar a tu vida anterior. Si practicas un poco la gratitud, tu vida cambiará un poco. Si practicas mucho la gratitud cada día, tu vida cambiará de forma espectacular y de modos que jamás hubieras podido imaginar. Un libro mágico. Cuando expresemos nuestra gratitud, nunca debemos olvidar que el reconocimiento más grande no está en pronunciar las palabras, sino en vivirlas. En este libro hay 28 ejercicios mágicos que han sido específicamente diseñados para que aprendas a usar el poder mágico de la gratitud para revolucionar tu salud, dinero, trabajo y relaciones y hacer que hasta tus más pequeños deseos se hagan realidad. También aprenderás a practicar la gratitud para resolver los problemas y transformar cualquier situación negativa. La lectura de este conocimiento transformador te cautivará, pero sin practicar lo que lees, el conocimiento se te escapará de las manos y la oportunidad que has atraído de cambiar fácilmente tu vida, se habrás fumado. Para asegurarte de que no te va a pasar esto, has de practicar la gratitud durante 28 días. Así impregnarás tus células y tu subconsciente con la misma. Sólo así cambiará tu vida de manera permanente. Estos ejercicios están diseñados para ser completados en 28 días consecutivos. Esto te permite convertir la gratitud en un hábito y en una nueva forma de vida. Realizar un esfuerzo de concentración para practicar la gratitud durante días consecutivos te garantiza que se manifestará la magia en tu vida y muy pronto. Cada uno de los ejercicios mágicos encierra una gran riqueza de enseñanzas secretas que expandirán tu conocimiento de formas increíbles. En cada ejercicio entenderás mejor cómo funciona la vida y lo fácil que es conseguir la vida con la que has soñado. En los primeros dos ejercicios se utiliza el poder mágico de la gratitud por lo que tienes ahora y por lo que has recibido en el pasado. Porque, a menos que no sientas agradecimiento por lo que tienes y por lo que has recibido, la magia no funcionará y no recibirás más. Los primeros dos ejercicios pondrán en marcha inmediatamente la magia de la gratitud. Los 10 ejercicios siguientes emplean el poder mágico de la gratitud para tus deseos, sueños y todo lo que quieres conseguir. Mediante estos 10 ejercicios podrás conseguir que tus sueños se hagan realidad y verás que las circunstancias de tu vida cambian por arte de magia. Los últimos seis ejercicios te llevarán a un nivel totalmente nuevo, donde emanarás gratitud por cada una de las células de tu cuerpo y de tu mente. Aprenderás a usar el poder mágico de la gratitud para ayudar a otras personas a resolver problemas y a mejorar cualquier situación o circunstancia negativa que puedas encontrar en tu camino. No es necesario que modifiques tu calendario, porque cada uno de estos ejercicios ha sido específicamente creado para encajar en tu vida cotidiana, tanto en los días laborales como en los fines de semana, días festivos o vacaciones. La gratitud es portátil, la llevas contigo donde quiera que vayas y donde quiera que vayas se produce la magia. Si te saltas un día, es muy probable que pierdas el impulso de lo que has estado haciendo. Para garantizar que no va a disminuir la magia, si te saltas un día, retrocede tres días y repite de nuevo los ejercicios a partir de este punto. Algunos ejercicios están diseñados para la mañana, otros para realizarlos durante el día, por lo tanto comienza cada mañana leyendo el ejercicio de cada día. Algunos tendrás que leerlos la noche antes, porque empiezan cuando te despiertas, pero ya te avisaré cuando tengas que hacerlo. Puede que prefieras leer el ejercicio del día siguiente cada noche antes de dormirte para estar preparado. Si lo haces así, no te olvides de leerlo también por la mañana. Si no practicas los 28 ejercicios de forma consecutiva, también puedes usarlos de otras formas. Para elegir un ejercicio mágico que esté relacionado con algún tema importante en tu vida que desees cambiar o mejorar, puedes realizar este ejercicio tres días seguidos o cada día durante una semana. O puedes hacer un ejercicio mágico a la semana o dos ejercicios a la semana. La única diferencia será que tardarás más en ver los cambios en tu vida. Después de los 28 días. Cuando hayas completado los 28 ejercicios mágicos, puedes realizar ejercicios concretos, para aumentar la magia donde y cuando tengas una necesidad específica, como salud o dinero. O si deseas conseguir el trabajo de tus sueños, tener más éxito en tu trabajo o mejorar una relación. O para continuar practicando la gratitud, puedes abrir el libro por cualquier página al azar y el ejercicio que aparezca en ella será el que habrás atraído. Por lo tanto, será perfecto para ese día. Al final de estos 28 ejercicios mágicos, también hay recomendaciones de los ejercicios que puedes usar en combinación con otros para acelerar la magia en áreas específicas en tu vida. Ahora me imagino que estarás preguntándote esto. ¿Puedes excederte con la gratitud? Jamás. ¿Puede ser demasiado mágica tu vida? Casi nunca. Utiliza los ejercicios una y otra vez para que la gratitud impregne tu conciencia y se convierta en tu segunda naturaleza. Tras los 28 días, habrás reprogramado tu cerebro e implantado la gratitud en tu subconsciente, donde se convertirán lo primero que pienses en cualquier situación. La magia que experimentes será tu inspiración, porque cuando inspires la gratitud en tu día a día, todo será poco menos que espectacular. ¿Cuáles son tus sueños? Muchos de los ejercicios mágicos están diseñados para ayudarte a conseguir tus sueños. Por consiguiente, has de tener claro lo que realmente quieres. Siéntate delante de tu ordenador o toma papel y lápiz y haz una lista de lo que realmente deseas en cada área de tu vida. Piensa en todos los detalles de lo que quieres ser, hacer o tener en tu vida, en tus relaciones, carrera, economía, salud y en todas las áreas que sean importantes para ti. Puede ser todo lo específico y detallista que desees. Pero recuerda que tu trabajo consiste simplemente en hacer una lista de lo que deseas, no de cómo vas a conseguirlo. El cómo se hará por ti cuando la gratitud obre con su magia. Si quieres tener un trabajo mejor o el trabajo de tus sueños, piensa en todo lo que quieres que sea ese trabajo. Piensa en las cosas que son importantes para ti, como el tipo de ocupación que quieres desempeñar, cómo quieres sentirte en tu trabajo, el tipo de empresa para la que quieres trabajar, el tipo de personas con las que quieres trabajar, el número de horas que quieres trabajar, dónde quieres que se encuentre tu trabajo y el salario que deseas recibir. Aclara bien lo que quieres en tu trabajo pensándolo detenidamente y escribiendo todos sus detalles. Si quieres dinero para la educación de tus hijos, elabora los detalles de su educación. Contempla a qué escuela quieres que vayan, el coste de los estudios, los libros, la comida, la ropa y el transporte. Así sabrás exactamente cuánto dinero necesitas. Si quieres viajar, escribe los detalles de los países que quieres visitar, cuánto tiempo quieres viajar, qué es lo que quieres ver y hacer, dónde quieres estar y qué medios de transporte quieres utilizar. Si quieres una pareja perfecta, escribe todos los detalles de las características que quieres que tenga esa persona. Si quieres que mejore una relación, escribe las relaciones que quieres que mejoren y cómo te gustaría que fueran. Si quieres salud o mejor condición física, sé específico respecto a lo que quieres mejorar de tu salud o de tu cuerpo. Si deseas la casa de tus sueños, enumera cada detalle de cómo quieres que sea tu casa, habitación por habitación. Si hay cosas materiales específicas que desees, como un coche, ropa o electrodomésticos, escríbelos también. Si quieres conseguir algo como aprobar un examen, obtener un título, una meta deportiva, tener éxito como músico, médico, escritor, actor, científico, empresario o en cualquier otra cosa que desees alcanzar, escríbelo y sé lo más específico posible. Te insto a que encuentres el momento para tener siempre una lista de tus sueños durante toda tu vida. Escribe las cosas pequeñas, las cosas grandes o lo que deseas en este momento, en este mes o este año. Cuando se te ocurran más cosas, añádelas a la lista y a medida que vayas recibiendo cosas, tachalas de la lista. Una forma sencilla de hacer una lista de lo que deseas es dividirla en categorías como salud y cuerpo, carrera y trabajo, dinero, relaciones, deseos personales, cosas materiales y luego simplemente añade las cosas que deseas de cada categoría. Cuando tengas claro lo que quieres, podrás darle una dirección definida a la forma en que quieres que el poder mágico de la gratitud cambie tu vida y estarás preparado para empezar la aventura más apasionante y emocionante que hayas vivido jamás. La ley de la atracción EJERCICIOS FUNDAMENTALES PARA QUE ESTA LEY SEA EFECTIVA EN TU VIDA DÍA 1 ENUMERA TUS BENDICIONES Cuando empecé a enumerar mis bendiciones, toda mi vida cambió por completo. Habrás oído a la gente decir que enumere sus bendiciones y cuando piensas en las cosas por las que puedes estar agradecido, eso es justamente lo que estás haciendo. Pero de lo que quizá no te hayas dado cuenta es de que enumerar tus bendiciones es uno de los ejercicios más poderosos que puedes realizar y que cambiará mágicamente tu vida por completo. Cuando das gracias por las cosas que tienes, por pequeñas que sean, verás como aumentan al instante. Si estás agradecido por el dinero que posees, aunque sea poco, verás que este crece de forma mágica. Si estás agradecido por una relación, aunque no sea perfecta, verás que mejora milagrosamente. Si estás agradecido por el trabajo que tienes, aunque no sea el trabajo de tus sueños, las cosas empezarán a cambiar para que disfrutes más realizándolo y de pronto te surgirán todo tipo de oportunidades profesionales. La otra cara de la moneda es que cuando no enumeramos nuestras bendiciones, sin darnos cuenta podemos caer en la trampa de enumerar cosas negativas. Enumeramos cosas negativas cuando hablamos de las que no tenemos. Enumeramos cosas negativas cuando criticamos o encontramos defectos a otras personas. Cuando nos quejamos del tráfico, de hacer cola, de los retrasos, del gobierno, de no tener suficiente dinero o el tiempo. Cuando enumeramos cosas negativas, esas también aumentan. Pero además de eso, con cada cosa negativa que enumeramos, cancelamos las bendiciones que estaban en camino. Yo he probado ambas cosas, enumerar mis bendiciones y las cosas negativas. Y puedo asegurarte que enumerar tus bendiciones es la única forma de tener abundancia en tu vida. Como dice un sabio refrán, mejor es perder la cuenta enumerando tus bendiciones que perder tus bendiciones enumerando tus problemas. Cada día, apenas te despiertes o lo antes que puedas, enumera tus bendiciones. Puedes escribir una lista a mano en el ordenador, utilizar un libro o diario especial y guardar toda tu gratitud en el mismo sitio. Hoy vas a hacer una lista simple de 10 bendiciones en tu vida por la que estés agradecido. Cuando Einstein daba gracias, pensaba en por qué estaba agradecido. Cuando piensas en la razón por qué estás agradecido por una cosa, persona o situación en particular, sientes la gratitud con profundidad. Recuerda que la magia de la gratitud se produce conforme al grado de tu sentimiento. Así que, junto a cada tema de tu lista, escribe la razón de tu agradecimiento. Aquí te dejaré algunas ideas para que puedas escribir tu lista. Soy verdaderamente afortunado por tener, en este espacio, pones el qué, al siguiente, por qué y después pones la razón. Entonces, hagamos el ejercicio. Soy verdaderamente afortunado por tener una casa, porque puedo brindarle un hogar seguro a mis hijos. Ahora, hagamos otro ejercicio. Soy muy feliz y estoy muy agradecido porque tengo un excelente trabajo. Seguido a esto, pones por qué y siguiente, porque con este trabajo puedo brindarles el sustento y lo que necesiten a mis hijos. Cuando hayas terminado de hacer tu lista de las 10 bendiciones, reléelas una por una, ya sea mentalmente o en voz alta. Cuando llegues al final de cada bendición, di tres veces la palabra mágica. Gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Para ayudarte a sentir más gratitud, puedes estar agradecido al universo, a Dios, al espíritu, a la bondad, a la vida, a tu yo superior o a cualquier otro concepto que te resulte familiar. Cuando dirijas la gratitud hacia algo o alguien, la sentirás todavía más y tu gratitud tendrá aún más poder y creará incluso más magia. Esta es la razón por la que las culturas indígenas y antiguas eligieron símbolos como el sol para darle gratitud. Simplemente utilizaban símbolos físicos para representar la fuente universal de toda la bondad y al centrarse en ese símbolo sentían más gratitud. El ejercicio de enumerar tus bendiciones es tan sencillo y poderoso para cambiar tu vida que quiero que añadas 10 bendiciones más a tu lista cada día durante los 27 días siguientes. Puede que pienses que es difícil encontrar 10 cosas por las que puedes sentirte agradecido cada día, pero cuanto más pienses en ello, más cuenta te darás de cuántas razones hay para estar agradecido. Examina detenidamente tu vida. Yo sé que has recibido y sigues recibiendo mucho todos los días. Realmente hay muchísimo que agradecer. Puedes estar agradecido por tu casa, tu familia, tus amigos, tu trabajo y tus mascotas. Puedes estar agradecido por el sol, el agua que bebes, la comida que comes, el aire que respiras. Si te faltara alguno de ellos, no podrías vivir. Puedes estar agradecido por los árboles, los animales, los mares, las aves, las flores, las plantas, el cielo azul, la lluvia, las estrellas, la luna y nuestro hermoso planeta Tierra. Puedes dar gracias por tus sentidos, por tus ojos que ven, por tus oídos que oyen, por tu boca que saborea, por tu nariz que huele y por tu piel que te permite sentir. Puedes estar agradecido por tus piernas que te permiten caminar, por tus manos que te permiten hacer casi cualquier cosa, por tu voz que te permite expresarte y comunicarte con los demás. Puedes dar gracias por tu increíble sistema inmunitario que te mantiene sano y por todos tus órganos que mantienen tu cuerpo para que sigas con vida. ¿Y qué me dices de la majestuosidad de tu mente humana que ninguna tecnología informática del mundo puede duplicar? Aquí tienes una lista de temas que te recordarán las principales áreas en las que puedes buscar bendiciones por las que puedes dar gracias. También puedes añadir cualquier tema que desees según sea lo importante para ti en un momento dado. Temas de gratitud mágica, salud y cuerpo, trabajo y éxito, dinero, relaciones, pasiones, felicidad, amor, vida, naturaleza, planeta, tierra, aire, agua y el sol, bienes y servicios materiales y cualquier tema que elijas. Cada vez que enumeres sus bendiciones te sentirás mucho mejor y más feliz. Tu grado de bienestar te indicará cuánta gratitud has sentido. Cuanta más gratitud sientas, más feliz serás y más rápido cambiará tu vida. Unos días te sentirás feliz muy deprisa y otros puede que tardes un poco más. Pero mientras continúes enumerando tus bendiciones diariamente, irás observando que el cambio en tu estado de ánimo será cada vez mayor y verás cómo se multiplican por arte de magia tus bendiciones. Recordatorio mágico No te olvides de leer hoy en algún momento el ejercicio mágico de mañana, pues tendrás que hacer algo específico antes de comenzar el nuevo día. Ejercicio mágico número 1 Enumera tus bendiciones Primero, lo que harás al levantarte es una lista de 10 bendiciones en tu vida por la que estés agradecido. Segundo, escribe por qué estás agradecido por cada bendición. Tercero, relee la lista mentalmente o en voz alta. Cuando llegues al final de cada punto, di la palabra mágica. Gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Cuarto, repite los tres primeros pasos de este ejercicio mágico cada mañana durante los próximos 27 días. Quinto, lee hoy el ejercicio mágico de mañana. Día 2 La piedra mágica Reflexiona sobre tus bendiciones presentes, de las cuales posees muchas, no sobre tus penas pasadas, de las cuales todos tienen algunas. Cuando empiezas a trabajar con estos ejercicios, hace falta estar concentrado varios días seguidos para convertir la gratitud en un hábito. Todo lo que te recuerde ser agradecido, te está ayudando a que utilices la gratitud para convertir tu vida en oro. Y eso es justamente de lo que trata este ejercicio mágico. Lee Brower, en la película y el libro El secreto, presenta el ejercicio de la piedra de la gratitud y nos cuenta la historia de un padre que tenía un hijo que se estaba muriendo y que utilizó una piedra de la gratitud para dar gracias por la salud de su hijo. Y el chico experimentó una recuperación milagrosa. Desde entonces, la piedra de la gratitud ha demostrado ser un éxito para muchas personas de todo el mundo, que la han utilizado para conseguir dinero, salud y felicidad. Primero que todo, busca una piedra o una gema. Elige una de tamaño pequeño que te quepa en la palma de la mano y que te permita cerrar bien los dedos. Elige una piedra suave, sin bordes ásperos, que no sea demasiado pesada y que te resulte muy agradable tenerla a la mano. Puedes encontrar una piedra mágica en tu jardín si tienes uno, o a orillas de un río o un arroyo, o del mar o en un parque. Si no puedes ir a ninguno de estos lugares, pídesela a tus vecinos, familiares o amigos. Puede que incluso tengas una piedra preciosa o una gema que puedas usar como una piedra mágica. Cuando hayas encontrado tu piedra mágica, ponla al lado de tu cama, en un lugar donde siempre la veas al acostarte. Haz espacio si es necesario para que puedas ver fácilmente tu piedra mágica cuando te vayas a acostar. Si usas un despertador, ponla junto al despertador. Así que esta noche, justo antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica, póntela en la palma de la mano y cierra los dedos. Piensa detenidamente en todas las cosas buenas que te han sucedido durante el día y elige lo mejor que te ha pasado por lo que estás agradecido. Luego, di la palabra mágica, gracias por lo mejor que te ha pasado. Vuelve a poner la piedra mágica al lado de tu cama y ya está. Cada noche durante los 26 días siguientes, haz este mismo ejercicio de la piedra mágica. Antes de acostarte, revisa tu día y descubre lo mejor que te ha pasado. Mientras tienes la piedra mágica en tu mano, siente todo el agradecimiento que puedas por eso que te ha pasado y di gracias. Utilizar una piedra parece un acto muy simple, pero a través de este ejercicio verás que empiezan a suceder cosas mágicas en tu vida. Cuando busques lo mejor que te ha sucedido durante el día, buscarás entre las muchas cosas buenas que te han sucedido. Y en ese proceso de búsqueda y de decir cuál es la mejor, en realidad te estás pensando en las muchas razones por las que estás agradecido. También te aseguras de que todos los días te irás a dormir y te despertarás sintiendo un agradecimiento. Los ejercicios de enumerar tus bendiciones y de la piedra mágica te garantizan que empiezas y terminas los días en un estado de gratitud. De hecho, son tan poderosos que juntos pueden cambiar tu vida en tan solo unos meses. Pero este audio está pensado para cambiar tu vida verdaderamente deprisa a través de una abundancia de ejercicios mágicos. Como la gratitud es magnética y atrae más cosas por las cuales estar agradecido, la concentración de gratitud durante 28 días intensificará la fuerza magnética de la gratitud. Cuando posees una potente fuerza magnética de la gratitud, como por arte de magia, atraes automáticamente todo lo que deseas y necesitas. Recordatorio mágico No te olvides de leer hoy el ejercicio de mañana, pues tendrás que buscar algunas fotos antes de empezar. Ejercicio mágico número 2 La piedra mágica Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, busca una piedra mágica y ponla al lado de tu cama. Tercero, esta noche, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y piensa en lo mejor que te ha pasado hoy. Cuarto, di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha sucedido hoy. Quinto, repite el ejercicio de la piedra mágica cada noche durante los siguientes 26 días. Sexto, lee hoy el ejercicio mágico de mañana. El ejercicio mágico de mañana. El ejercicio mágico de mañana. Día 3 Relaciones mágicas Imagina que fueras la única persona sobre la Tierra, no desearías hacer nada. ¿Qué sentido tendría crear un cuadro si no fuera a verlo nadie? ¿Qué sentido tendría componer música si nadie más fuera a escucharla? ¿Qué sentido tendría inventar algo si nadie fuera a usarlo? No habría razón para ir de un lugar a otro, porque allá donde fueras pasaría lo mismo que en el lugar donde te encuentras. No habría nadie, no habría placer o felicidad en tu vida. Es el contacto y las experiencias con otras personas lo que da felicidad, sentido y razón de ser a tu vida. Por esta razón, tus relaciones son lo que más te afecta en tu vida. Para recibir la vida de tus sueños, es esencial que entiendas cómo te afectan tus relaciones en tu vida en estos momentos, y de qué forma son los canales más poderosos de gratitud para empezar a cambiar tu vida mágicamente. Ahora, la ciencia nos está confirmando la sabiduría de los grandes sabios del pasado a través de trabajos de investigación que demuestran que las personas que practican la gratitud tienen relaciones más cercanas, están más conectadas con la familia y las amistades, y los demás los ven con buenos ojos. Pero quizá la estadística más increíble que ha surgido de un trabajo de investigación es que por cada queja sobre otra persona, tanto de pensamiento como de palabra, ha de haber 10 bendiciones para que la relación florezca. Menos de 10 bendiciones por cada queja y la relación se deteriorará. Y si se trata de un matrimonio, lo más probable es que acabe en divorcio. La gratitud hace que florezcan las relaciones A medida que aumentes tu gratitud por cualquiera de tus relaciones, recibirás por arte de magia una abundancia de felicidad y de cosas buenas de esa relación. Y la gratitud por tus relaciones no cambia solo tus relaciones, también te cambia a ti. No importa cómo sea ahora tu carácter, la gratitud te dará más paciencia, comprensión, compasión y amabilidad. Hasta el punto que no te reconocerás. Los pequeños estados de irritabilidad que habías sentido antes y las quejas que tenías de tus relaciones desaparecerán. Porque cuando estés verdaderamente agradecido por tener una persona en tu vida, no habrá nada que querrás cambiar de ella. No la criticas, ni te quejas, ni la culpas, porque estás demasiado ocupado agradeciendo todas las cosas buenas sobre ella. De hecho, ni siquiera verás las cosas que antes te molestaban. Solo podemos decir que estamos vivos en esos momentos en que nuestros corazones son conscientes de nuestros tesoros. Las palabras son muy poderosas. Por lo tanto, cuando te quejas de otra persona, estás perjudicando tu vida. Es tu vida la que se resiente. Por la ley de la atracción, todo lo que piensas o dices de otra persona, lo atraes hacia ti. Esta es la razón por la que las más grandes mentes y los más grandes maestros del mundo nos han dicho que seamos agradecidos. Ellos sabían que para que más recibas en tu vida, para que tu vida mejore mágicamente, has de estar agradecido a los demás por ser como son. Ahora te hago una pregunta. Y si una persona llegada a ti te dijera te amo tal como eres, ¿cómo te sentirías? El ejercicio mágico de hoy es dar gracias a las personas tal como son. Aunque en estos momentos todas nuestras relaciones sean buenas, a través de este ejercicio mejorarán espectacularmente. Y con todo lo que descubras de cada persona que sea una razón para estar agradecido, tus relaciones se reforzarán, serán más satisfactorias y enriquecedoras de lo que jamás hubieras podido imaginar. Elige tres de tus relaciones más cercanas para manifestar gratitud. Puedes elegir a tu esposa, a tu hijo y a tu padre, o a tu novio o tu socio en el trabajo y a tu hermana. Puedes elegir a tu mejor amigo, a tu abuela y a tu tío. Puedes elegir tres relaciones que sean importantes para ti. Eso sí, siempre y cuando tengas una foto de cada persona. La fotografía puede ser solo de la persona o también puedes aparecer tú junto a ella. Cuando hayas elegido tres relaciones y fotografías, ya estarás listo para poner la magia en acción. Siéntate y piensa en las cosas buenas por las que estás más agradecido a cada una de esas personas. ¿Cuáles son las cosas que más amas de esa persona? ¿Cuáles son sus mejores cualidades? Puedes estar agradecido por su paciencia, capacidad para escuchar, talento, fuerza, buen juicio, sabiduría, risa, sentido del humor, ojos, sonrisa o buen corazón. Puedes estar agradecido por las cosas que te gusta hacer con esa persona. O puedes recordar un momento en que esa persona ha estado presente cuando más la has necesitado, se ha preocupado por ti o te ha apoyado. Después de pensar un rato sobre los motivos por los que estás agradecido a alguien, pon su foto delante de ti y con una libreta y un bolígrafo o en tu ordenador, elige las cinco cosas que más le agradeces. Empieza cada frase con la palabra mágica. Gracias. Dirígete a la persona por su nombre y luego escribe por lo que le estás agradecido. Ahora te dejaré un ejemplo. Primero escribimos gracias, seguido a esto su nombre y después por la razón. Ahora hagamos el ejercicio. Gracias John por hacerme reír siempre. Otro ejemplo sería Gracias, seguido a esto su nombre y después la razón. Por ejemplo, Gracias mamá por mantenerme mientras estudié en la universidad. Cuando termines tus listas de las tres personas, continúa con este ejercicio mágico colocando las fotos en un lugar donde puedas verlas a menudo. Hoy, siempre que mires las fotos, da gracias a esa persona diciendo la palabra mágica. Gracias y su nombre. Gracias mamá. Si tienes que desplazarte mucho, pon las fotos en tu bolsillo o en tu bolso y procura recordar mirarlas tres veces durante el día siguiendo el mismo procedimiento. Ahora ya sabes cómo usar el poder mágico de la gratitud para transformar tus relaciones en relaciones mágicas. Aunque este audio no lo exige, quizá te apetezca realizar este increíble ejercicio todos los días si es necesario para conseguir que todas sus relaciones sean extraordinarias. Puedes practicarlo con la misma relación las veces que sea necesario. Cuanto más agradecido estés por todo lo bueno de tus relaciones, más rápido cambiarán milagrosamente todas las relaciones en tu vida. EJERCICIO MÁGICO NÚMERO 3 RELACIONES MÁGICAS Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, elige 3 de tus relaciones más cercanas y escoge una foto de cada persona. Tercero, con la foto delante de ti, escribe en tu diario o en tu ordenador 5 razones por las que estás agradecido a cada una de esas personas. Cuarto, empieza cada frase con la palabra mágica. Gracias. Pon su nombre y la razón por la que le estás agradecido. Quinto, lleva siempre las 3 fotos durante el día de hoy o ponlas en un lugar donde puedas verlas a menudo. Mira las fotos al menos 3 veces, habla con la persona de cada foto y dale las gracias diciendo la palabra mágica. Gracias y su nombre. Gracias, mamá. Sexto, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Día 4 Salud mágica La salud es la mayor riqueza La salud es lo más valioso que tenemos en la vida. Sin embargo, más que con ninguna otra cosa, es fácil que consideremos que tener salud es normal. Para muchos, el único momento en que pensamos en nuestra salud es cuando la perdemos. Entonces, nos damos cuenta de que sin salud no tenemos nada. Hay un proverbio italiano sobre la salud que nos va como anillo al dedo a muchos de nosotros. El que goza de buena salud es rico, aunque no lo sepa. Aunque rara vez pensamos en nuestra salud cuando estamos bien, habrás experimentado lo ciertas que son estas palabras cuando has tenido algún mal menor, como un resfriado o una gripe, y has tenido que quedarte en la cama. Cuando no te encuentras bien, lo único que deseas es sentirte mejor y lo único que te importa es recuperar tu salud. La salud es un regalo de la vida. Es algo que recibes y que continúas recibiendo cada día. De todo lo que hagamos para estar sanos, hemos de estar agradecidos por nuestra salud para recibir más salud. Recuerda, a quienquiera que tenga gratitud por la salud, se le dará más y tendrá en abundancia. A quienquiera que no tenga gratitud por la salud, incluso lo que tenga le será arrebatado. Puede que conozcas personas que tenían un estilo de vida saludable y aún así han perdido su salud. Dar gracias por la salud que estás recibiendo es vital. Cuando estás agradecido por tu salud, no solo conservas tu salud actual, sino que, al mismo tiempo, pones en marcha la magia para aumentar el flujo de salud hacia ti. También empezarás a ver que la mejoría en tu salud se produce de inmediato. Los pequeños achaques, lunares, cicatrices o marcas empezarán a desaparecer mágicamente y observarás un notable aumento en tu energía, vitalidad y felicidad. Como aprenderás más adelante en un ejercicio, mediante la práctica diaria de la gratitud por tu salud, puedes mejorar tu vista, oído y todos tus sentidos, junto con cada una de las funciones de tu cuerpo. Todo ello sucederá por arte de magia. La gratitud es una vacuna, una antitoxina y un antiséptico. El grado en que sientas agradecimiento por tu salud será el grado justo en que éste mejorará mágicamente y el grado que no sientas agradecimiento por tu salud será justamente el grado en que ésta disminuirá. Vivir con una salud reducida significa que tu energía, vitalidad, sistema inmunitario, claridad de ideas y todas las demás funciones corporales y mentales están debilitadas. Estar agradecido por tu salud te garantiza seguir recibiendo más salud por la cual estar agradecido y al mismo tiempo elimina tu estrés y tensión corporal y mental. Las investigaciones científicas han demostrado que el estrés y la tensión son las causas de muchas enfermedades. los estudios también han revelado que las personas que practican la gratitud se curan más rápido y es más probable que vivan siete años más. Tu estado de salud actual te indica el agradecimiento que has sentido hasta ahora. Cada día te has de sentir increíblemente bien. Si te sientes pesado y la vida te supone un verdadero esfuerzo o si no te sientes más joven de la edad que tienes es porque tu salud ha disminuido. Una de las principales causas de esta pérdida de vitalidad es la falta de gratitud. Sin embargo, todo esto está a punto de cambiar porque vas a utilizar el poder mágico de la gratitud para la salud de tu cuerpo. Empieza el ejercicio de la salud mágica repitiendo detenidamente lo que mencione la salud de tu cuerpo. Después de repetir cada frase correspondiente a una parte concreta en tu cuerpo, cierra los ojos y repite mentalmente la frase sintiendo todo el agradecimiento que puedas por esa parte de tu cuerpo. Recuerda que cuando piensas en por qué estás agradecido te ayudará a sentir la gratitud con mayor profundidad y cuanto más profundo lo sientas antes notarás y verás los extraordinarios resultados en tu cuerpo. Ahora piensa en tus piernas y tus pies son el principal medio de transporte en tu vida. Piensa en todas las cosas para las que usas tus piernas como mantener el equilibrio, ponerte de pie, sentarte, hacer ejercicio, bailar, subir escaleras, conducir un coche y lo más importante el milagro de andar. Tus piernas y pies te permiten caminar por tu casa, ir al baño, ir a la cocina para beber algo y caminar hasta tu coche. Tus piernas y tus pies te permiten andar por las tiendas, por las calles, por los aeropuertos y las playas. La capacidad de caminar nos da la libertad para disfrutar de la vida. Así que di gracias por mis piernas y por mis pies y siéntelo de verdad. Ahora piensa en tus brazos y tus manos. ¿Y en cuántas cosas puedes agarrar y sostener en un día? Tus manos son la principal herramienta de tu vida y las estás usando sin parar todo el día. Tus manos te permiten escribir, comer, utilizar el teléfono o el ordenador, lucharte, vestirte, ir al baño, agarrar cosas y sostenerlas y hacerlo todo por ti mismo. Si no pudieras utilizar tus manos, serías una persona dependiente de que los demás te hicieran las cosas. Así que di gracias por mis brazos, mis manos y mis dedos. Ahora piensa en tus increíbles sentidos. Tu sentido del gusto te da mucho placer varias veces al día, cuando comes y cuando bebes. Cuando pierdes el sentido del gusto durante un resfriado, la dicha de comer y de beber desaparece al no poder saborear la comida o la bebida. Así que di gracias por mi increíble sentido del gusto. Ahora piensa en el sentido del olfato. Tu sentido del olfato te permite experimentar las deliciosas fragancias de la vida. Flores, perfumes, sábanas limpias, la cena cuando se está cocinando, el fuego de la chimenea en una noche de invierno, el aire de un día de verano, la hierba recién cortada, el olor a tierra después de la lluvia. Así que di gracias por mi maravilloso sentido del olfato. Si carecieras del sentido del tacto, no distinguirías del calor y el frío, lo blando de lo afilado, lo suave de lo áspero. Nunca podrías palpar los objetos o expresar físicamente el amor o recibirlo. Tu sentido del tacto te permite tocar a tus seres queridos cuando les das un abrazo tranquilizador y sentir el tacto de la mano entre los seres humanos es una de las cosas más valiosas de la vida. Así que di gracias por mi valioso sentido del tacto. Ahora piensa en el milagro de tus ojos. Ellos te permiten ver los rostros de tus seres queridos y amigos leer libros periódicos y correos electrónicos ver la televisión contemplar la belleza de la naturaleza y lo más importante ver tu paso por la vida. Véndate los ojos tan solo una hora intenta hacer lo que haces normalmente y apreciarás tus ojos así que di gracias por mis ojos que me permiten verlo todo. Piensa en tus oídos que te permiten oír tu propia voz y la de otras personas para poder conversar. Sin los oídos y tu sentido del oído no podrías hablar por teléfono escuchar música la radio o ir hablar a tus seres queridos o escuchar algún sonido del mundo que te rodea. Así que di gracias por mi sentido del oído. Utilizar cualquiera de tus sentidos sería imposible sin tu cerebro que procesa más de un millón de mensajes por segundo a través de todos los sentidos. En realidad es tu cerebro el que permite sentir y experimentar la vida y no hay ninguna tecnología informática en el mundo que pueda duplicarlo. Así que di gracias por mi cerebro y mi hermosa mente. Piensa en los billones de células que trabajan incansablemente 24 horas 7 días a la semana para tu salud tu cuerpo y tu vida. Así que di gracias células piensa en tus órganos vitales que están filtrando limpiando y renovándolo todo constantemente en tu cuerpo y piensa en que hacen todo su trabajo automáticamente sin que tan siquiera tengas que pensar en ello. Así que di gracias órganos por trabajar tan perfectamente. Pero aún hay más. El más milagroso de todos los sentidos sistemas funciones o cualquier otro órgano de tu cuerpo. Este es el corazón. El corazón dirige la vida de todos los otros órganos porque es el corazón el que hace que la vida siga fluyendo en todos los sistemas corporales. Así que di gracias por mi corazón fuerte y sano. Luego toma una hoja o una ficha y escribe en ella en letras grandes y negrita el don de la salud me mantiene con vida. Hoy lleva contigo esa ficha y ponla en un lugar donde puedas verla a menudo. Si trabajas en un despacho ponla delante de ti. Si eres conductor ponla en un lugar en tu coche o camión donde puedas verla con frecuencia. Si estás en la casa la mayor parte del tiempo ponla donde te lavas las manos o cerca del teléfono. Elige un lugar donde sepas que verás muchas veces lo que has escrito. Hoy al menos en cuatro momentos distintos cuando veas las palabras léelas muy despacio palabra por palabra y siente todo el agradecimiento que puedas por el regalo de tu salud. Estar agradecido por la salud es esencial para conservar tu salud pero también para garantizar que seguirá mejorando con más energía y entusiasmo por la vida. Si la gratitud se usara conjuntamente con los tratamientos médicos convencionales veríamos una revolución en el ámbito de la salud e índices de recuperación y milagros como nunca los habríamos visto antes. Ejercicio mágico número 4 Salud mágica Primero repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1 enumera tus bendiciones haz una lista de 10 bendiciones escribe porque estás agradecido relee tu lista y al final de cada bendición di gracias 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 y siente tanto agradecimiento por esa bendición como te sea posible. Segundo escribe en una hoja o en una ficha estas palabras el don de la salud me mantiene con vida Tercero pon la hoja con tus palabras escritas en un lugar donde hoy puedas verla con frecuencia Cuarto lee las palabras muy despacio al menos cuatro veces y siente todo el agradecimiento que puedas por el precioso don de la salud Quinto antes de irte a dormir toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día Día 5 Dinero Mágico La gratitud es riqueza la queja es pobreza Si falta dinero en tu vida es preciso que entiendas que estar preocupado sentir envidia celos decepción desánimo incertidumbre o miedo respecto al dinero nunca te aportará más dinero porque esos sentimientos proceden de la falta de gratitud que sientes hacia el dinero que tienes Quejarse por la falta de dinero discutir por dinero sentirse frustrado por el dinero criticar lo que cuesta algo o hacer que otra persona se sienta mal por el dinero no son actos de gratitud y si haces esto tu situación económica nunca mejorará en tu vida sino que empeorará no importa cuál sea tu situación actual el simple hecho de pensar que no tienes bastante dinero es ser desagradecido por el dinero que tienes has de eliminar de tu mente tu situación económica actual y estar agradecido por el dinero que tienes así el dinero podrá aumentar como por arte de magia en tu vida recuerda esto a quien quiera que tenga gratitud por el dinero se le dará más y tendrá en abundancia a quien quiera que no tenga gratitud por el dinero incluso lo que tenga le será arrebatado estar agradecido por el dinero cuando tienes poco es un reto para todo el mundo pero cuando entiendas que no va a cambiar nada hasta que sientas agradecimiento sentirás inspiración para estarlo el tema del dinero puede ser engañoso para muchas personas especialmente cuando no tienen suficiente por eso hay dos pasos en el ejercicio del dinero mágico es importante que leas todo el ejercicio del dinero mágico al comenzar el día porque continuarás haciéndolo el resto del día ahora siéntate y dedica unos minutos a recordar tu infancia antes de que tuvieras algo de dinero o mucho cada vez que recuerdes algún momento en que alguien te pagó algo di y siente la palabra mágica gracias de todo corazón para cada una de las veces iniciemos con el ejercicio tuviste siempre algo que comer tuviste una casa donde vivir recibiste educación durante muchos años ¿cómo ibas a la escuela cada día? ¿tenías libros de texto comías en el colegio y tenías todo lo que necesitabas para la escuela? ¿cuando eras pequeño ibas de vacaciones? ¿cuáles fueron los regalos de cumpleaños que más te gustaron cuando eras pequeño? ¿tenías bicicleta juguetes o una mascota? ¿tenías ropa a pesar de que crecías tan deprisa que cambiabas enseguida de talla? ¿ibas al cine practicabas deporte aprendías a tocar algún instrumento o tenías algún hobby? ¿te llevaban al médico y tomabas medicamentos cuando no te encontrabas bien? ¿ibas al dentista? ¿tenías cosas básicas que usabas todos los días como cepillo de dientes dentrífico jabón y champú? ¿ibas en coche? ¿veías la televisión llamabas por teléfono tenías luz electricidad y agua? todas estas cosas cuestan dinero y las recibías todas y gratis mientras viajas por los recuerdos de tu infancia y de tu juventud te darás cuenta de cuántas cosas has recibido que equivalen al dinero ganado con esfuerzo da gracias por cada caso y recuerdo porque cuando sientas una gratitud sincera por el dinero que has recibido en el pasado tu dinero crecerá mágicamente en el futuro esto te lo garantiza la ley universal para continuar con el dinero mágico toma un billete de un dólar o de cinco euros o cualquier billete de baja denominación y escribe en un post que engancharás al billete gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida hoy lleva contigo el billete mágico en tu cartera monedero bolsillo al menos una vez por la mañana y otra por la tarde o todas las veces que quieras sácalo y ten en tus manos el billete mágico lee las palabras que has escrito y siente verdadero agradecimiento por la abundancia de dinero de la que has disfrutado a lo largo de tu vida cuanto más sincero seas y más lo sientas antes verás el cambio milagroso en las circunstancias relacionadas con tu dinero eso sí nunca sabrás de antemano cómo va a crecer tu dinero pero es probable que veas cómo cambian muchas circunstancias para que puedas tener más dinero puede que encuentres dinero que no sabías que tenías que recibas un dinero en efectivo o un cheque que no esperabas que te hagan descuentos devoluciones tengas menos gastos o recibas todo tipo de objetos materiales que te habrían costado dinero después de hoy pon tu billete mágico en un lugar donde sigas viéndolo cada día para que recuerdes estar agradecido por la abundancia de dinero que se te ha dado no olvides nunca que cuantas más veces mires tu billete mágico y sientas gratitud por el dinero que se te ha dado más dinero generarás la abundancia de gratitud por el dinero equivale a la abundancia de dinero si te encuentras en una situación donde estés a punto de quejarte de algo que tenga que ver con el dinero tanto si es a través de tus palabras como de tus pensamientos pregúntate algo ¿estoy dispuesto a pagar el precio de esta queja? porque esa queja retrasará o incluso detendrá el flujo del dinero a partir de este día hazte la promesa de que siempre que recibas dinero tanto si es el que procede de tu salario como un reintegro o un descuento o algo que cada una de estas circunstancias significa que has recibido dinero y cada ocasión te da la oportunidad de utilizar el poder mágico de la gratitud para incrementar y multiplicar todavía más tu dinero mediante el agradecimiento por el dinero que acabas de recibir ejercicio mágico número 5 primero repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1 enumera tus bendiciones haz una lista de 10 bendiciones escribe por qué estás agradecido relee tu lista y al final de cada bendición di gracias 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 y siente agradecimiento por cada bendición segundo siéntate y dedica unos minutos a recordar tu infancia y todas las cosas que recibiste que te las dieron sin que tuvieras que pagar nada tercero por cada recuerdo que tengas de recibir algo sin tener que pagar nada di y siente la palabra mágica gracias de todo corazón cuarto toma un billete de dólar o de 5 euros o algún otro billete pequeño y escribe en letras grandes y en negrita en un post que engancharás al billete gracias por todo el dinero que me han dado a lo largo de la vida quinto hoy lleva contigo tu billete mágico y al menos una vez por la mañana y otra por la tarde o todas las veces que quieras sácalo y tenlo en las manos lee las palabras que has escrito y siente verdadero agradecimiento por la abundancia de dinero que has recibido sexto a partir de hoy pon tu billete mágico en un lugar donde puedas verlo todos los días para recordarte que sigas estando agradecido por la abundancia de dinero que has recibido en tu vida séptimo esta noche antes de irte a dormir sostén tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica gracias por lo mejor que te haya pasado durante el día y ¡Gracias! Así trabaja la magia. Toma cualquier actividad, cualquier arte, cualquier disciplina o cualquier habilidad. Tómala y llévala al límite. Llévala más allá de lo que ha ido nunca. Exprímela al máximo. Entonces la introducirás en el reino de la magia. ¿Cómo es posible que una persona que ha nacido en la más absoluta pobreza, que empiece de la nada y tenga muy poca cultura, se convierta en presidente o en una celebridad? ¿O construya un imperio y se convierta en una de las personas más ricas del mundo? ¿Y cómo es posible que de dos personas que empiezan al mismo tiempo sus trayectorias, una de ellas tenga cada vez más éxito, mientras que la otra se mate a trabajar y apenas triunfe por más de que lo intente? El vínculo que falta es la gratitud, porque según la ley de la atracción, has de estar agradecido por lo que tienes para atraer el éxito. Sin gratitud, es imposible tener éxito permanentemente. Para tener éxito o conseguir cosas buenas en tu empleo o tu trabajo, como oportunidades, promociones, dinero, ideas brillantes, inspiraciones y reconocimiento, es esencial estar agradecido por tu empleo o trabajo. Cuanta más gratitud sientas, más motivos tendrás para estar agradecido. Y ahora ya debes empezar a comprender que para incrementar cualquier cosa en la vida, has de estar agradecido por lo que ya tienes. A quien quiera que tenga gratitud por su trabajo, se le dará más y tendrá en abundancia. A quien quiera que no tenga gratitud por su trabajo, incluso lo que tenga le será arrebatado. Cuando estás agradecido por tu trabajo, automáticamente rendirás más en él. Y cuando rindes más en tu trabajo, aumenta el dinero y el éxito que se te devuelve. Si no estás agradecido por tu trabajo, automáticamente rendirás menos. Cuando rindes menos, haces que disminuya lo que regresa a ti. Y como resultado, nunca serás feliz en tu trabajo y nunca darás más de lo que estás obligado a dar. Y tu empleo o trabajo se estancará y al final se deteriorará, lo que podría significar perderlo. Recuerda, a los que no muestran gratitud, incluso lo que tienen les será arrebatado. La cantidad de gratitud que das es justamente proporcional a la cantidad que recibes a cambio. Tú controlas la cantidad que recibes, mediante la cantidad de gratitud que das. Si eres el dueño de un negocio, el valor de tu negocio aumentará o disminuirá según tu gratitud. Cuanto más agradecimiento sientas por tu negocio, por tus clientes y por tus empleados, más crecerá y aumentará tu negocio. Cuando los empresarios dejan de estar agradecidos y sustituyen la gratitud por la preocupación, su negocio experimenta un descenso en espiral. Si eres padre o madre y te dedicas a cuidar de tus hijos y de tu hogar, busca todo aquello por lo que puedes estar agradecido en este momento de tu vida. Normalmente es una oportunidad única en la vida y cuando puedas estar agradecido por este momento, atraerás más apoyo, más ayuda, más momentos bonitos y más felicidad a la experiencia. Deberías amar tu trabajo, sea cual sea, y entusiasmarte por ir a trabajar, y no debes conformarte con menos. Si no sientes eso por tu actual trabajo, o si no es el trabajo de tus sueños, la forma de recibir ese trabajo de tus sueños es primero sentir agradecimiento por el trabajo que tienes. Hoy, imagina que tienes un jefe invisible, cuya función es registrar tus pensamientos y sentimientos sobre tu trabajo. Imagina que tu jefe te va a seguir donde quiera que vayas hoy, con un bolígrafo en la mano y una libreta de notas. Cada vez que veas algo en tu trabajo por lo que puedas estar agradecido, tu jefe lo notará. Así que, tu misión es descubrir tantas cosas como te sea posible para estar agradecido, a fin de que al final del día, tu jefe tenga una lista larga de toda tu gratitud. Cuanto más larga sea tu lista, más magia podrá generar tu jefe invisible para tu dinero, éxito laboral, oportunidades, satisfacción y realización personal. Piensa en todo aquello por lo que puedes estar agradecido en tu trabajo. Para empezar, piensa en el hecho de que tienes un trabajo. Piensa en cuántas personas están sin empleo, que darían lo que fuera por tener un trabajo. Piensa en los equipos para ahorrar tiempo que utilizas, como el teléfono, la impresora, internet y el ordenador. Piensa en todas las personas que trabajan contigo y en la amistad que mantienes con ellas. Piensa en las personas que facilitan tu trabajo, como recepcionistas, ayudantes, porteros y recaderos. Piensa en lo bien que te sientes cuando cobras tu salario y en los aspectos favoritos de tu trabajo que te gusta realizar. Haz que tu jefe invisible tome nota cada vez que descubres algo por lo cual estar agradecido. Diciendo, estoy muy agradecido por y siguiente a esto, dices la razón. Un ejemplo, estoy muy agradecido por este sueldo que tengo. Estoy muy agradecido por el cargo que tengo en mi trabajo. Cuanto más pueda ver tu jefe que sientes agradecido, antes empezará a hacer que actúe la magia en tu trabajo y se creará más magia. Puede que un día seas capaz de generar tanta gratitud por tu trabajo que veas que tus circunstancias mejorarán al instante. Las grandes oportunidades no suceden por casualidad. Son simplemente el poder mágico de la gratitud en acción. Si este ejercicio de Así trabaja la magia coincide con un fin de semana o cuando no estás trabajando, pasa al ejercicio o ejercicios del día siguiente y retoma este ejercicio el día en que vuelvas a trabajar. Ejercicio mágico número 6. Así trabaja la magia. Primero, repite los pasos del 1 al 3 del ejercicio mágico número 1. Enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, hoy cuando estés trabajando, imagina que tienes un jefe invisible que está a tu lado tomando notas cada vez que encuentras una razón para estar agradecido. Hoy, tu trabajo será ver todas las razones por las que puedes estar agradecido. Tercero, haz que tu jefe anote cada razón que encuentras para estar agradecido, diciendo, Estoy muy agradecido por, siguiente a esto tu razón. Un ejemplo, estoy muy agradecido por el cargo que tengo en mi trabajo. Cuarto, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Día 7. La superación mágica de la negatividad. Una persona agradecida es agradecida bajo cualquier circunstancia. Tanto si se trata de una relación con dificultades como de apuros económicos, falta de salud o problemas en el trabajo, Las situaciones negativas surgen por la falta de agradecimiento durante un periodo prolongado. Si no sentimos agradecimiento por cada una de las cosas que hay en nuestra vida, sin querer estamos dando todas esas cosas por sentado. Les estamos restando valor. Dar las cosas por sentado es una de las principales causas de la negatividad, porque cuando damos las cosas por sentado, no estamos dando gracias a cambio. E impedimos que la magia se manifieste en nuestra vida. Del mismo modo que dar las gracias a otros siempre nos conducirá a que haya más magia en nuestra vida, dar las cosas por sentado siempre nos conducirá al declive de nuestra vida. ¿Estás agradecido por tu salud cuando es buena? ¿O solo estás pendiente de tu salud cuando te duele el cuerpo o te pones enfermo? ¿Estás agradecido por tu trabajo todos los días? ¿O solo lo valoras cuando oyes que van a haber recortes? ¿Estás agradecido por tu paga o salario cada vez que lo recibes? ¿O das tu paga o salario por sentado? ¿Estás agradecido por tus seres queridos cuando todo va bien? ¿O solo hablas a los demás de tus seres queridos cuando hay problemas? ¿Estás agradecido cuando tu coche funciona sin problemas? ¿O solo piensas en él cuando se estropea? ¿Estás agradecido por cada día que estás vivo? ¿O no le das importancia? Dar las cosas por sentado, no darles importancia, genera quejas, pensamientos y palabras negativas. Por eso, cuando te quejas, la ley de la atracción hace que atraigas a tu vida más motivos para quejarte. Si te quejas del tiempo, del tráfico, de tu jefe, de tu pareja, de tu familia, de un amigo, de un extraño, de hacer cola, de las facturas, de la economía, del precio de algo o del servicio de una compañía, no estás siendo agradecido. Y con cada queja, estás alejando de ti la vida de tus sueños. Ahora entiendes que quejarse que los pensamientos y las palabras negativas y dar las cosas por sentadas, interrumpe la llegada de las cosas buenas en tu vida. Ahora entiendes que cuando algo va muy mal, es porque sin darte cuenta, no has sido lo bastante agradecido. Es imposible ser negativo cuando eres agradecido. Es imposible criticar y culpabilizar cuando eres agradecido. Es imposible sentirte triste o tener sentimientos negativos cuando eres agradecido. Y lo mejor de todo, es que si actualmente existe alguna situación negativa en tu vida, no te llevará mucho tiempo transformarla con gratitud. Las situaciones negativas desaparecerán como una bocanada de humo, como por arte de magia. Primero, por difícil que parezca, has de buscar razones por la cual estar agradecido en cada situación negativa. No importa lo mal que estén las cosas, siempre puedes encontrar alguna razón para estar agradecido, especialmente cuando sabes que la gratitud transformará de forma mágica todas las circunstancias negativas. Walt Disney, que conocía la magia de la vida, nos demostró cómo hacerlo en su película Poliana. Disney, en su película de 1960, Poliana, presenta el juego de la alegría, que tuvo un profundo efecto en mí cuando era pequeño. En mi infancia y la adolescencia, jugué al juego de la alegría que salía en la película. Para jugar al juego de la alegría, has de buscar todas las razones posibles para estar contento, especialmente en una situación negativa. Encontrar motivos para estar contento, o razones para estar agradecido en una situación negativa, hace que aparezcan las soluciones. Walt Disney demostró el poder mágico de la gratitud en Poliana. Y miles de años antes, Buda demostró la forma de utilizar el mismo poder mágico cuando dijo, Levantémonos y demos gracias, porque si hoy no hemos aprendido mucho, al menos habremos aprendido un poco. Y si no hemos aprendido un poco, al menos no hemos enfermado. Y si no hemos enfermado, al menos no hemos muerto. Por lo tanto, demos gracias. Que las palabras de Buda sean tu inspiración. Y hoy, elige un problema o situación negativa en tu vida que más desees resolver y busca 10 razones por las cuales estar agradecido. Sé que empezar este ejercicio puede ser todo un reto, pero Buda te está enseñando la forma de hacerlo. Escribe una lista con 10 razones en tu diario de la gratitud. Por ejemplo, tu problema puede ser que no tengas trabajo y que a pesar de todos tus esfuerzos, todavía sé sin empleo. Para darle la vuelta mágicamente a esta situación, deberás concentrarte en practicar la gratitud en cada situación. Aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes decir. Estoy muy agradecido por tener más tiempo para estar con mi familia durante esta etapa. Estoy agradecido porque mi vida es mucho más ordenada gracias al tiempo libre que he tenido. Estoy muy agradecido por haber tenido trabajo la mayor parte de mi vida y por la experiencia que tengo. Estoy verdaderamente agradecido de que esta sea la primera vez que estoy sin trabajo. Estoy agradecido porque haya puestos de trabajo y porque cada día surjan puestos nuevos. Estoy agradecido por todo lo que he aprendido al solicitar trabajo e ir a entrevistas. Estoy agradecido porque estoy sano y puedo trabajar. Estoy agradecido por los ánimos y apoyo que he recibido de mi familia. Estoy agradecido por el descanso que he tenido porque lo necesitaba. Estoy agradecido porque al perder mi trabajo, me he dado cuenta de lo que significa para mí tener un trabajo. Nunca me había dado cuenta hasta ahora. Como resultado de la gratitud, la persona desempleada atraerá diversas circunstancias y su situación actual cambiará mágicamente. El poder de la gratitud es superior a cualquier situación negativa. Y esa situación negativa debe cambiar de infinidad de formas. Lo único que has de hacer es practicar la gratitud y observar cómo se produce la magia. Veamos otro ejemplo, el de un hijo con una relación difícil con su padre. El hijo siente que haga lo que haga nunca parecerá lo suficiente para su padre. Pues, iniciemos. Estoy agradecido de que la mayoría de las relaciones de mi vida sean realmente buenas. Le estoy agradecido a mi padre por haber trabajado tanto para que yo pudiera tener la educación que él no tuvo. Le estoy agradecido a mi padre por mantener a nuestra familia durante mi infancia, porque entonces yo no tenía ni idea de cuánto esfuerzo y dinero se necesitaba para sacar adelante una familia. Estoy agradecido a mi padre por llevarme al básquetbol todos los sábados cuando yo era pequeño. Estoy agradecido a mi padre por no ser tan duro conmigo ahora como lo fue en el pasado. Estoy agradecido a mi padre por preocuparse tanto por mí, porque no sería duro si yo no le importara tanto. Estoy agradecido porque a través de mi relación con mi padre he aprendido a tener más compasión y a ser más comprensivo con mis hijos. Estoy agradecido con mi padre por enseñarme lo importante que es animar a los hijos para que crezcan felices y seguros de sí mismo. Estoy muy agradecido cuando me río con mi padre. Algunas personas nunca han podido hacerlo porque nunca han tenido un padre. Otras personas lo perdieron y nunca podrán volver a reírse con su padre. Estoy verdaderamente agradecido por tener un padre, porque entre los momentos difíciles ha habido buenos momentos y todavía habrá más buenos momentos con mi padre. El resultado de los sentimientos sinceros de gratitud del hijo por su padre es que su relación cambiará para mejor. El hijo cambiará su forma de pensar y sus sentimientos respecto a su padre, lo cual inmediatamente cambia lo que trae de su padre. Aunque el hijo se sentía agradecido mentalmente en un plano energético y cuántico, la gratitud del hijo tendrá un efecto mágico en la relación de su padre. Siempre que mantenga su gratitud por la ley de la atracción, el hijo recibirá circunstancias mucho mejores con su padre y su relación empezará a mejorar inmediatamente. Recuerda que puedes saber cómo está actuando tu gratitud por el modo en que te sientes. Te has de sentir mucho mejor respecto a la situación después de practicar la gratitud. La primera prueba del poder mágico de la gratitud es que se elevan tus sentimientos. Por lo tanto, te sientes mucho mejor, sabes que la situación va a mejorar y que aparecerán las soluciones. La respuesta a cualquier situación negativa que desees resolver es dirigir la gratitud que has concentrado hacia la misma hasta que te sientas mejor interiormente. Luego verás la magia obrando sus milagros en el mundo exterior. Al hacer tu lista, asegúrate de que citas cada una de las 10 cosas por las que estás agradecido del siguiente modo. Estoy muy agradecido por, siguiente a esto la razón, o estoy verdaderamente agradecido por, y siguiente a esto tu razón. Y terminas la frase con la razón por la que estás agradecido. También puedes usar el poder mágico de la gratitud al estilo de Walt Disney. Estoy muy contento de, y siguiente a esto tu razón, cuando hayas citado las 10 cosas por las que estás agradecido, termina el ejercicio de la superación mágica de la negatividad, escribiendo, «¡Gracias, gracias, gracias, gracias por la solución perfecta!» Y solo por hoy, intenta pasar un día sin decir nada negativo. Puede ser todo un reto, pero observa si puedes hacerlo durante un día. Existe una razón importante para hacerlo, y es que la mayoría no nos damos cuenta de cuán negativamente nos expresamos, pero te harás una idea después de observar lo que dices durante todo un día. Recuerda que la negatividad y las quejas traen más de lo mismo, y si eres consciente de lo que estás diciendo, puedes pararte y decidir si deseas las consecuencias de lo que estás a punto de decir. Aquí tienes un salvavidas mágico que puedes usar cuando te des cuenta de que estás pensando o diciendo algo negativo, «Para inmediatamente y di, pero he de decir que estoy verdaderamente agradecido por…» Y siguiente a esto tu razón. Termina el resto de la frase con algo como «cualquier razón, cualquier cosa, por lo que estés agradecido». Lleva contigo este salvavidas y sujétate fuerte a él siempre que lo necesites. Y si en el futuro aparece algún problema o situación de menor importancia, recuerda pagar esto con la gratitud antes de que vuelva a encenderse. Al mismo tiempo, encenderás la magia de tu vida. Ejercicio mágico número 7. La superación mágica de la negatividad. Primero, enumera tus bendiciones, haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relee tu lista y al final con cada bendición, di «gracias, gracias, gracias» y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, elige un problema o situación negativa de tu vida que te urja a resolver. Tercero, escribe 10 cosas por las que estés agradecido en esta situación negativa. Cuarto, al final de tu lista, escribe «gracias, gracias, gracias» por la solución perfecta. Quinto, y solo por hoy, intenta pasar un día sin decir nada negativo. Si te das cuenta de que estás pensando o diciendo algo negativo, utiliza el salvavidas. Párate inmediatamente y di «pero he de decir que estoy verdaderamente agradecido por y siguiente a esto tu razón». Sexto, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Día 8 El ingrediente mágico Un corazón agradecido disfruta de un festín constante. Dar gracias por la comida antes de comer es una tradición milenaria que se remonta a los antiguos egipcios. Con el ritmo acelerado de estos tiempos, dedicar unos momentos a dar gracias por una comida se ha ido dejando más de lado. Pero utilizar el simple acto de comer y beber como una oportunidad para estar agradecido, aumentará de manera exponencial la magia de tu vida. Si piensas en algún momento en que hayas tenido mucha hambre, recordarás que no podías pensar o funcionar con normalidad, que te sentías débil. Puede que hasta empezaras a temblar, que tu mente se volviera confusa y que tuvieras un bajón emocional. Todo esto puede suceder por estar tan solo unas pocas horas sin comer. Necesitamos comida para vivir, pensar y sentirnos bien. Por lo tanto, hay muchas razones para dar gracias por la comida. Para sentir todavía más gratitud por la comida, piensa en un momento en todas las personas que han contribuido para que puedas tener tu comida. Para que comas fruta y verdura fresca, los agricultores han tenido que plantar, cuidar la fruta y las verduras, regándolas constantemente, protegiéndolas durante muchos meses hasta que estén listas para la cosecha. Luego están los recolectores, empaquetadores, distribuidores y transportistas que conducen largas distancias día y noche. Todos ellos trabajan juntos en perfecta armonía para garantizar que las frutas y verduras lleguen frescas hacia ti y estén a tu disposición todo el año. Piensa en los ganaderos, pescadores, productores de lácteos, cultivadores de café y té y en todas las compañías de alimentos envasados que trabajan incansablemente para producir la comida con la que nos alimentamos. La producción mundial de alimentos es una imponente orquestación que tiene lugar todos los días. Y parece increíble que todo eso funcione cuando piensas en la cantidad de personas que participan en el suministro mundial de alimentos y bebidas en todas las tiendas, restaurantes, restaurantes, supermercados, cafés, aviones, escuelas, hospitales y todos los hogares del planeta. La comida es un regalo, es un regalo de la naturaleza, porque si la naturaleza no nos proporcionara la tierra, los nutrientes y el agua para cultivar los alimentos, no tendríamos nada que comer. Sin agua no habría comida, vegetación, animales o vida humana. Utilizamos el agua para cocinar, cultivar los alimentos, conservar nuestros jardines, hacer funcionar nuestros cuartos de baño, mantener todos los vehículos que se mueven, mantener hospitales, refinerías, minas, fábricas, para facilitar el transporte, construir nuestras carreteras, fabricar nuestra ropa y todos los productos de consumo y electrodomésticos del planeta. Para fabricar plástico, vidrio y metal, para producir medicamentos que salvarán nuestras vidas y para construir nuestros hogares y todo tipo de edificios. Y el agua mantiene con vida a nuestro cuerpo. Agua, 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 gloriosa agua. ¿Dónde estaríamos sin comida y agua? Sencillamente no estaríamos aquí, ni tampoco ningún miembro de nuestra familia o amistades, no tendríamos este día ni ninguna mañana. Pero aquí estamos todos juntos en este hermoso planeta, viviendo la vida con sus retos y grandes alegrías, gracias a los regalos de la naturaleza de comida y agua. Decir la sencilla palabra mágica a gracias, antes de comer o beber cualquier cosa, es un acto de reconocimiento y gratitud por el milagro de la comida y el agua. Lo más increíble es que cuando das las gracias por la comida y el agua, no solo afecta tu vida, tu gratitud también repercute en el suministro mundial. Si hubiera suficientes personas que sintieran agradecimiento por la comida y por el agua, eso ayudaría a las personas que se están muriendo de hambre y que pasan tantas dificultades. Por la ley de la atracción y la ley de la acción y reacción de Newton, la acción de la gratitud masiva ha de producir una reacción masiva idéntica. Lo que cambiaría las circunstancias de escasez de alimentos y agua para todos los habitantes del planeta. Además, tu gratitud por la comida y el agua hará que siga la magia en tu vida y tejerá su glorioso hilo de oro a través de todo lo que aprecias y de todo lo que deseas y de todo aquello con lo que sueñas. Antiguamente, la gente creía que cuando bendecía su comida y agua con la gratitud, la gratitud purificaba todo lo que bendecía. Y cuando vemos las teorías y descubrimientos de la física cuántica en los últimos tiempos, como el efecto observador, es muy probable que los antiguos tuvieran razón. El efecto observador en la física cuántica se refiere a los cambios que tienen lugar durante el proceso de observación de cualquier cosa. ¿Has pensado que si concentras tu gratitud en la comida y la bebida, puedes cambiar su estructura energética y purificarla de tal modo que todo lo que consumes tenga el efecto del bienestar corporal máximo? Una de las formas de experimentar la magia de la gratitud al instante con la comida y la bebida es saborear realmente lo que comes y lo que bebes. Cuando saboreas tu comida o bebida, la estás valorando o estás siendo agradecido. Haz un experimento la próxima vez que estés comiendo o bebiendo algo. Cuando des un bocado, te concentras en el sabor de los alimentos en tu boca o en el sabor del líquido antes de tragártelo. Descubrirás que cuando te concentras en la comida o en la bebida en tu boca y las saboreas, los sabores parecen explotar. Y cuando no te concentras, los sabores se debilitan de manera espectacular. Es tu energía de la concentración y de la gratitud lo que realza el sabor al instante. Hoy, antes de comer o beber cualquier cosa, tanto si estás a punto de tomar la comida principal como una fruta o un tentepié, o cuando vayas a beber algo, aunque sea agua, detente un momento a observar lo que estás a punto de comer o beber, y mentalmente o en voz alta, di la palabra mágica. Gracias. Y si puedes, da un solo bocado saboreándolo. Esto no solo aumentará tu placer, sino que te ayudará a sentir más gratitud. También puedes probar algo que hago yo, que me ayuda a sentir todavía más gratitud. Cuando digo la palabra mágica, paso mis dedos sobre mi comida o bebida como si le estuviera echando polvos mágicos. E imagino que esos polvos mágicos purifican al instante todo lo que tocan. Hacer esto me ha ayudado a sentir realmente que la gratitud es el ingrediente mágico. Y así, quiero añadirlo a todo lo que como y bebo. Si te resulta más eficaz, puedes imaginar que tienes un salero de polvos mágicos en la mano, y que echas polvos mágicos por toda la comida antes de comértela, y en todo lo que bebes. Si en algún momento del día te olvidas de repetir la palabra mágica gracias, antes de comer o beber, en cuanto lo recuerdes, cierra los ojos. Vuelve al momento en que te olvidaste. Visualízate mentalmente durante uno o dos segundos antes de comer o beber, y di la palabra mágica. Si te has olvidado de dar gracias por la comida y la bebida varias veces al día, repite este ejercicio mañana. No puedes perder ni un solo día sin forjar tu gratitud. Tus sueños dependen de ello. Dar gracias por las cosas simples de la vida, como la comida y el agua, es una de las formas más profundas de expresar la gratitud. Y cuando puedas sentir ese grado de gratitud, verás cómo se produce la magia. Ejercicio mágico número 8 El ingrediente mágico Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista, y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, hoy antes de comer o beber cualquier cosa, mira un momento lo que vas a comer o beber. Y dime mentalmente o en voz alta la palabra mágica. Gracias. Si quieres, puedes espolvorear tu comida o bebida con los polvos mágicos. Tercero, hoy antes de dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 9 El imán del dinero Solo con gratitud, la vida se enriquece. La gratitud es riqueza y quejarse es pobreza. Esta es la regla de oro de tu vida, tanto si se trata de tu salud como de tu trabajo, relaciones o dinero. Cuanto más agradecimiento sientas por el dinero que tienes, aunque no sea mucho, más riquezas recibirás. Y cuanto más te quejes por el dinero, más pobre serás. El ejercicio mágico de hoy convierte una de las principales razones por las que la gente se queja del dinero en un acto de gratitud. Por lo tanto, tiene doble poder para cambiar las circunstancias de tu dinero. Sustituirás una queja que te empobrece por gratitud, que te aportará riquezas mágicamente. La mayoría de las personas no son conscientes de que se quejan del dinero, pero si les falta dinero en su vida, se están quejando sin darse cuenta. Las quejas tienen lugar tanto a través de los pensamientos como de las palabras, y la mayoría de las personas no son conscientes de la cantidad de pensamientos que hay en su cabeza. Cualquier pensamiento, palabra negativo, de quejas, celos o preocupación acerca del dinero, está literalmente creando pobreza. Y por supuesto, las mayores quejas vienen cuando hemos de pagar dinero. Si no tienes suficiente dinero, pagar tus facturas puede ser una de las cosas más difíciles. Puede parecer que hay más facturas que dinero para pagarlas, pero si te quejas de tus facturas, lo que en realidad estás haciendo es quejarte acerca del dinero, y quejarte te mantiene en la pobreza. Si no tienes suficiente dinero, lo último que harías normalmente es dar las gracias por tus facturas, pero de hecho, eso es justamente lo que has de hacer para recibir más dinero en tu vida. Para que haya riqueza en tu vida, has de dar las gracias por todo lo que tenga que ver con el dinero. Y si te duele pagar tus facturas, no eres agradecido. Has de hacer justo lo contrario, que es estar agradecido por los bienes y servicios que has recibido de esas personas que te han enviado tu factura. Es algo muy sencillo, pero que tendrá una gran repercusión sobre tu dinero en tu vida. Literalmente, te convertirás en un imán para el dinero. Piensa en cuánto te has beneficiado del servicio o bienes que la justifican. Si es el pago de un alquiler o de una hipoteca, da gracias por tener un hogar y por estar viviendo en él. Ahora te hago una pregunta. ¿Y si la única forma de vivir en una casa fuera ahorrar dinero y pagarla en efectivo, o si no hubiera empresas de crédito o casas de alquiler? La mayoría viviríamos en la calle. Así que da gracias por las empresas de crédito o a tu arrendador, porque han facilitado que vivas en una casa o en un piso. Si pagas la factura del gas o de la luz, piensa en la calefacción o refrigeración que recibes, en las duchas de agua caliente y en todos los electrodomésticos que has podido utilizar gracias a este servicio. Si estás pagando la factura del teléfono o de internet, imagina lo difícil que sería la vida si tuvieras que realizar grandes desplazamientos para poder hablar individualmente con cada una de las personas con las que te comunicas. Piensa en cuántas veces has podido llamar a tus familiares y amigos, enviar y recibir correos electrónicos, o acceder a información al instante a través de internet gracias a tu servidor. Todos esos grandes servicios están al alcance de tu mano. Da gracias por ellos y da gracias de que las compañías confíen en ti, proporcionándote este servicio antes de que hayas pagado. Desde que descubrí el magnífico poder de la gratitud, escribo las palabras mágicas. Gracias pagado en cada factura que pago y nunca dejo ninguna pendiente. Al principio, cuando no tenía dinero para pagar una factura, también usaba el poder mágico de la gratitud, pero entonces escribía la factura gracias por el dinero. Entonces, cuando tenía dinero para pagarla, añadía gracias pagado. Hoy vas a hacer lo mismo. Toma cualquier factura que todavía no hayas pagado y utiliza el poder mágico de la gratitud, escribiendo encima de la misma, gracias por el dinero. Y siente la gratitud por tener el dinero para pagar la factura, tanto si lo tienes como si no. Si recibes y pagas la mayoría de tus facturas por internet, cuando recibas una factura electrónica, reenvíatela y en el asunto escribe en mayúscula y negrita gracias por el dinero. Luego busca 10 facturas que hayas pagado y escribe delante de cada una de ellas las palabras mágicas. Gracias pagado. Cuando escribas en cada factura pagada, siente gratitud con la máxima intensidad posible por haber tenido el dinero para pagar la factura. Cuanta más gratitud sientas por las facturas que has pagado, más dinero atraerás mágicamente hacia ti. A partir de hoy, puedes practicar esto regularmente cada vez que pagues algo. Piensa en un momento en el servicio que has recibido que se indica en la factura y escribe las palabras mágicas, gracias y pagado. Y si no tienes el dinero para pagar una factura, utiliza el poder mágico de la gratitud y escribe, gracias por el dinero. Y siéntete como si estuvieras dando las gracias porque tienes el dinero para pagar la factura. Sentir gratitud por el dinero que has pagado te garantiza que recibirás más. La gratitud es como un hilo de oro magnético inmantado a tu dinero. Así que cuando pagas algo, ese dinero siempre regresa a ti, a veces en igual medida, a veces multiplicado por 10, a veces multiplicado por 100. La abundancia que recibes no depende tanto de cuánto dinero das, sino de cuánta gratitud das. Podrías sentir tanta gratitud cuando pagas una factura de 50 euros o la moneda que sea, que podrías recibir cientos de euros. Ejercicio mágico número 9. El imán del dinero. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, toma una factura pendiente. Utiliza el poder mágico de la gratitud y escribe encima de la misma, gracias por el dinero. Siente agradecimiento por tener dinero para pagar la factura, tanto si lo tienes como si no. Tercero, luego coge 10 facturas que hayas pagado y escribe en cada una de ellas las palabras mágicas. Gracias y pagado. Siente verdadero agradecimiento por haber tenido dinero para pagarlas. Cuarto, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Día 10 Polvos mágicos para todos Ningún deber es más apremiante que el agradecimiento. Las antiguas enseñanzas espirituales dicen que lo que damos a otra persona de todo corazón vuelve a nosotros multiplicado por 100. Por lo tanto, estar agradecido y decir gracias a otra persona por cualquier cosa que recibas de ella no es solo apremiante, sino vital para mejorar tu vida. La gratitud es una energía poderosa y a quienquiera que dirijas la energía de la gratitud la recibirá. Si imaginas la energía de la gratitud como si fueran unos polvos mágicos brillantes, cuando expresas tu gratitud hacia otra persona por algo que has recibido de ella, literalmente le estás lanzando polvos mágicos. La poderosa energía positiva de los polvos mágicos alcanza y afecta a todas las personas hacia quienes van dirigidos. Casi todos estamos en contacto con muchas personas a lo largo del día, ya sea por teléfono, por correo electrónico o personalmente, en el trabajo, en tiendas, restaurantes, ascensores, autobuses o trenes. Y en muchos casos, las personas con las que estamos en contacto merecen nuestra gratitud porque estamos recibiendo algo de ellas. Piensa en las personas con las que te relacionas en un día típico que te proporcionan algún tipo de servicio, como las que trabajan en tiendas o restaurantes, conductores de autobús o taxistas, personas dedicadas a la atención al cliente, personal de limpieza o tus compañeros de trabajo. Las personas que trabajan en el área de servicios se están entregando para servirte y tú estás recibiendo su servicio. Si no les dices gracias por su servicio, no estás siendo agradecido y estarás impidiendo que lleguen cosas buenas a tu vida. Piensa en el personal de mantenimiento que se ocupa del buen funcionamiento de la red de transportes y en el personal de mantenimiento de servicios como la luz, el agua, el gas y la red diaria. Piensa en las personas que se dedican a limpiar nuestro mundo, que limpian las calles, los aseos públicos, los trenes, los autobuses, aviones, hospitales, restaurantes, supermercados y edificios de oficinas. No puedes decirles gracias personalmente a todas, pero puedes lanzarles polvos mágicos diciendo gracias la próxima vez que pases al lado de una de ellas y puedes sentir agradecimiento la próxima vez que te sientes en tu despacho impecable o que camines por una acera limpia o por un suelo pulido. Cuando estés en un café o restaurante, lanza polvos mágicos sobre todas las personas que te atienden diciendo gracias. Cuando limpien la mesa, te den la carta, tomen nota, te sirvan agua, te sirvan la comida que has pedido, recuerda decir gracias todas las veces que sean posibles. Si estás en la caja de una tienda o supermercado, lanza polvos mágicos sobre la persona que te está atendiendo o que te está poniendo la compra en las bolsas y dile gracias. Si viajas en avión, lanza polvos mágicos y di gracias al personal de facturación, al personal de seguridad, a la persona que revisa tu tarjeta de embarque, al personal de cabina que te da la bienvenida a bordo. Durante el vuelo, dile gracias al personal de cabina cada vez que te ofrezca algún servicio, servir comidas o bebidas o sacarte la bandeja o la basura es un servicio. La aerolínea te da las gracias por haberla elegido, el capitán te da las gracias, igual que la tripulación, haz tú lo mismo y dale las gracias cuando abandones el aparato. Cada vez que despegues y aterrices en el destino, di gracias, porque el hecho de volar es un verdadero milagro. Siente agradecimiento por todas aquellas personas que te ayudan en tu trabajo, administrativos, recepcionistas, encargados de la cafetería, personal de limpieza, personal de atención al cliente o cualquiera de tus compañeros de trabajo. Rocíales a todos polvos mágicos diciendo gracias. Todos ellos te están ofreciendo un servicio y se merecen tu constante gratitud. Todos trabajan mucho para atender a las personas. Al elegir un trabajo de atención al público y servir al público, implica relacionarse con todo tipo de personas que se encuentran en diferentes estados de ánimo, incluidas las desagradecidas. La próxima vez que alguien te atienda, recuerda que la persona que te está sirviendo es una hija o un hijo muy apreciado por sus padres, un hermano o una hermana, una madre o un padre de familia con hijos y una pareja o un amigo muy querido para alguien y merece tu amabilidad y tu paciencia. ¿Alguna vez puedes que te encuentres con una persona que se dedica a atender el público y que se comporta con grosería o que no te brinda la atención que tú crees que te mereces? Ser agradecido en estas situaciones es un reto mayor porque tu gratitud no puede depender de la conducta de otra persona. Elige ser agradecido de todos modos. Elige la magia en tu vida, pase lo que pase. Quizá te sirva de ayuda tener en cuenta que no sabes qué situación esté atravesando esa persona en el momento en que tropiezas con ella. Puede que no se encuentre bien, que esté sufriendo la pérdida de un ser querido, que esté experimentando el final de su matrimonio o que esté desesperada y que esté atravesando un momento crítico en su vida. Tu gratitud y tu amabilidad pueden ser lo más mágico que le suceda ese día. Si das las gracias a alguien por teléfono o por su ayuda, no te limites a decir gracias. Por el contrario, di la razón por la que estás agradecido. Por ejemplo, gracias por tu ayuda. Gracias por tomarte tantas molestias por mí. Gracias por la dedicación de tu tiempo. Gracias por resolverme la situación. Te estoy muy agradecido. Alucinarás con la respuesta de la otra persona cuando hagas esto tan sencillo, porque sentirá tu sinceridad. Cuando des las gracias a alguien en persona, mírale la cara. Si no lo miras a los ojos, ni sentirá tu gratitud, ni le llegará los polvos mágicos. Habrás perdido una oportunidad de ayudar a esa persona y de cambiar tu propia vida si le dices gracias al aire o dices gracias mirando al suelo o dices gracias cuando estás hablando por el móvil, porque no estarás siendo verdaderamente sincero cuando lo hagas. Hace un par de años, estaban unos almacenes comprando un regalo para mi hermana. La dependienta que me atendió me escuchó cuando le expliqué lo que estaba buscando y se puso a buscar el regalo perfecto como si fuera para su hermana. Cuando la dependienta me estaba entregando la bolsa que contenía el regalo perfecto, dedicadamente envuelto, recibí una llamada. Al salir de los almacenes, de pronto me invadió una desagradable sensación. Enseguida volví donde se encontraba la dependienta y no solo le di las gracias, sino que le dije todas las razones por las que estaba agradecido y todo lo que valoraba lo que había hecho por mí. Le lancé polvos mágicos de la gratitud, sus ojos se llenaron de lágrimas y su rostro se iluminó con la sonrisa más grande que hayas visto jamás. Toda acción tiene siempre una reacción idéntica. Si cuando dices gracias lo sientes realmente, la otra persona también lo sentirá. Y no solo habrás conseguido que la otra persona se sienta realmente bien, sino que tu gratitud te llenará de una felicidad indescriptible. Ese día salí de los almacenes con una felicidad que no se puede expresar en palabras. No utilizo solo los polvos mágicos para las personas que me atienden. Utilizo los polvos mágicos de la gratitud en todo tipo de situaciones. Cuando me despido de mi hija antes de que se vaya a su casa en coche, siento gratitud porque ha llegado sana y salva a mi casa. Y muevo mis dedos en el aire imaginando que lanzo polvos mágicos sobre ella y sobre su coche. A veces echo polvos mágicos sobre mi ordenador antes de empezar algún proyecto nuevo. O echo polvos mágicos delante de mí cuando entro en alguna tienda a buscar algo en concreto que necesito. Mi hija utiliza los polvos mágicos cuando conduce y si ve a otro conductor que parece estresado y va muy deprisa, echa polvos mágicos para que se sienta mejor y no le pase nada. Hoy, llévate los polvos mágicos de la gratitud para las personas que trabajan atendiendo al público. Y aprovecha cualquier oportunidad para lanzarle los polvos mágicos a todos en el momento en que dices gracias. Da las gracias al menos a 10 personas que hoy te hayan ofrecido un servicio directo. No importa si no tienes la oportunidad de hacerlo personalmente. Puedes reconocer mentalmente a las personas de cuyo servicio te has beneficiado. Los polvos mágicos también les llegarán. Por ejemplo, di para ti. Estoy muy agradecido a las personas que trabajan limpiando de madrugada para que las calles estén limpias de basura todos los días. Nunca me había dado cuenta de lo agradecido que estoy por este servicio, que se realiza puntualmente y a diario. Gracias. Asegúrate de que llevas la cuenta de las personas que te han atendido y a las que estás agradecido, para saber cuándo has dado las gracias a 10 personas diferentes por sus servicios y has echado polvos mágicos sobre ellos. Si imaginas una lluvia de polvos mágicos sobre las personas cuando les das gracias, tendrás una imagen de lo que realmente sucede en el plano invisible con el poder de la gratitud. Esta imagen mental te ayudará a crecer y a saber que los polvos mágicos de la gratitud realmente llegan a las personas y que estarán a su alcance para ayudarlas a mejorar sus vidas. Y cada vez que lances polvos mágicos sobre otra persona, estos también regresarán a tu vida. Si hoy estás solo en casa, siéntate, toma un bolígrafo y tu diario y recuerda mentalmente los momentos en que las personas que te han atendido han ido más allá de sus obligaciones por ti. Puede que haya sido alguien que te ha atendido por teléfono o algún comercial por ti. Quizá has recibido un gran servicio de tu cartera o cartera, del personal de recogida de basuras o de las empresas de reciclaje o de los dependientes y dependientas de los almacenes de tu zona. Escribe una lista de 10 casos en que te hayan ayudado personas que trabajan de cara al público. Envíales polvos mágicos y dile gracias a cada una de ellas. Ejercicio mágico número 10. Polvos mágicos para todos. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, hoy, lanza polvos mágicos sobre 10 personas que realicen algún servicio del cual te beneficies. Dale las gracias directamente o bien, mentalmente reconociendo su labor y dando las gracias. Agradece el servicio que realizan. Tercero, hoy antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias, por lo mejor que te ha pasado durante el día. Cuarto, lee hoy el ejercicio de mañana, porque el ejercicio del día 11 empieza cuando te despiertes. Día 11 Una mañana mágica. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar y amar. La forma más fácil y sencilla de garantizar que el día que tienes por delante estará lleno de magia es llenar tu mañana con gratitud. Cuando incorpores la gratitud en tu rutina matinal, sentirás y verás sus beneficios mágicos a lo largo del día. Cada mañana está llenar tu día. Cada mañana está llena de oportunidades para dar gracias, y eso no te retrasa ni te exige tiempo extra, porque lo puedes hacer con naturalidad mientras vas realizando todas tus actividades. Llenar tu mañana de gratitud tiene un beneficio añadido, porque tus rutinas matinales son los momentos en que más puedes perjudicarte sin darte cuenta con pensamientos negativos. No hay lugar para pensamientos negativos perjudiciales cuando tu mente está concentrada en buscar razones para estar agradecido. Después de este ejercicio, empezarás la jornada mucho más feliz y seguro de que el día que tienes por delante será estupendo, y entonces verás la magia produciéndose ante tus propios ojos. Hoy, cuando te despiertes al nuevo día, antes de moverte, antes de hacer nada, di la palabra mágica, gracias. Di gracias por el hecho de estar vivo, y de que se te haya concedido un día más de vida. Tu vida es un regalo, cada día es un regalo, y cuando piensas bien en ello, es inconcebible que nos levantemos por la mañana sin dar gracias por otro día más. Si piensas que un día más no tiene nada en particular, prueba entonces perderte uno. No importa lo dormido que estés, ni que haya sonado el despertador para ir a trabajar, ni que te hayas pasado el fin de semana durmiendo, en cuanto te despiertes, di la palabra mágica. Gracias por otro día más en tu vida. Di gracias por la buena noche de sueño que has recibido. ¿Tienes la suerte de haber dormido en una cama con sábanas y almohada? Di gracias. ¿En cuanto pongas los pies en el suelo? Di gracias. ¿Tienes un cuarto de baño? Di gracias. ¿Puedes abrir el grifo y tener agua fría y caliente al momento cada mañana? Pues di gracias. Piensa en todas las personas que cavan zanjas e instalan tuberías por todo el país, por toda la ciudad, por todas las calles, hasta llegar a tu casa para que puedas abrir el grifo y tener una maravillosa agua limpia y caliente. Gracias. Cuando cojas el cepillo de dientes y el dentrífico, di gracias. Sin ellos, el inicio del día no sería tan agradable. Gracias por las toallas, por el jabón, el espejo y todo lo que utilizas en el cuarto de baño, que te ayuda a sentirte fresco, despierto y listo para empezar el día. Cuando te vistes, piensa en lo afortunado que eres de tener ropa para elegir qué ponerte. Piensa en cuántas personas han trabajado para hacer todas las prendas de vestir que te pones y llevas en un día. Es probable que la ropa que te pones en un día proceda de muchos países del planeta. Gracias a todos. Haz que hoy sea el mejor día posible practicando la concentración en la gratitud e incorporando la magia en tu rutina matinal. Desde el momento en que abres los ojos hasta que te pones los zapatos o terminas de arreglarte, di mentalmente la palabra mágica. Gracias por todo lo que toques y uses. No importa si lo primero que haces no es ducharte o vestirte, también puedes usar este ejercicio de una mañana mágica como guía y ponerlo práctica, hagas lo que hagas cada mañana. Si lo primero que haces al levantarte es desayunar, di la palabra mágica. Gracias por todo lo que toques y uses para preparar el desayuno. Da gracias por tu café de la mañana, té, zumo de frutas o desayuno. Todos estos ingredientes hacen que tus mañanas sean maravillosas y te dan energía para el resto del día. Da gracias por los utensilios de cocina que usas para preparar el desayuno, la nevera, el microondas, el horno, la tostadora, la cafetera o la tetera para hervir agua. Cada día sin excepción, digo GRA en cuanto pongo un pie en el suelo y cuando pongo el segundo añado SIAS. Así cuando ambos pies están en el suelo por primera vez en el día, ya dicho GRACIAS. Cuando voy al cuarto de baño, digo mentalmente la palabra mágica. GRACIAS, acompañando cada paso que doy. Luego sigo repitiendo mentalmente. GRACIAS, cada vez que toco uso algo de mi cuarto de baño. Cuando ya estoy vestido y arreglado para empezar el día, estoy tan contento que podría saltar de felicidad. Y cuando me siento tan feliz, sé que ha funcionado mi gratitud y tengo garantizado que va a ser un día mágico. En el transcurso del día, siento realmente que tengo el poder mágico dentro de mí porque me sucede una cosa buena tras otra. Y cada vez que me sucede algo bueno, estoy más agradecido, lo que acelera la magia, de manera que me sucedan más cosas. ¿Sabes esos días en que todo parece irte bien? Bueno, pues así es después de practicar una mañana mágica, pero multiplicado. EJERCICIO MÁGICO NÚMERO 11 UNA MAÑANA MÁGICA Primero, cuando te despiertes antes de hacer nada, di la palabra mágica. GRACIAS Segundo, desde que abres los ojos hasta que terminas de arreglarte, di mentalmente la palabra mágica. GRACIAS por todo lo que tocas y usas. Tercero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones, escribe por qué estás agradecido, relee tu lista y al final de cada bendición, di GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Cuarto, hoy antes de dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. GRACIAS por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 12 Personas mágicas que han sido importantes para ti. Todos hemos recibido ayuda, apoyo o guía de otras personas en ocasiones concretas de nuestra vida en la que lo hemos necesitado mucho. A veces, otra persona altera el curso de nuestra vida, infundiéndonos ánimo o guiándonos, o simplemente por el hecho de estar presente en el momento adecuado. Y luego, la vida sigue, y tendemos a olvidar esos momentos en que alguien ha dejado una huella o ha cambiado nuestra vida. A veces, no nos damos cuenta de cuánto ha influido una persona en nosotros hasta que ha pasado mucho tiempo. Recordamos nuestra vida y descubrimos que ha habido alguien que ha sido esencial para cambiar mágicamente para bien el rumbo de nuestra vida. Puede que se tratara de un profesor o entrenador, un tío o una tía, un hermano o una hermana, abuelo o abuela, o cualquier otro miembro de la familia. Puede que fuera un doctor o doctora, enfermera o enfermero, nuestro amigo o amiga. Puede que fuera la persona que te presentó a tu pareja actual o que te introdujo en alguna actividad en particular que luego se convertiría en una de tus mayores pasiones. Quizás se trate de alguien que ni siquiera conocías y que apareció puntualmente en tu vida para realizar un acto de bondad al azar que te llegó al corazón. Mi abuela me transmitió mi pasión por los libros, por cocinar y por el campo. Al compartir su afición por esas cosas conmigo, todo ello influyó en mí y cambió el rumbo de mi vida. Cocinar se convirtió en una de mis pasiones durante más de 20 años. Mi pasión por los libros ha terminado conduciéndome a ser escritora. Y mi pasión por el campo ha influido en los lugares donde he vivido a lo largo de mi vida. Mi abuela también me inculcó con mano dura a decir gracias. Entonces pensaba que solo me estaba enseñando a ser educada. No ha sido hasta esta etapa posterior de mi vida cuando me he dado cuenta de que enseñarme a decir la palabra mágica fue el mayor regalo que me dio mi abuela. Ya no está viva, pero sigo estándole agradecida por la gran influencia que ha tenido en mi vida. Gracias abuela. Hoy vas a pensar en las palabras mágicas que ha influido en tu vida. Busca un lugar tranquilo donde puedas estar un rato a solas. Siéntate y piensa en tres personas extraordinarias que hayan influido positivamente en tu vida. Cuando sepas quiénes son, trabaja con cada una de ellas por separado. Y háblales en voz alta a cada una como si estuvieran presentes. Diles las razones por las que estás agradecido y cómo han influido en tu vida. Haz de realizar este ejercicio mágico con las tres personas en una sesión, porque hará que tu sentimiento de gratitud alcance un nivel más profundo. Si divides este ejercicio mágico a lo largo del día, no sentirás la misma profundidad de gratitud ni recibirás los resultados mágicos. Aquí tienes un ejemplo de lo que debes decir. Sara, quiero darte las gracias por la vez que me animaste a seguir lo que me dictaba el corazón. Ese día estaba perdido y confundido, y tus palabras me conmovieron y me sacaron de la desesperación. Gracias a lo que me dijiste, encontré valor para seguir mi sueño y me fui a Francia a trabajar como aprendiz de chef. Estoy viviendo mi sueño y no podría ser más feliz. Y todo gracias a lo que me dijiste ese día. Gracias, Sara. Es muy importante que menciones las razones por las que estás agradecido. Nunca te excederás en ello. Todo lo contrario, cuanto más lo dices y más lo sientes, más increíbles son los resultados. Verás que la magia está ya en tu vida al realizar este ejercicio. Es uno de los actos de gratitud más poderosos que puedes hacer. Si no puedes hablar en voz alta, escribe tus palabras para cada una de las personas y dirígete a ellas como si les estuvieras escribiendo una carta. Cuando hayas finalizado este ejercicio, notarás una gran diferencia en tu estado de ánimo. La prueba de que el poder de la gratitud está actuando siempre es que, ante todo, te hace feliz. La segunda prueba del poder de la gratitud es que atraes cosas maravillosas. Y por si todo eso fuera muy poco, la felicidad que sientes después de practicar la gratitud también atrae más cosas maravillosas que te harán aún más feliz. Esa es la magia de la vida y ese es el poder mágico de la gratitud. Ejercicio mágico número 12 Personas mágicas que han sido importantes para ti. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, busca un lugar tranquilo donde puedas estar un rato a solas. Y haz una lista de 3 personas que hayan sido importantes en tu vida. Tercero, trabaja con cada una de esas personas por separado. Y diles en voz alta la razón por la que le estás agradecido y cómo ha influido exactamente en tu vida. Cuarto, hoy antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 13 Hace realidad todos tus deseos. La imaginación es la verdadera alfombra mágica. Si has hecho día a día los ejercicios mágicos, ya habrás construido una increíble base practicando la gratitud por todo lo que has recibido y seguirás recibiendo en tu vida. Pero hoy es un día emocionante, porque vas a empezar a usar el poder mágico de la gratitud para hacer realidad todos tus sueños y deseos. A lo largo de los siglos, cientos de culturas nativas han dado gracias por lo que desean antes de recibirlo, creando elaboradas ceremonias para invertir tanta energía como les fuera posible en su acto de agradecimiento. Los egipcios han celebrado la inundación del río Nilo desde la antigüedad para asegurarse la continuidad del flujo de agua del río. Los indios americanos y los aborígenes australianos realizan danzas de la lluvia. Muchas tribus africanas practican ceremonias por sus alimentos antes de salir a cazar. Y en todas las culturas y religiones, la verdadera naturaleza de la oración es dar gracias antes de recibir lo que se desea. La ley de la atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante, lo que significa que en tu mente has de formar un retrato o una imagen de lo que deseas. Luego, para volver a atraer tu deseo, has de sentirlo como si ya lo tuvieras. De modo que lo que sientes también se ha de parecer a lo que sentirás cuando tengas lo que deseas. La forma más sencilla de conseguirlo es dar gracias por lo que quieres antes de recibirlo. Si nunca se te había ocurrido antes utilizar la gratitud para recibir lo que quieres, ahora has descubierto otro de sus poderes mágicos. Las propias palabras de las sagradas escrituras prometen exactamente eso. A quien quiera que tenga gratitud ahora, se le dará más en el futuro y tendrá en abundancia. La gratitud es algo que has de tener antes de poder recibir. No es algo que simplemente se hace después de que te ha pasado algo bueno. Bueno, la mayoría de las personas están agradecidas cuando han recibido algo bueno. Pero para hacer que todos tus deseos se hagan realidad y cambiar toda tu vida llenándola de riquezas en todas las áreas, has de estar agradecido antes y después. A través del acto de estar sinceramente agradecido por haber recibido tu deseo de antemano, inmediatamente creas una imagen mental de que ya lo tienes. Te sientes como si ya lo tuvieras y así estás cumpliendo con tu parte. Si sigues manteniendo esa imagen y ese sentimiento, recibirás mágicamente tu deseo. No sabrás cómo lo recibirás, ni tampoco es cosa tuya saberlo. La verdad es que no intentas averiguar cómo va a mantenerte en el suelo la ley de la gravedad cuando sales a pasear, ¿verdad? Tienes la confianza y el conocimiento de que cuando sales a dar un paseo, la ley de la gravedad te mantendrá firmemente en el suelo. Así mismo has de mantener la confianza y el conocimiento de que cuando estás agradecido por lo que deseas, lo que deseas vendrá a ti mágicamente, porque esa es la ley del universo. ¿Qué es lo que más deseas ahora mismo? Al inicio de este libro, te he pedido que aclares lo que deseas en todos los ámbitos de tu vida. Si no lo has hecho antes, ahora es el momento de hacerlo. Repasa las listas que has creado y elige 10 de tus deseos principales para este ejercicio mágico. Puedes seleccionar 10 deseos de diferentes ámbitos de tu vida, como dinero, salud, hogar y relaciones. O puedes que quieras elegir 10 deseos de un mismo ámbito que realmente deseas cambiar, como el laboral o el del éxito. Sé muy claro y específico sobre lo que más deseas, para que puedas ver los cambios que tendrán lugar mágicamente a raíz de este ejercicio. Imagina que estás haciendo un pedido mágico al universo, consistente en tus 10 deseos principales, porque en realidad, al usar la ley de la atracción, eso es justamente lo que estás haciendo. Siéntate delante de tu ordenador, o bien toma tu bolígrafo y tu diario y haz una lista separada de 10 deseos principales de la siguiente forma, como si ya los hubieras recibido. Gracias, gracias, gracias por... Siguiente a esto, continúa con tu deseo como si ya lo hubieras recibido. Por ejemplo, Gracias, 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 por las notas tan altas que he sacado en mis exámenes, que me han servido para ir a la universidad que quería. Gracias, gracias, gracias por la gran noticia de que estoy esperando un bebé. Gracias, gracias, gracias por la casa de nuestros sueños, que tiene todo lo que deseábamos hasta el último detalle. Gracias, gracias, gracias por la increíble conversación telefónica con mi padre, que ha mejorado nuestra relación. Gracias, gracias, gracias por los resultados de las pruebas médicas, que indican que ya no tengo nada y vuelvo a estar sano. Gracias, gracias, gracias por el dinero inesperado que he recibido, que es la cantidad exacta que necesitaba para hacer mi viaje a Europa. Gracias, gracias, gracias por duplicar nuestras cifras de ventas este mes. Gracias, gracias, gracias por las ideas que nos hicieron captar a nuestro mejor cliente hasta ahora. Gracias, gracias, gracias porque he encontrado a mi pareja perfecta. Gracias, gracias, gracias por lo fácil y cómodo que ha sido nuestro traslado. Escribir gracias tres veces seguidas es muy poderoso porque evita que malgastes las palabras y aumenta tu concentración de gratitud. Decir gracias tres veces también es una fórmula mágica porque ese es el número matemático para toda nueva creación en el universo. Por ejemplo, hacen falta un hombre y una mujer para crear un bebé. El hombre, la mujer y el bebé son tres en total. Forman una nueva creación. Esta misma regla de tres se aplica a la creación de todas las demás cosas en el universo, incluida la creación de tus deseos. Así que cuando dices gracias tres veces seguidas, estás usando el número mágico de la creación y una fórmula mágica secreta. El segundo paso de haz realidad todos tus deseos implica impregnar tus deseos con más gratitud si cabe. Puedes completar el segundo paso en cualquier momento del día de hoy, ya sea cuando haces tu lista de los 10 deseos principales o intermitentemente a lo largo del día. Para impregnar cada uno de tus deseos con el poder mágico de la gratitud, empieza con el primer deseo de tu lista y utiliza tu imaginación para responder mentalmente a las siguientes preguntas, como si ya hubieras recibido tu deseo. Primero, ¿qué emociones sentiste cuando recibiste tu deseo? Segundo, ¿quién fue la primera persona a la que le dijiste que habías recibido tu deseo y cómo se lo dijiste? Tercero, ¿cuál fue la primera cosa que hiciste que te pareció genial al recibir tu deseo? Descríbela mentalmente con todos los detalles que puedas. Por último, relee cada deseo y enfatiza la palabra mágica a gracias para que puedas sentirlos con todas tus fuerzas. Pasa al segundo deseo de tu lista y sigue los mismos pasos con cada deseo, hasta que hayas completado los 10 deseos. Dedica al menos un minuto a cada deseo. Si quieres hacer algo realmente poderoso y divertido, también puedes crear un tablón mágico, donde puedes pegar fotos de lo que deseas. Corta fotos y cuélgalas en un tablón que colocarás en algún lugar donde puedas verlo a menudo. Escribe la palabra mágica a gracias, 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 en mayúscula y en negrita en tu tablón mágico. También puedes usar la nevera como un tablón mágico. Si tienes familia, puedes crear un tablón mágico para un proyecto familiar, porque yo sé que a los niños les encantará. Imagina que tu tablón mágico es realmente mágico, y que de aquello que pongas una foto en tu tablero, llegará a ti al instante. Tu gratitud constante hacia esa cosa la atraerá a tu vida. Ejercicio mágico número 13 Haz realidad todos tus deseos. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista, y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, siéntate delante de tu ordenador o toma un bolígrafo y tu diario, y haz una lista de 10 deseos principales. Escribe gracias tres veces antes de cada uno, como si ya lo hubieras recibido. Por ejemplo, Gracias, gracias, gracias por ese grandioso trabajo. Tercero, usa tu imaginación para responder mentalmente a las siguientes preguntas, como si ya hubieras recibido cada uno de tus 10 deseos. Primero, ¿Qué emociones sentiste cuando recibiste tu deseo? Segundo, ¿Quién fue la primera persona a la que le dijiste que habías recibido tu deseo, y cómo se lo dijiste? Tercero, ¿Cuál fue la primera cosa que hiciste que te pareció genial a recibir tu deseo? Y descríbela mentalmente con todos los detalles que puedas. Cuarto, Por último, Relee la frase que expresa tu deseo, y enfatiza la palabra mágica Gracias, para que puedas sentirlo con más fuerza. Quinto, Si lo prefieres, puedes crear un tablón mágico. Corta fotos y enganchalas a tu tablón mágico, que colocarás en un lugar que puedas ver a menudo. Ponle como título, Gracias, 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 en mayúscula y en negrita. Sexto, Hoy antes de dormir, toma tu piedra mágica en la mano, y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 14 Que tengas un día mágico. Las intenciones condensadas en las palabras encierran un poder mágico. Para ver y experimentar el día más mágico de tu vida, puedes dar las gracias por todo tu día antes de vivirlo. Para que tengas un día mágico, simplemente piensa en tus planes para el día y di la palabra mágica. Gracias para la buena resolución de cada uno antes de haberlo vivido. Esto es lo más sencillo, solo requiere unos minutos, pero puede marcar una gran diferencia en tu vida. Dar las gracias de antemano por tu día creará un día mágico a través de la ley de la atracción. Cuando das gracias para tener buenas experiencias en tu vida, has de recibir buenas experiencias. Si no crees que tienes el poder de influir tanto en lo que te sucede durante el día, piensa en algún día en que te hayas levantado con mal pie o de mal humor. Te adentraste en tu día y todo fue de mal en peor. Hasta que al final de la jornada acabaste exclamando que habías tenido un día terrible. Como si ese mal día hubiera sido así por casualidad. Pues bueno, la única razón por la que tuviste un mal día fue porque te llevaste tu mal humor de la mañana a todas partes. Y tu mal humor fue la causa de que todo te saliera mal. Levantarte de mal humor tampoco sucede por casualidad, porque esto significa que te fuiste a dormir con pensamientos negativos sobre algo, aunque no fueras consciente de ello. Esa es la razón por la que haces el ejercicio de la piedra mágica cada noche para garantizar que te vas a dormir con buenos pensamientos. El ejercicio de la piedra mágica por la noche junto con enumera tus bendiciones cada mañana afianza tu buen estado de ánimo por la noche y por la mañana y te garantiza que te sientas bien antes de empezar el día. Para tener un día mágico, has de sentirte bien. No sé de ninguna otra cosa que no sea la gratitud que te garantice un buen estado de ánimo casi al instante. Sea cual sea tus planes para el día de hoy, tanto si es viajar, una reunión, un proyecto de trabajo, una comida, hacer ejercicio, llevar tu ropa a la tintorería, practicar un deporte, ir al teatro, encontrarte con un amigo o una amiga, hacer yoga, limpiar tu casa, ir a la escuela o hacer compras, haz que hoy sea un día mágico diciendo la palabra mágica. Gracias, para que cada plan salga bien. Antes de vivirlo, si eres de esas personas que escriben listas todos los días de las cosas que han de hacer, puedes revisar tu lista diaria y dar gracias por cada una de las cosas que te han salido bien, tanto si haces el ejercicio mentalmente como si lo haces por escrito. Lo más importante es que sientas que el resultado de cada plan o actividad ha sido el mejor que podía haber sido. Cuando utilizas la gratitud por adelantado para tener un día mágico, ella elimina los problemas o dificultades inesperados antes de que sucedan. Cuanto más realices este ejercicio mágico, mejor te irá cada día y todo empezará a irte bien en la vida, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más importantes. Los días agitados se normalizan y en vez de que te sucedan cosas frustrantes o preocupantes, tus días empezarán a fluir mágicamente y mágicamente las cosas empezarán a ir como tú quieres, con menos esfuerzo, sin preocupación, sin estrés y con mucha más tranquilidad. Cuando empecé a utilizar la gratitud para tener un día mágico, elegí dar gracias por adelantado por todo lo que me iba a suceder durante la jornada que no fuera muy de mi agrado. Una de esas cosas era ir al supermercado. Al inicio del día dije las palabras mágicas, gracias por una visita fácil y alegre al supermercado. No me cabía en la cabeza cómo ir al supermercado podía ser fácil y alegre, pero sentí toda la gratitud que me fue posible por ese resultado. El resultado del poder mágico de la gratitud fue que encontré sitio para aparcar justo delante de la puerta. Luego me encontré con dos amigas, una de ellas hacía mucho tiempo que no la veía y quedamos de ir para comer juntos después de comprar. La segunda amiga que encontré me habló de un producto de limpieza del hogar barato y muy eficaz que era algo que andaba buscando desde hacía mucho tiempo. Mientras hacía la compra, cada vez que miraba un sitio, lo que necesitaba se encontraba mágicamente ante mis ojos. Todo estaba en los estantes, todos los artículos que necesitaba estaban de oferta y cuando estaba llegando a la caja después de haber hecho mi compra en un tiempo récord, abrieron una nueva caja y la cajera me hizo un gesto para que pasara por allí. Cuando la cajera estaba pasando mis compras por el lector, de pronto me preguntó ¿Necesitas baterías? Era justamente lo que se me había olvidado comprar. Mi visita al supermercado fue mucho más fácil y alegre. Fue total y absolutamente mágico. Unos minutos de gratitud por la mañana son suficientes para tener un día mágico, dando las gracias por adelantado por los acontecimientos que tienes por delante. Pero este ejercicio cambiará el curso de todo lo que te sucede durante el día. Para tener un día mágico, cuando te despiertas por la mañana, antes de salir de la cama o mientras te estás duchando o vistiendo, piensa en tus planes para el día y da gracias por la perfecta realización de cada uno de ellos. Tienes que hacer este ejercicio mágico al comienzo del día y en una sesión. Revisa mentalmente tus planes para la mañana, la tarde y la noche, hasta la hora de irte a la cama. Para cada plan o acontecimiento, di la palabra mágica e imagina que dices gracias al final del día y que estás inmensamente agradecido porque todo ha ido de maravilla. Para ayudarte a potenciar el agradecimiento, puedes esplayarte tantas veces como quieras. Gracias por la reunión que ha tenido un éxito increíble. Gracias por el asombroso resultado que ha tenido la llamada telefónica. Gracias por haber pasado uno de mis mejores días en el trabajo. Gracias por el partido sensacional. Gracias por el día de limpieza que ha sido divertido y sin esfuerzo. Gracias por la noche tan estupenda que he pasado al salir con mis amigos. Gracias por el relajante día de viaje. Gracias por la increíble energía que he obtenido de mi sesión de ejercicio. Gracias por la mejor reunión familiar que hemos tenido hasta ahora. Este ejercicio mágico es más poderoso si puedes decir la palabra mágica. Gracias en voz alta por cada experiencia. Pero si la situación no te lo permite, también puedes hacerlo mentalmente. Cuando hayas terminado de usar el poder mágico de la gratitud para cada tarea y acontecimiento de tu vida, termina el ejercicio diciendo Y gracias por las buenas noticias que voy a recibir hoy. Cada mañana sin excepción, cuando termino de utilizar mi gratitud para tener un día mágico, doy gracias por las buenas noticias que voy a recibir ese día. Nunca había recibido tantas buenas noticias en toda mi vida. Una semana tras otra, día tras día, llegan buenas noticias. Cada vez que recibo otra gran noticia, estoy especialmente agradecido y entusiasmado porque he usado el poder mágico de la gratitud para atraerlo. Y entonces siguen llegando más buenas noticias. Si quieres recibir más buenas noticias que nunca, sigue mis pasos. Ejercicio mágico número 14 Que tengas un día mágico. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, por la mañana, revisa mentalmente tus planes para el día y la noche. Hasta la hora de irte a la cama. Con cada plan o acontecimiento, di la palabra mágica. Gracias, porque ha ido bien. Imagina que dices las gracias al final del día y que estás inmensamente agradecido porque ha salido a la perfección. Tercero, cuando hayas terminado de dar las gracias por todos los planes que te han salido maravillosamente bien en el día de hoy, termina el ejercicio mágico diciendo, Cuarto, hoy antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 15 Sana mágicamente tus relaciones Si tienes una relación difícil o si ya se ha roto, si tienes el corazón destrozado, guardas algún resentimiento o culpabilizas a otra persona de algo, puedes cambiarlo a través de la gratitud. La gratitud mejorará mágicamente cualquier relación difícil, tanto si se trata de tu esposo o esposa, como de tu hermano o hermana, hijo o hija, socio, jefe, cliente, compañero de trabajo, suegro o suegra, padre o madre, o amigo o vecino. Cuando nos encontramos ante una relación difícil o una situación que supone un reto en una relación, la mayoría de las veces no sentimos el menor agradecimiento por la otra persona. Por el contrario, nos enfrascamos en culpar al otro de nuestros problemas en común, y eso significa que no sentimos ni la más mínima gratitud. Culpar a alguien nunca mejorará una relación ni jamás mejorará tu vida. De hecho, cuanto más culpabilizas, más empeora la relación y más empeora tu vida. Tanto si se trata de una relación actual como de una relación del pasado, si albergas malos sentimientos hacia la otra persona, practicar la gratitud eliminará esos sentimientos. ¿Por qué deberías desear eliminar tus malos sentimientos respecto a otra persona? Aferrarse a la ira es como agarrar una brasa con la intención de lanzársela a otra persona, pues eres tú quien se quema. Los malos sentimientos respecto a otra persona queman tu vida, pero la gratitud los elimina. Por ejemplo, si tu expareja se relaciona contigo a través de tus hijos y la relación no es buena, mira los rostros de tus hijos y reconoce que no estarían vivos si no fuera por tu expareja. La vida de tus hijos es uno de los regalos más valiosos que posees. Mira a tus hijos y dale las gracias a tu expareja por su vida todos los días. Además de aportar paz y armonía a la relación, a través de tu ejemplo estarás enseñando a tus hijos el mejor instrumento que pueden utilizar en su vida, la gratitud. O si tienes un corazón roto o estás sufriendo por el final de una relación, puedes utilizar el poder mágico de la gratitud para transformar tu sufrimiento. La gratitud transforma de manera mágica el sufrimiento emocional en sanación y felicidad con mayor rapidez que ninguna otra cosa. Y la historia de mis padres es un perfecto ejemplo. Mi madre y mi padre se enamoraron el uno del otro a primera vista. Desde que se conocieron, sintieron un mutuo agradecimiento por estar juntos y disfrutaron del matrimonio más bello que he visto jamás. Cuando mi padre murió, mi madre, como es natural, sufrió una inmensa pena. Tras meses de sufrimiento, empezó a utilizar el poder mágico de la gratitud y a pesar de su inmensa tristeza y dolor, buscó razones por las que estar agradecida. Empezó por el pasado y recordó todos los maravillosos momentos que había recibido durante las décadas que estuvo con mi padre. Luego, dio el siguiente gran paso y buscó motivos para dar gracias en el futuro y uno a uno los encontró. Descubrió o recordó cosas que siempre había querido hacer, pero que no había tenido tiempo de hacerlas cuando mi padre vivía. Y con este valeroso paso de gratitud, las oportunidades para hacer realidad sus sueños empezaron a parecer como por arte de magia. Y su vida volvió a estar rebosante de felicidad. El poder mágico de la gratitud concedió a mi madre una nueva vida. Para el ejercicio mágico de hoy, vas a buscar una brasa que todavía esté ardiendo en tu vida y literalmente la transformarás en oro mediante la gratitud. Elige una relación difícil, problemática o rota que desees mejorar. Tanto da que se trate de una persona que esté actualmente en tu vida, como se trate de una relación pasada y que esa persona ya no forme parte de tu vida. Siéntate y escribe la lista de las 10 razones por las que estás agradecida a esa persona que has elegido. Recuerda la historia de la relación y enumera las cosas buenas de esa persona o las cosas buenas que recibiste de esa relación. La forma más sencilla de hacerlo es pensar cómo eran las cosas antes de que esta relación terminara. Si la relación nunca fue buena, entonces piensa detenidamente en alguna buena cualidad de esa persona, porque seguro que las tiene. En este ejercicio mágico no importa quién tiene la razón y quién no, no importa lo que creas que te ha hecho alguien, no importa lo que te dijo o no hizo, tú puedes sanar mágicamente la relación y para ello no necesitas a la otra persona. En todas las relaciones hay oro, incluso en las difíciles, y para aportar riqueza a todas tus relaciones y a tu vida, has de encontrar ese oro. Cada vez que cavas y descubres una pepita de oro, apúntalo, dirígete a la persona por su nombre y di tu frase en señal de gratitud. Por ejemplo, debes iniciar con el nombre, siguiente a esto, te estoy agradecido por y siguiente a esto, la razón. Por ejemplo, Olga, te estoy agradecido por el tiempo que estuvimos juntos, aunque nuestro matrimonio haya terminado, he aprendido mucho, ahora soy mucho más sabio y lo que he aprendido de nuestra relación lo uso en muchas de mis relaciones actuales. Olga, te estoy agradecido por todo lo que hiciste para intentar que nuestro matrimonio funcionara, porque 10 años de matrimonio significa que lo intentaste. Olga, la felicidad que recibo de ellos todos los días no habría sido posible sin ti. Olga, te estoy agradecido por lo duro que has trabajado y las horas que has invertido para mantener a nuestra familia. Mientras yo estaba en casa cuidando de nuestros hijos, tenernos a todos bajo tu cargo, ha sido una gran responsabilidad. Gracias. Olga, te estoy agradecido por los maravillosos momentos que he tenido con nuestros hijos mientras crecían. He podido verles decir las primeras palabras y dar los primeros pasos y sé que tú no tuviste esa oportunidad. Olga, te estoy agradecido por el apoyo que recibí de ti cuando atravesé una etapa de sufrimiento y de pérdida. Olga, te estoy agradecido por los momentos que he estado enfermo e hiciste todo lo que pudiste para cuidar de mí y de nuestros hijos. Olga, te estoy agradecido por los maravillosos momentos que hemos pasado juntos y sé que fueron muchos. Olga, te estoy agradecido porque deseas seguir siendo una gran madre para nuestros hijos. Olga, te estoy agradecido por tu apoyo y por el tiempo que deseas dedicar a nuestros hijos. Sé que para ti son tan importantes como lo son para mí. Cuando hayas terminado tu lista de las 10 cosas que agradeces, deberías sentirte mucho mejor respecto a la persona y la relación. La meta que deseas alcanzar es no tener más malos sentimientos hacia esa persona, porque es tu vida lo que se resiente con esos sentimientos. Cada relación es diferente y si lo consideras necesario, puedes repetir este ejercicio mágico durante varios días hasta que ya no tengas malos sentimientos hacia esa persona. Si estás utilizando el poder mágico de la gratitud para poder mejorar la relación actual, verás que la relación empieza a cambiar milagrosamente ante tus propios ojos. Basta con una persona para cambiar mágicamente una relación a través de la gratitud, pero es la persona que usa la gratitud la que recibe los beneficios en toda su vida. Si eliges una relación del pasado donde ya no estás en contacto con la persona, sentirás que te llenas de paz y felicidad y al mismo tiempo verás que también mejoran otras relaciones actuales de tu vida. En el futuro, si una relación se vuelve difícil, recuerda usar este ejercicio mágico inmediatamente. Detendrás las dificultades antes de que éstas se hagan mayores y aumentarás la magia en la relación. Ejercicio mágico número 15. Sana mágicamente tus relaciones. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista y al final de cada bendición di gracias, gracias, gracias y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, elige una relación difícil, problemática o rota que desees mejorar. Tercero, siéntate y escribe una lista de 10 razones por las que estés agradecido a esa persona. Escríbela como te voy a decir. Primero, nombre, siguiente a esto, te estoy agradecido por y siguiente a esto, la razón. Hoy, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. Día 16 Magia y milagros en la salud Los milagros no son contranatural, solo son contrarios a lo que conocemos de la naturaleza. Siempre deberíamos sentirnos sanos, llenos de alegría y felicidad, porque así es cuando nos sentimos cuando gozamos de nuestro derecho de nacimiento y de la salud total. No obstante, la realidad es que mucha gente no se siente así muy a menudo. Si es que alguna vez se siente así, muchas personas se enfrentan a enfermedades, a problemas con el funcionamiento de su cuerpo, o padecen brotes de depresión y otros problemas de salud mental, estados que distan de corresponder a una salud total. La gratitud es una de las formas más rápidas que conozco de empezar a experimentar mágicamente el estado de salud total que se supone que merece nuestro cuerpo y nuestra mente. Todos los milagros de curación que vemos son simplemente el resultado de la restauración instantánea de la salud total en el cuerpo humano, que antes estaba por debajo del estado de salud total y perfecta. El poder mágico de la gratitud aumenta el flujo natural de la salud en la mente y en el cuerpo y puede ayudar al cuerpo a curarse más deprisa, tal como lo han demostrado infinidad de estudios. El poder mágico de la gratitud también actúa conjuntamente con un buen cuidado corporal, nutricional y la asistencia médica que hayas elegido. Cuando padeces alguna enfermedad o molestia en tu cuerpo, es normal que tengas sentimientos negativos al respecto, como preocupación, frustración o miedo. Pero esos sentimientos sobre la enfermedad no restauran tu salud. De hecho, tienen un efecto opuesto, deterioran aún más tu salud. Para mejorar tu salud, has de sustituir los sentimientos negativos por sentimientos positivos. Y la gratitud es la forma más sencilla de hacerlo. Muchas personas son muy críticas y están insatisfechas con su aspecto físico. Por desgracia, esos pensamientos y sentimientos también reducen el flujo mágico de la salud. Cuando hay algo que no te gusta en tu cuerpo, no estás siendo agradecido con él. Piénsalo. Por la ley de la atracción, las quejas sobre tu cuerpo atraen más problemas para que puedas quejarte. Por lo que, al quejarte sobre tu cuerpo o aspecto, arriesgas tu propia salud. A quien quiera que no tenga gratitud por su salud y por su cuerpo, incluso lo que tenga le será arrebatado. A quien quiera que tenga gratitud por su salud y por su cuerpo, se le dará más y tendrá en abundancia. Puede que ahora estés enfermo, que no te encuentres bien o que incluso sufras grandes dolores, pero si estás escuchando estas palabras, continuarás recibiendo el don de la salud. Cuando estamos enfermos o tenemos algún dolor, puede resultar muy difícil albergar sentimientos de gratitud, pero hasta la menor muestra de gratitud ayuda a aumentar el flujo mágico de salud hacia el cuerpo. El ejercicio de hoy, Magia y milagros en la salud, está diseñado para incrementar espectacularmente tu salud y felicidad. Vamos a adoptar un enfoque triple para acelerar los resultados. Paso 1. La salud que has recibido. El pasado. Piensa en la buena salud que recibiste en tu infancia, adolescencia y de adulto. Piensa en todas las veces que te has sentido lleno de energía y que eras feliz. Recuerda tres momentos distintos en los que te sintieras en la cima del mundo. Di la palabra mágica. Gracias, gracias, gracias y siente verdadera gratitud por esos momentos. Si te detienes a pensar en los grandes momentos de tu vida, podrás recordar muy fácilmente tres momentos distintos. Paso 2. La salud que sigues recibiendo. El presente. Piensa en la salud que sigues recibiendo hoy y da gracias por todos los órganos, sistemas y sentidos físicos que ahora están trabajando bien en tu cuerpo. Piensa en tus brazos, piernas, manos, ojos, orejas, hígado, riñones, cerebro o corazón. Elige cinco funciones corporales que estén bien y di mentalmente la palabra mágica. Gracias por cada una de ellas. Paso 3. La salud que quieres recibir. El futuro. Vas a elegir una cosa que quieras mejorar en tu cuerpo para el ejercicio mágico de hoy. Pero para ello usarás el poder mágico de la gratitud de un modo muy especial. Piensa en el estado ideal de lo que deseas mejorar. Cuando des gracias por el estado ideal de lo que hayas elegido, habrás puesto en marcha la recepción de ese estado ideal. Con mucha frecuencia, cuando a una persona le diagnostican alguna enfermedad o dolencia, no solo habla mucho de la misma, sino que investiga sobre la enfermedad, recupila información sobre los peores síntomas y los temibles resultados. Es decir, le concede toda su atención a la enfermedad. Sin embargo, la ley de la atracción dice que no puedes hacer desaparecer un problema concentrándote en él. Porque concentrándote en el problema, solo conseguirás que él empeore. Por el contrario, hemos de hacer justo lo opuesto y concentrarnos en el estado ideal para esa zona de nuestro cuerpo que no está bien y entregarle nuestros pensamientos y sentimientos. La gratitud por el estado ideal de cualquier parte de nuestro cuerpo utiliza poderosamente nuestros pensamientos y sentimientos para que podamos atraerlos a nosotros de una sola vez. Dedica un minuto a visualizar una cena en la que te encuentres en el estado de salud ideal que deseas para tu cuerpo. Y mientras visualizas tu cuerpo mentalmente de la forma que desearías que fuera, da gracias por ello como si ya lo hubieras recibido. Por lo tanto, si quieres restaurar mágicamente la salud de tus riñones, da gracias por unos riñones fuertes y sanos que filtran y eliminan todos los productos de desechos de tu cuerpo. Si deseas restaurar mágicamente la salud de tu sangre, da gracias por una sangre pura y sana que transporta oxígeno y todos los nutrientes a todas las partes de tu cuerpo. Si quieres restaurar mágicamente la salud de tu corazón, da gracias por un corazón fuerte y sano que mantiene el bienestar de todos los órganos de tu cuerpo. Si deseas mejorar mágicamente tu vista, da gracias por una visión excelente. Si deseas mejorar tu oído, da gracias por un oído perfecto. Si lo que deseas es tener más flexibilidad, da gracias por un cuerpo ágil y flexible. Si quieres modificar tu cuerpo, primero piensa en tu peso ideal, luego imagínate ese peso ideal y da gracias por él como si ya lo hubieras recibido ahora. Sea lo que sea que deseas mejorar, primero imagínate en el estado ideal y luego da gracias por el estado ideal como si ya lo hubieras recibido ahora mismo. Puedes realizar el ejercicio de magia y milagros en la salud cada día si lo necesitas y puedes hacerlo varias veces al día si realmente quieres acelerar la restauración mágica de tu salud o mejorar tu aspecto corporal. Pero es esencial que cada vez que tengas un pensamiento o sentimiento negativo sobre tu estado de salud actual o de tu cuerpo, lo sustituyas inmediatamente por una visualización en la que te veas en un estado de salud ideal que deseas y sintiendo verdaderamente agradecimiento, como si ya lo hubieras recibido. La forma más eficaz de garantizar la salud, además de cuidarse bien físicamente, es seguir sintiendo agradecimiento por tu salud. Ejercicio mágico número 16. Magia y milagros en la salud. Primero, enumera tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, recuerda tres ocasiones distintas en tu vida en la que te sintieras de maravilla y agradece sinceramente por esos momentos. Tercero, piensa en cinco funciones corporales que estén bien y agradece por cada una de ellas. Cuarto, elige una cosa de tu cuerpo o de tu salud que desees mejorar y dedica un minuto a visualizarte en el estado de salud corporal ideal. Luego, da gracias por ese estado ideal. Quinto, hoy antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano y di la palabra mágica. Gracias por lo mejor que te ha pasado durante el día. La vida es simple. Tu vida está hecha de solo dos tipos de cosas, cosas positivas y cosas negativas. Cada área de tu vida, sea la salud, el dinero, tus relaciones, el trabajo o la felicidad, es positiva o negativa para ti. O tienes mucho dinero o te hace falta dinero. ¿Estás totalmente rebosante de salud o careces de una buena salud? ¿Tus relaciones son felices o difíciles? ¿Tu trabajo es apasionante y exitoso o ingrato y sin éxito? ¿O estás lleno de felicidad o no te sientes bien gran parte del tiempo? ¿Tienes años buenos o malos? ¿Buenos o malos tiempos? ¿Días buenos o días malos? Si tienes más cosas negativas que positivas en tu vida, entonces hay algo que no anda bien y tú lo sabes. Ves a otras personas felices y realizadas cuyas vidas están llenas de grandes cosas y algo te dice que tú también mereces todo eso. Y tienes razón, en verdad mereces una vida rebosante de cosas muy buenas. La mayoría de las personas que tienen una gran vida no se dan cuenta de qué fue exactamente lo que hicieron para lograrla, pero estoy seguro que algo hicieron. Utilizaron el poder que es la causa de todo lo bueno en la vida. Sin excepción, cada persona que tiene una gran vida utilizó el amor para lograrla. El poder para tener todas las cosas buenas y positivas de la vida es el amor. Se ha hablado y escrito sobre el amor desde los inicios del tiempo, en cada religión y por cada gran pensador, filósofo, profeta y líder. Pero muchos de nosotros no hemos entendido verdaderamente sus sabias palabras. Aunque sus enseñanzas estaban dirigidas específicamente a personas de su época, su verdad y mensaje para el mundo sigue siendo el mismo de hoy. El amor. Porque cuando amas, estás usando el mejor poder del universo. La fuerza del amor. El amor es un elemento que a pesar de ser físicamente invisible, es tan real como el aire o el agua. Es una fuerza activa, viva y móvil. Se mueve en olas y corrientes como las del océano. El tipo del amor del que hablaban los grandes pensadores y salvadores del mundo es muy diferente del que la mayoría de la gente entiende por amor. El amor es mucho más que el amor hacia la familia, los amigos y las cosas favoritas. Porque el amor no es solo un sentimiento. El amor es una fuerza positiva. El amor no es débil, frágil o blando. El amor es la fuerza positiva de la vida. El amor es la causa de todo lo positivo y lo bueno. No existen 100 diferentes fuerzas positivas en la vida. Hay una sola. Los grandes poderes de la naturaleza como la gravedad y el electromagnetismo son invisibles a nuestros sentidos, pero su poder es indiscutible. De igual manera, la fuerza del amor es invisible para nosotros, pero su poder es ciertamente mayor que cualquiera de los poderes de la naturaleza. La evidencia de su poder puede verse donde quiera en el mundo. Sin amor no hay vida. Piénsalo por un momento. ¿Qué sería del mundo sin amor? En primer lugar, ni siquiera existirías. Sin amor no podrías haber nacido. Ninguno de tus familiares y amigos habría nacido tampoco. Es más, no existiría un solo ser humano en todo el planeta. Si la fuerza del amor cesara de existir hoy, toda la raza humana disminuiría y finalmente desaparecería. Cada invento, descubrimiento y creación humana vino del amor de un corazón humano. Si no hubiera sido por el amor de los hermanos White, no podríamos volar en un avión. Si no hubiera sido por el amor de los científicos, inventores y descubridores, no tendríamos electricidad, calefacción o luz. Ni pudiéramos conducir un automóvil o utilizar un teléfono, un aparato electrodoméstico o ninguna de las tecnologías que hacen que nuestra vida sea más fácil y cómoda hoy en día. Sin el amor de los arquitectos y constructores, no habría casas, edificios o ciudades. Sin amor, no habría medicinas, médicos o salas de emergencia. Tampoco maestros, escuelas o educación. No habría libros, pinturas ni música, porque cada una de estas cosas fue creada a partir de la fuerza positiva del amor. Mira alrededor tuyo en este momento. Cualquier creación humana que veas no existiría sin amor. Si quitas el amor, nuestra tierra es una tumba. El amor es la fuerza que te mueve. Todo lo que quieres ser, hacer o tener viene del amor. Sin amor ni te moverías. No habría una fuerza positiva que te mueva a levantarte por la mañana para trabajar, jugar, bailar, hablar, aprender, escuchar música o hacer cualquier otra cosa. Serías como una estatua de piedra. Es la fuerza positiva del amor lo que te inspira a moverte y te da el deseo de ser, hacer o tener cualquier cosa. La fuerza positiva del amor puede crear cualquier cosa buena, aumentar las cosas buenas y cambiar cualquier cosa negativa en tu vida. Tienes el poder sobre tu salud, tu riqueza, tu carrera, tus relaciones y cada área de tu vida. Y ese poder, el amor, está dentro de ti. Pero si tienes el poder sobre tu vida y ese poder está dentro de ti, ¿por qué tu vida no es fenomenal? ¿Por qué no es magnífica cada área de tu vida? ¿Por qué no tienes todo lo que quieres? ¿Por qué no has podido hacer todo lo que has querido hacer? ¿Por qué no estás lleno de alegría todos los días? La respuesta es muy obvia, porque tienes opciones. Puedes escoger entre amar y aprovechar la fuerza positiva o no. Y aunque no estés consciente de ello, cada día de tu vida, cada momento de tu vida, has estado escogiendo esta opción. Sin excepción, cada vez que ha ocurrido algo bueno en tu vida, has amado y has aprovechado la fuerza positiva del amor. Y cada vez que ha ocurrido algo que no ha sido bueno, es porque no amaste y el resultado fue la negatividad. El amor es la causa de todas las cosas buenas en tu vida. Y la falta de amor es la causa de todas las cosas negativas y de todo el dolor y sufrimiento. Trágicamente, está claro que hay una falta de conocimiento y comprensión del poder del amor en las vidas de la gente en el planeta de hoy y en toda la historia de la humanidad. Ahora estás recibiendo el conocimiento del único poder que conduce a todas las cosas buenas en la vida y podrás utilizarlo para cambiar tu vida entera. Pero antes, debes entender exactamente cómo funciona el amor. La ley del amor El universo está gobernado por leyes naturales. Podemos volar en un avión porque la aviación funciona en armonía con las leyes naturales. Las leyes de la física no se alteraron para que nosotros pudiéramos volar, pero encontramos una forma de trabajar en concordancia con las leyes naturales y es por eso que podemos volar. Así como las leyes de la física gobiernan la aviación, la electricidad y la gravedad, existe una ley que gobierna el amor. Para aprovechar la fuerza positiva del amor y cambiar tu vida, debes entender su ley, la más poderosa ley en el universo, la ley de la atracción. La ley de la atracción es la que sostiene cada estrella en el universo, desde la más grande a la más pequeña y da forma a cada átomo y molécula. La fuerza de la atracción del sol sostiene los planetas del sistema solar y evita que se desprendan hacia el espacio. La fuerza de la atracción en la gravedad te sostiene a ti y a cada persona, animal, planta y mineral sobre la tierra. La fuerza de la atracción puede verse en toda la naturaleza, desde una flor que atrae abejas o una semilla que atrae nutrientes de la tierra, hasta a cada criatura viva que se siente atraída hacia otras de su misma especie. La fuerza de la atracción opera a través de todos los animales en la tierra, los peces en el mar y las aves en el cielo y los induce a multiplicarse y a formar hordas, escuelas, y rebaños. La fuerza de la atracción mantiene unidas las moléculas de tu cuerpo, los materiales de tu casa y los muebles en que te sientas y mantiene tu automóvil sobre el camino y el agua dentro de tu vaso. Cada objeto que utilizas se mantiene íntegro por la fuerza de la atracción. La atracción es la fuerza que acerca unas personas a otras, agrupa a las personas para formar ciudades y naciones, organizaciones, clubes y sociedades en las que comparten intereses comunes. Es la fuerza que atrae a una persona hacia las ciencias y a otra hacia el arte de cocinar. Es la fuerza que atrae personas hacia varios deportes o diferentes estilos de música, hacia ciertos animales y mascotas. La atracción es la fuerza que te ala hacia tus cosas y sitios favoritos y es la fuerza que te acerca a tus amigos y a las personas que amas. La fuerza atractiva del amor. Entonces, ¿cuál es la fuerza de la atracción? La fuerza de la atracción es la fuerza del amor. La atracción es amor. Cuando sientes una atracción hacia tu comida favorita, estás sintiendo amor por esta comida. Sin atracción, no sentirías nada. Todas las comidas te serían iguales. No sabrías lo que amas o lo que no amas porque no te sentirías atraído hacia nada. No te sentirías atraído hacia otra persona, una ciudad en particular, una casa, un automóvil, un deporte, un trabajo, una música, ropa o cualquier otra cosa porque es a través de la fuerza de la atracción que sientes amor. La ley de la atracción o la ley del amor son exactamente lo mismo. La ley de la atracción es la ley del amor. Es la ley todopoderosa que mantiene todo en armonía, desde las innumerables galaxias hasta los átomos. Operan todo y a través de todo en el universo y es la ley que opera en tu vida. En términos universales, la ley de la atracción dice que los semejantes se atraen mutuamente. Lo que eso significa en términos sencillos para tu vida es que lo que das lo recibes de vuelta. Cualquier cosa que des en la vida es lo que recibes de vuelta en la vida. Cualquier cosa que des por la ley de la atracción es exactamente lo que traes hacia ti. Cada acción de dar crea una acción opuesta de recibir y lo que recibes es siempre igual a lo que has dado. cualquier cosa que des en la vida debe regresar hacia ti. Esa es la física y la matemática del universo. Das positivismo recibes de vuelta a positivismo. Das negatividad recibes de vuelta a negatividad. Das positivismo y recibes de vuelta una vida llena de cosas positivas. Das negatividad y recibes de vuelta una vida llena de cosas negativas. ¿Y cómo das positivismo y negatividad? A través de tus pensamientos y tus sentimientos. En cualquier momento estás dando pensamientos positivos o negativos. Estás dando sentimientos positivos o sentimientos negativos. Y el que sean positivos o negativos determinará lo que recibas de vuelta en la vida. Todas las personas, circunstancias y hechos que componen cada momento de tu vida, son atraídos de vuelta a ti a través de los pensamientos y sentimientos que estás dando. La vida simplemente no te ocurre. Recibes todo en la vida basado en lo que has dado. Recibes lo que das. Lo que das lo recibes. Da ayuda y apoyo a un amigo cuando se está mudando de casa y lo más seguro es que ayuda y apoyo regresarán a ti a la velocidad de un relámpago. Dale ira a un miembro de la familia que te ha decepcionado y esa ira regresará a ti revestida de las circunstancias de tu vida. Estás creando tu vida con tus pensamientos y tus sentimientos. Cualquier cosa que piensas y sientes crea todo lo que te ocurre y todas las experiencias de tu vida. Si piensas y sientes hoy tengo un día difícil y estresante. Entonces atraerás hacia ti las personas circunstancias y hechos que harán que tu día sea difícil y estresante. Si piensas y sientes la vida es muy buena conmigo, atraerás hacia ti las personas circunstancias y hechos que harán que la vida sea muy buena contigo. Eres un imán la ley de la atracción te está dando cada cosa en tu vida basándose en lo que das magnetizas y recibes las circunstancias de riqueza salud relaciones trabajo y cada hecho y experiencia de tu vida basado en los pensamientos y sentimientos que das da pensamientos y sentimientos positivos acerca del dinero y magnetizarás circunstancias personas y hechos positivos que te traerán dinero da pensamientos y sentimientos negativos acerca del dinero y magnetizarás circunstancias personas y hechos que te provocarán una escasez de dinero con la misma certeza con que piensas y sientes así te responde la ley de la atracción no importa si tus pensamientos y sentimientos son buenos o malos los estás dando y te regresan tan automáticamente y con la misma precisión con que el eco te devuelve las palabras que pronuncias pero esto significa que puedes cambiar tu vida si cambias tus pensamientos y sentimientos da pensamientos y sentimientos positivos y cambiarás tu vida entera pensamientos positivos y negativos tus pensamientos se componen de cada palabras que escuchas en tu mente y las palabras que expresas en voz alta cuando le dices a alguien qué día más hermoso primero lo pensaste y luego lo expresaste en palabras tus pensamientos también se convierten en acciones cuando te levantas por la mañana pensaste en levantarte antes de hacerlo no puedes tomar acción alguna sin antes pensarlo son tus pensamientos los que determinan si tus palabras y acciones serán positivas o negativas pero cómo sabes si tus pensamientos son positivos o negativos tus pensamientos son positivos cuando piensas acerca de lo que quieres y amas y tus pensamientos son negativos cuando piensas lo que no quieres y no amas así de simple y así de fácil cualquier cosa que quieras en tu vida la quieres porque la amas así que piensa en esto por un instante tú no quieres cosas que no amas ¿verdad? toda persona solo quiere lo que ama nadie quiere lo que no ama cuando piensas o hablas de cosas que amas o te gustan como me encantan esos zapatos son bellos tus pensamientos son positivos y esos pensamientos positivos regresarán a ti en la forma de cosas que te gustan unos zapatos bellos cuando piensas o hablas de cosas que no quieres y no te gustan como mira el precio de esos zapatos es un robo a mano armada tus pensamientos son negativos y esos pensamientos negativos regresarán a ti en la forma de cosas que no amas cosas que son demasiado costosas para ti la mayoría de la gente piensa y habla más de lo que no le gusta que de lo que le gusta dan más negatividad que amor y por ello se privan inadvertidamente de todas las cosas buenas de la vida es imposible tener una gran vida sin amor las personas que tienen grandes vidas piensan y hablan más de las cosas que aman que de las que no aman y las personas que pasan trabajo piensan y hablan más de las cosas que no aman que las cosas que las que aman habla de lo que amas cuando hablas sobre un problema de dinero de una relación o una enfermedad o incluso de que las ganancias de tu negocio han disminuido no estás hablando de las cosas que amas cuando hablas de una mala noticia o de una persona o situación que te molestó o te frustró no estás hablando de lo que amas hablar del mal día que has tenido de haber llegado tarde a una cita de haber estado estancado en el tráfico o haber perdido el autobús es hablar de cosas que no amas hay muchas cosas pequeñas que ocurren cada día si te ocupas de hablar de cosas que no amas cada una de esas cosas pequeñas traerá más lucha y dificultades en tu vida tienes que hablar de las buenas noticias del día hablar de la cita que salió bien hablar de cómo te gusta llegar a tiempo habla de lo bueno que es tener buena salud habla de las ganancias que quieres lograr en tu negocio habla de las situaciones e interacciones que tuviste en el día y que salieron bien también tienes que hablar de lo que amas para que lo que amas venga a ti si repites cosas negativas y te quejas de cosas que no amas estás encerrándote literalmente como una cotorra en una jaula cada vez que hablas de lo que no amas estás añadiendo una reja más a la jaula y aislándote de todo lo bueno las personas que tienen grandes vidas hablan más de las cosas que aman de ese modo logran un acceso ilimitado a todo lo bueno de la vida y se sienten tan libres como las aves que se remontan en el cielo para tener una gran vida rompe las rejas de la jaula que te tienen encarcelado da amor habla solo de las cosas que amas y el amor te hará libre nada es imposible para la fuerza del amor no importa quién eres no importa la situación que estás enfrentando la fuerza del amor puede hacerte libre sé de una mujer que solo con amor rompió las rejas que la tenían enjaulada había quedado en la pobreza y enfrentaba tener que criar a sus hijos sola después de 20 años de un matrimonio abusivo a pesar de la extrema adversidad que enfrentaba esta mujer nunca permitió que el resentimiento la ira o cualquier otro sentimiento malo se arraigara dentro de ella nunca hablaba negativamente de su ex esposo sino solo expresaba pensamientos positivos y hablaba de sus sueños de encontrar un esposo nuevo perfecto hermoso y de su sueño de viajar a Europa aunque no tenía dinero para viajar solicitó y obtuvo un pasaporte y compró pequeños objetos que necesitarían su soñado viaje a Europa pues encontró a su nuevo esposo perfecto y hermoso y cuando se casaron se mudaron a la casa con vista al mar que el esposo tenía en España donde hoy viven felices esta mujer se rehusó a hablar de lo que no amaba y optó por dar amor y pensar y hablar de lo que amaba con lo cual se liberó de la adversidad y el sufrimiento y logró una vida hermosa puedes cambiar tu vida porque tienes una capacidad ilimitada de pensar y hablar de lo que amas lo cual te da una capacidad ilimitada para atraer todo lo bueno a tu vida sin embargo el poder que tienes es mucho mayor que expresar palabras y pensamientos positivos sobre cosas que amas porque la ley de la atracción está respondiendo a tus pensamientos y a tus sentimientos tienes que sentir amor para aprovechar su poder puntos de poder el amor no es débil frágil o blando el amor es la fuerza positiva de la vida el amor es la causa de todo lo positivo y lo bueno todo lo que quieras ser hacer o tener viene del amor la fuerza positiva del amor puede crear cualquier cosa buena aumentar las cosas buenas y cambiar cualquier cosa negativa en tu vida cada día en cada momento ejerces la opción de amar y aprovechar la fuerza positiva o no la ley de la atracción es la ley del amor y es la ley que está funcionando en tu vida cualquier cosa que des en la vida es lo que vas a recibir de vuelta da positivismo y recibirás de vuelta positivismo da negatividad y recibirás de vuelta negatividad la vida la vida no te ocurre recibes todo en tu vida basado en lo que has dado si tus pensamientos y sentimientos son buenos o malos regresarán a ti tan automáticamente y con la misma precisión que un eco las personas que disfrutan de una gran vida piensan y hablan más de lo que aman que de lo que no aman habla de las buenas noticias del día habla de las cosas que amas y trae lo que amas hacia ti tienes una capacidad ilimitada de pensar y hablar de las cosas que amas por lo cual tienes una capacidad ilimitada de traer todo lo bueno de la vida hacia ti ama porque cuando amas estás haciendo el uso del mayor poder del universo eres un ser que siente desde el momento en que naces siempre estás sintiendo algo igual que los demás puedes interrumpir tus pensamientos conscientes cuando estás durmiendo pero nunca puedes dejar de sentir porque estar vivo es sentir la vida eres un ser que siente hasta en lo más profundo de tu ser por lo cual no es un accidente que cada parte de tu cuerpo humano haya sido creado para sentir la vida tienes el sentido de la vista oído gusto olfato y tacto para poder sentirlo todo en la vida son sentidos para sentir porque te capacitan para sentir lo que ves sentir lo que oyes sentir los sabores sentir lo que hueles y tocas todo tu cuerpo está cubierto por una fina capa de piel que constituye un órgano de sentir para que puedas sentirlo todo como te sientes en cada momento es más importante que todo lo demás porque como te sientes en este instante se está creando tu vida tus sentimientos son el combustible tus pensamientos y palabras no tienen poder alguno en tu vida sin tus sentimientos muchos de los pensamientos que tienes en un día no se traducen en nada porque no producen un sentimiento fuerte dentro de ti es lo que sientes lo que realmente importa imagina que tus pensamientos y palabras son una especie de nave lanzacohetes y tus sentimientos son el combustible una nave lanzacohetes es un vehículo estacionario que nada puede hacer sin combustible porque el combustible es el poder que la leva lo mismo ocurre con tus pensamientos y palabras tus pensamientos y palabras son vehículos que nada pueden hacer sin tus sentimientos porque tus sentimientos son el poder de tus pensamientos y palabras si piensas no soporto a mi jefe ese pensamiento expresa un fuerte sentimiento negativo sobre tu jefe y estás dándole salida a ese sentimiento negativo por consiguiente tu relación con tu jefe continuará empeorando si piensas tengo varios compañeros de trabajo que son fabulosos esas palabras expresan el sentimiento positivo que tienes acerca de las personas con las que trabajas y estás dándole salida a ese sentimiento positivo por consiguiente tus relaciones con tus colegas en el trabajo continuarán mejorando sentimientos buenos y malos como todo lo demás en la vida tus sentimientos pueden ser positivos o negativos tienes sentimientos buenos o sentimientos malos todos los sentimientos buenos vienen del amor y todos los sentimientos negativos vienen de la falta del amor mientras mejor te sientes como cuando estás contento mayor será el amor que das y mientras más amor das más recibes mientras peor te sientes como cuando te sientes desanimado mayor será la negatividad a la que das salida y mientras más negatividad das más negatividad recibes de vuelta en la vida la razón por la que los sentimientos negativos te hacen sentir tan mal es que el amor es la fuerza positiva en la vida y los sentimientos negativos no contienen mucho amor mientras mejor te sientes mejor se pone la vida mientras peor te sientes peor se pone la vida hasta que cambias tu manera de sentir cuando te sientes bien automáticamente tus pensamientos son buenos también estoy seguro que no puedes sentirte bien y al mismo tiempo tener pensamientos negativos de igual manera es imposible para ti sentirte mal y al mismo tiempo tener buenos pensamientos como te sientes es una reflexión exacta una medida precisa del más alto grado de lo que estás dando en cualquier momento cuando te sientes bien no tienes que preocuparte de ninguna otra cosa porque tus pensamientos palabras y acciones serán buenos simplemente por sentirte bien tienes la garantía de estar dando amor y todo ese amor tiene que regresar a ti sentirse bien significa sentirse bien la mayoría de las personas entienden cómo se siente uno cuando se siente bien o muy mal pero no se dan cuenta de que viven con sentimientos negativos durante mucho tiempo piensan que sentirse mal significa sentir una negatividad extrema como la tristeza el duelo la ira o el miedo pero aunque sentirse mal incluye todos esos sentimientos los sentimientos negativos se producen en muchos grados si te sientes más o menos bien la mayor parte del tiempo puedes pensar que sentirse más o menos bien es un sentimiento positivo porque no te sientes realmente mal si te has estado sintiendo realmente mal y ahora te sientes más o menos bien es mucho mejor que sentirse muy mal pero sentirse más o menos bien la mayor parte del tiempo es un sentimiento negativo porque sentirse más o menos bien no es sentirse bien sentirse bien significa sentirse bien los sentimientos buenos significan que eres feliz estás contento emocionado entusiasmado o apasionado cuando te sientes más o menos bien promedio o no estás sintiendo mucho de nada entonces tu vida estará más o menos bien promedio o sin mucho de nada eso no es una buena vida los buenos sentimientos significa que te sientes muy bien y sentirte muy bien es lo que te trae una vida buena cuando estás contento estás generando alegría y recibirás de vuelta experiencias alegres situaciones de gozo y gente contenta donde quiera que veas desde la más pequeña experiencia de escuchar tu canción favorita hasta experiencias mayores de recibir un aumento de sueldo todas las circunstancias que vives constituyen la ley de la atracción respondiendo a tu sentimiento de alegría cuando te sientes irritado estás dando irritación y recibirás de vuelta experiencias irritables situaciones irritables y personas irritables donde quiera que veas desde la pequeña irritación de un mosquito hasta la irritación mayor de que se te dañe el automóvil todas estas experiencias constituyen la ley de la atracción respondiendo a tu irritación cada sentimiento bueno te une a la fuerza del amor porque el amor es la fuente de todos los sentimientos buenos los sentimientos de entusiasmo emoción y pasión vienen del amor y cuando sientes alguno de estos sentimientos de manera constante te dan una vida llena de cosas entusiastas emocionantes y apasionadas puedes aprovechar al máximo el poder de un buen sentimiento subiéndole el volumen para subirle el volumen a un sentimiento toma el control sobre él y de manera deliberada intensifícalo para sentirte lo mejor posible para amplificar el entusiasmo deleítate con el sentimiento de entusiasmo aprovechalo al máximo sintiéndolo con intensidad cuando sientes pasión o emoción deleítate en esos sentimientos e intensifícalos con la mayor profundidad posible mientras más amplificas tus buenos sentimientos mayor será el amor que das y los resultados que recibirás de vuelta a ti en tu vida no serán menos que espectaculares cuando estás sintiendo algún sentimiento bueno puedes amplificarlo buscando cosas que amas antes de sentarme a escribir este libro utilizaba varios minutos cada día amplificando mis buenos sentimientos para amplificar mis buenos sentimientos pensaba en las cosas que amo contaba incesantemente las cosas que amo una detrás de otra mi familia mis amigos mi hogar las flores del jardín el tiempo los colores las situaciones los hechos y las cosas que amo que ocurrieron durante la semana el mes o el año continué haciendo una lista mental de todas las cosas que amo hasta que me sentí fenomenal entonces me senté a escribir así de fácil es amplificar tus buenos sentimientos y lo puedes hacer donde quiera a cualquier hora tus sentimientos reflejan lo que estás dando ahora mismo puedes saber si en las áreas principales de tu vida has estado dando más sentimientos buenos o más sentimientos malos la manera en que te sientes acerca de cada tema en tu vida como el dinero la salud tu trabajo y cada relación individual es un reflejo exacto de lo que estás dando en cada una de esas áreas cuando piensas en el dinero tus sentimientos reflejan lo que estás dando en ese tema si te sientes mal cuando piensas en dinero porque no tienes suficiente debes recibir de vuelta circunstancias y experiencias negativas sobre la falta de suficiente dinero porque ese es el sentimiento negativo que estás dando cuando piensas en tu trabajo tus sentimientos te dicen lo que has estado dando en ese tema si te sientes bien acerca de tu trabajo debes recibir circunstancias y experiencias positivas porque ese es el sentimiento positivo que estás dando cuando piensas en tu familia tu salud o cualquier otro tema de importancia para ti tus sentimientos te dicen lo que estás dando la vida no te está ocurriendo la vida te está respondiendo la vida es una decisión tuya cada área de tu vida es una decisión tuya tú eres el creador de tu vida tú eres el que escribe la historia de tu vida tú eres el director de la película de tu vida tú decides lo que será de tu vida por lo que das hay un número infinito de niveles buenos de sentimientos que debes tener lo cual significa que no hay límite para las cimas que puedes alcanzar en tu vida hay también muchos niveles de sentimientos malos que se vuelven más y más negativos pero para los sentimientos malos hay un fondo límite más allá de la cual no puedes tolerar lo cual te obliga a escoger otra vez sentimientos buenos no es casualidad o accidente que los sentimientos buenos te hacen sentir fenomenal y los malos te hacen sentir muy mal el amor es el poder supremo que gobierna la vida y te llama y te atrae a través de tus sentimientos buenos para que tengas la vida que estás llamando a vivir el amor también te llama mediante tus sentimientos malos porque ellos te dicen que estás desconectado de la fuerza positiva de la vida todo tiene que ver con la manera en que te sientes todo en la vida tiene que ver con la manera en que te sientes cada decisión que tomas en tu vida está basada en la manera en que te sientes son tus sentimientos el poder motivador único en tu vida lo que quieres en la vida lo quieres porque lo amas y porque te hace sentir bien lo que no quieres en tu vida no lo quieres porque te hará sentir mal quieres salud porque estar saludable te hace sentir bien mientras que estar enfermo te hace sentir mal quieres dinero porque te hace sentir bien comprar y hacer las cosas que amas mientras te hace sentir mal cuando no puedes hacerlo quieres tener relaciones felices porque te hacen sentir bien mientras que las relaciones difíciles te hacen sentir mal quieres felicidad porque te hace sentir bien mientras que ser infeliz te hace sentir mal todas las cosas que quieres están motivadas por los buenos sentimientos que te traen y cómo recibes las cosas buenas que quieres en tu vida mediante buenos sentimientos los dólares te quieren la salud te quiere la felicidad te quiere todas las cosas que amas te quieren están ansiosas de entrar a tu vida pero tienes que dar buenos sentimientos para que te lleguen no tienes que esforzarte y tu vida lo único que tienes que hacer es dar amor mediante buenos sentimientos y lo que deseas aparecerá tus buenos sentimientos aprovechan la fuerza del amor el poder para todo lo bueno de la vida tus buenos sentimientos te dicen que ese es el camino hacia lo que quieres tus buenos sentimientos te dicen que cuando te sientes bien la vida será buena pero primero tienes que dar buenos sentimientos si te has pasado la vida diciéndote voy a ser feliz cuando tenga una casa mejor voy a ser feliz cuando tenga trabajo reciba una promoción voy a ser feliz cuando mis hijos terminen sus estudios universitarios voy a ser feliz cuando tengamos más dinero voy a ser feliz cuando pueda viajar voy a ser feliz cuando mi negocio tenga éxito nunca vas a tener esas cosas porque tus pensamientos están desafiando la manera en que el amor funciona están desafiando la ley de la atracción tienes que ser feliz primero y dar felicidad para recibir cosas felices primero tienes que ser feliz y dar felicidad para recibir cosas felices no puede ocurrir de otra manera porque lo que deseas recibir en la vida tienes que dar lo primero primero tienes que ser feliz y dar felicidad para recibir cosas felices no puede ocurrir de otra manera porque lo que deseas recibir en la vida tienes que dar lo primero tienes control sobre tus sentimientos tienes control sobre tu amor y la fuerza del amor te devolverá todo lo que das es Gracias por ver el video. 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 El grandioso poder de la gratitud. En un mundo cada vez más acelerado y estresante, encontrar felicidad y el éxito puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, hay un secreto ancestral que ha sido pasado de generación en generación. La gratitud. En este audio, investigaremos cómo la gratitud puede convertirse en una poderosa herramienta para transformar nuestras vidas y hacer realidad nuestros sueños. En este audio, te voy a enseñar cómo combinar los principios fundamentales de la ley de la atracción con la práctica diaria de la gratitud. A lo largo de este audio, descubrirás cómo utilizar esta poderosa combinación para manifestar abundancia, felicidad y éxito en todas las áreas de tu vida. Investigaremos los diferentes aspectos de la gratitud y su impacto en nuestra vida. Desde comprender cómo funciona la ley de la atracción hasta aprender a cultivar una mentalidad positiva. Descubrirás cómo la gratitud puede convertirse en un catalizador para el cambio positivo. Además, aprenderás técnicas, prácticas y ejercicios que te ayudarán a incorporar la gratitud en tu día a día. A medida que avancemos, también examinaremos los desafíos comunes que pueden obstaculizar nuestra gratitud y cómo superarlos, desde la superación de obstáculos personales hasta la transformación de creencias limitantes. Descubrirás cómo la gratitud puede convertirse en un camino hacia la sanación emocional y el crecimiento personal. No importa en qué punto te encuentres en tu vida, el secreto de la gratitud, la ley de la atracción en acción, te guiará hacia la comprensión y la práctica de la gratitud como un estilo de vida. A medida que descubras el poder transformador de la gratitud, estarás en el camino hacia la manifestación de tus sueños más profundos y la realización de tu máximo potencial. Prepárate, vas a descubrir el secreto de la gratitud y la ley de la atracción en acción. Capítulo 1. Descubriendo la gratitud de nuestras vidas La gratitud es una de las emociones más poderosas y transformadoras que podemos experimentar. Nos permite reconocer y apreciar las bondades y bendiciones que recibimos en nuestra vida diaria. Sin embargo, a menudo pasamos por alto ese sentimiento y nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de valorar lo que tenemos. En este primer capítulo, te invito a embarcarte en un viaje de descubrimiento hacia la gratitud y explorar cómo puede impactar positivamente nuestras vidas. Comenzaremos por comprender qué es la gratitud y cómo se manifiesta en nuestras experiencias cotidianas. La gratitud va más allá de simplemente decir gracias cuando alguien nos ayuda o nos da algo. Es una actitud profunda y consciente de reconocer y apreciar la generosidad, las oportunidades y las experiencias que llegan a nuestra vida. Es un estado de ser que nos conecta con el presente y nos permite saborear la plenitud de cada momento. Para empezar a cultivar la gratitud en nuestras vidas, es importante aprender a ver las cosas pequeñas que a menudo pasamos por alto. Puede ser un amanecer hermoso, una sonrisa amable de un extraño o simplemente el hecho de tener comida en nuestra mesa. Al prestar atención a estas pequeñas alegrías, ampliamos nuestra perspectiva y nos damos cuenta de que hay mucho más por lo cual estar agradecidos. La práctica diaria de la gratitud también puede ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad hacia una más positiva. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, desarrollamos una actitud de abundancia y nos liberamos del ciclo de la insatisfacción constante. Esto no significa que debamos ignorar nuestros desafíos y dificultades, sino que aprendemos a encontrar lecciones y oportunidades de crecimiento incluso en medio de las adversidades. Un ejercicio simple pero poderoso para cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud. Cada día toma unos minutos para escribir tres cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan sencillo como Estoy agradecido por el sol que brilla hoy o Estoy agradecido por la amabilidad de mi amigo. Al hacerlo, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo y fortalecemos nuestra conexión con la gratitud. Además, la gratitud no solo tiene un impacto en nuestro bienestar emocional, sino que también ha sido objeto de numerosas investigaciones científicas que demuestran sus beneficios para la salud. Se ha descubierto que practicar la gratitud regularmente reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora la calidad del sueño. También se ha asociado con una mayor felicidad y satisfacción con la vida en general. A medida que nos sumergimos en el viaje de la gratitud, es importante recordar que ser agradecidos no significa que nuestras vidas estén libres de desafíos o que debamos negar nuestras emociones negativas. La gratitud es una herramienta que nos ayuda a encontrar belleza y significado en medio de la complejidad de la vida. Ahora te voy a explicar cómo funciona la ley de la atracción y cómo podemos aprovecharla en conjunto con la gratitud para crear la vida que deseamos. La base de la ley de la atracción radica en comprender que somos seres vibracionales y que todo en el universo está compuesto de energía. Nuestros pensamientos y emociones generan una determinada frecuencia vibratoria y esa frecuencia atrae experiencias y circunstancias que están en sintonía con ella. Cuando cultivamos la gratitud, elevamos nuestra frecuencia vibratoria. La gratitud nos permite enfocarnos en lo positivo y en las cosas que deseamos atraer a nuestra vida. Al estar agradecidos, emitimos una energía de aprecio y abundancia, lo cual trae más experiencias positivas y abundantes hacia nosotros. Sin embargo, la gratitud por sí sola no es suficiente. También debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones en general. Si constantemente nos enfocamos en la falta, en la escasez o en la negatividad, estaremos atrayendo más de eso hacia nuestra realidad. Por lo tanto, es crucial cultivar una mentalidad positiva y enfocarnos en lo que queremos en lugar de lo que no queremos. La visualización es una herramienta poderosa que nos ayuda a utilizar la ley de la atracción de manera efectiva. Al visualizar con claridad y emoción aquello que deseamos manifestar, estamos enviando un mensaje claro al universo y estableciendo una conexión más profunda con nuestra intención. Al combinar la visualización con la gratitud, estamos potenciando aún más nuestro poder de atracción. Es importante recordar que la ley de la atracción no solo opera en función de nuestros pensamientos conscientes, sino que también de nuestras creencias subconscientes. Si tenemos creencias arraigadas de falta o limitación, estas creencias estarán obstaculizando nuestro poder de manifestación. Por lo tanto, es fundamental trabajar en el cambio de nuestras creencias limitantes y reemplazarlas por creencias que apoyen nuestros deseos. Recuerda que eres el creador de tu propia realidad. Al comprender y aplicar los principios de la ley de la atracción en combinación con la gratitud, estarás abriendo las puertas hacia la manifestación de tus sueños y deseos más profundos. Manifestando abundancia a través de la gratitud. La gratitud es una puerta abierta hacia la abundancia en nuestras vidas. En este capítulo te explicaré cómo podemos utilizar la gratitud como una herramienta para manifestar abundancia en todas sus formas. Abundancia financiera, abundancia de amor, salud, oportunidades y todo lo que quieras. La clave para manifestar abundancia a través de la gratitud radica en cambiar nuestra mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia. A menudo nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que creemos que no tenemos suficiente, pero al practicar la gratitud nos damos cuenta de la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Comienza por apreciar las cosas pequeñas que te rodean. Agradece por tener un techo en tu cabeza, comida en tu mesa, por el amor de tus seres queridos y por todas las bendiciones diarias que a menudo pasamos por alto. Al enfocarte en lo que ya tienes y sentir gratitud por ello, estás enviando un mensaje al universo de que estás listo para recibir todo lo que quieres. La gratitud también te ayuda a desarrollar una mentalidad de merecimiento. Al reconocer y valorar lo que ya tienes en tu vida, te das cuenta de que mereces más y estás abierto a recibirlo. La abundancia no es algo reservado para unos pocos afortunados, sino que está disponible para todos nosotros, eso sí, si estamos dispuestos a abrirnos y a recibir. La práctica diaria de la gratitud te ayuda a elevar tu vibración y a sintonizarte con la frecuencia de la abundancia. Al estar agradecido, emites una energía de aprecio y confianza en la provisión del universo. Esto atrae más experiencias y oportunidades que están en línea con tu deseo de abundancia. Además de practicar la gratitud, también puedes utilizar afirmaciones y visualizaciones para reforzar tu conexión con la abundancia. Crea afirmaciones positivas relacionadas con la abundancia y repítelas diariamente. Visualiza con detalle y emoción cómo se manifiesta la abundancia en tu vida, sintiendo gratitud por cada experiencia de prosperidad que imaginas. Recuerda que la abundancia no se limita únicamente a aspectos financieros. La verdadera abundancia incluye amor, amistad, salud, tiempo libre, oportunidades de crecimiento y más. Al practicar la gratitud en todos los aspectos de tu vida, estás abriendo la puerta a una experiencia de abundancia holística. La gratitud y la abundancia van de la mano. Cuanto más agradecido seas por lo que tienes, más abundancia traerás a tu vida. La gratitud es como un imán que atrae bendiciones y experiencias positivas. Al enfocarte en lo positivo y sentir gratitud por ello, estás creando un flujo constante de abundancia en tu vida. Cultivando una mentalidad positiva. El entorno laboral y el éxito profesional son áreas en que la gratitud puede desempeñar un papel transformador. En este audio, investigaremos cómo la gratitud puede influir en nuestro trabajo y cómo podemos cultivarla para alcanzar el éxito profesional y la satisfacción laboral. La gratitud también nos ayuda a encontrar un significado y propósito en nuestro trabajo. Al enfocarnos en las tareas y proyectos que realizamos, podemos identificar cómo nuestro trabajo contribuye al bienestar de los demás y al logro de metas más amplias. La gratitud por el impacto que tenemos en la vida de otros y el mundo en general nos motiva a dar lo mejor de nosotros mismos y a encontrar satisfacción en nuestras labores diarias. Además, la gratitud en el trabajo nos ayuda a enfrentar los desafíos y el estrés con una perspectiva positiva. En lugar de quejarnos de las dificultades, podemos adoptar una actitud de agradecimiento por las oportunidades de crecimiento y desarrollo que nos brindan. La gratitud nos permite aprender de los obstáculos y superarlos con resiliencia y determinación. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud en el trabajo es llevar un registro de gratitud laboral. Al final de cada día, anota al menos tres cosas por las que estás agradecido en relación con tu trabajo. Pueden ser logros personales, interacciones positivas con compañeros de trabajo, oportunidades de aprendizaje o cualquier aspecto que te haya brindado satisfacción o bienestar en tu entorno laboral. A medida que cultivamos la gratitud en nuestro trabajo, comenzamos a experimentar un mayor nivel de satisfacción y felicidad en nuestra carrera profesional. La gratitud nos ayuda a encontrar alegría en nuestras tareas diarias, a crear relaciones laborales positivas y alcanzar el éxito en nuestra trayectoria profesional. Superando Obstáculos a través de la Gratitud La vida está llena de desafíos y obstáculos que pueden hacernos sentir desanimados y abrumados. Sin embargo, la gratitud puede ser una herramienta poderosa para superar estas adversidades y encontrar la fortaleza interna necesaria para seguir adelante. A continuación, investigaremos cómo la gratitud nos ayuda a enfrentar los obstáculos con una perspectiva positiva y a encontrar crecimiento y aprendizaje en medio de las dificultades. La gratitud nos invita a cambiar nuestra forma de ver los desafíos. En lugar de centrarnos en lo negativo o en lo que nos hace falta, la gratitud nos permite enfocarnos en las lecciones y oportunidades de crecimiento que nos brindan. Al agradecer por los desafíos, estamos reconociendo que son una parte integral de nuestro viaje y que nos permiten desarrollar habilidades y fortalezas que de otro modo no tendríamos. Enfrentar los obstáculos con gratitud también implica cultivar una mentalidad de resiliencia. La gratitud nos ayuda a ver el lado positivo de las situaciones difíciles y a encontrar soluciones creativas. En lugar de rendirnos o victimizarnos, podemos utilizar la gratitud como un impulso para seguir adelante y a encontrar nuevas oportunidades en medio de los obstáculos. La práctica de la gratitud nos invita a encontrar algo por lo cual estar agradecidos incluso en las circunstancias más difíciles. Puede ser un aprendizaje importante, el apoyo de un ser querido o simplemente la fuerza interna que descubrimos en nosotros mismos. Al reconocer y agradecer por estos aspectos positivos, estamos creando una mentalidad de abundancia y esperanza que nos permite superar los obstáculos con mayor facilidad. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud en medio de los obstáculos es llevar un diario de gratitud específico para estas situaciones. En momentos de dificultad, tómate un momento para escribir al menos tres cosas por las que estás agradecido en relación con el obstáculo que estás enfrentando. Esto puede ayudarte a cambiar tu enfoque y a encontrar la fuerza interna necesaria para seguir adelante. Además, es importante recordar que la gratitud no implica ignorar nuestras emociones negativas o negar la realidad de los desafíos que enfrentamos. Se trata de encontrar un equilibrio saludable entre reconocer las dificultades y encontrar aspectos positivos en medio de ellas. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva más amplia y a encontrar la paz interior necesaria para seguir avanzando. A medida que practicamos la gratitud en medio de los obstáculos, descubrimos que tenemos la capacidad de superar cualquier desafío que se presente en nuestro camino. La gratitud nos brinda la fuerza, la resiliencia y el enfoque necesario para encontrar soluciones, emprender lecciones valiosas y seguir creciendo a pesar de las adversidades. ¿Cómo puede influir la gratitud en la sanación emocional y el crecimiento personal? El propósito de la vida es una brújula que nos guía hacia una existencia significativa y plena. En este momento, investigaremos cómo la gratitud puede ser una poderosa guía en nuestro viaje hacia el descubrimiento y la realización de nuestro propósito de vida. La gratitud nos invita a reflexionar sobre las experiencias, las personas y los dones que forman parte de nuestra vida. Al practicar la gratitud, reconocemos y valoramos las oportunidades y los recursos que tenemos a nuestra disposición. Esto nos ayuda a descubrir cómo podemos utilizar nuestros talentos para servir a los demás y encontrar un propósito más elevado. La práctica de la gratitud nos ayuda a cultivar una mentalidad de abundancia y apreciación. Al estar agradecidos por lo que ya tenemos en nuestras vidas, nos liberamos del deseo constante de más y nos enfocamos en cómo podemos utilizar lo que tenemos para marcar una diferencia en el mundo. La gratitud nos abre la posibilidad de encontrar un propósito que esté alineado con nuestras fortalezas y valores. La gratitud también nos conecta con un profundo sentido de conexión y contribución. Al agradecer por las personas que nos rodean y por las experiencias compartidas, nos damos cuenta de que nuestras vidas están entrelazadas con las de los demás. La gratitud nos inspira a buscar maneras de contribuir y servir a los demás, reconociendo que nuestro propósito de vida puede estar ligado al impacto positivo que podemos tener en la vida de otros. Un ejercicio práctico para cultivar la gratitud e investigar nuestro propósito de vida es hacer una lista de las cosas, actividades o causas por las que estés agradecido y que te inspiran. Reflexiona sobre cómo puedes combinar tus talentos, pasiones y valores con estas áreas de gratitud para crear un impacto significativo. Esta práctica te ayudará a descubrir pistas y señales que te guiarán hacia tu propósito de vida. A medida que practicamos la gratitud y exploramos nuestro propósito de vida, nos abrimos a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La gratitud nos brinda la claridad y la dirección necesarias para tomar decisiones alineadas con nuestro propósito y nos llena de una sensación de significado y realización. La gratitud nos brinda la claridad El secreto ¿Has oído hablar del secreto que ha pasado de generación en generación y que ha sido utilizado por muchos líderes y personajes históricos para lograr el éxito, el poder y la prosperidad? El secreto se conoce como la ley de la atracción, una teoría que postula que los pensamientos positivos pueden atraer riqueza, salud, felicidad y relaciones a nuestra vida. La decisión de si creer o no en el secreto es tuya. ¿Te unirías a aquellos que creen en su poder transformador o te mantendrás escéptico? Pero independientemente de lo que pienses, no puedes negar el poder que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida. Así que reflexiona sobre esto y comienza a utilizar la ley de la atracción para lograr tus metas y tus sueños. La ley de la atracción es una ley natural como la ley de la gravedad. Esta ley es imparcial, no distingue entre el bien y el mal, simplemente funciona de acuerdo a sus principios. Y uno de los principios más importantes es que nada aparecerá en tu vida a menos de que lo invoques a través de tus pensamientos persistentes. Todo lo que te rodea, incluyendo aquellas cosas a las que te quejas constantemente, las has atraído a tu vida. Para saber lo que estás pensando, simplemente pregúntate cómo te sientes. Las emociones son herramientas valiosas para conocer instantáneamente lo que estás pensando. Es imposible sentirse mal y tener buenos pensamientos al mismo tiempo. Cuando te sientes mal, estás en la frecuencia de atraer más cosas negativas a tu vida. Si te sientes bien, estarás atrayendo en forma poderosa cosas muy buenas. Al principio puede parecerte complicado y trabajoso monitorear todos y cada uno de los pensamientos que tienes diariamente. Imagínate que podemos tener hasta 6,000 por día. Pero la buena noticia es que existen atajos o cambiadores secretos que pueden cambiar cómo te sientes y modificar así tu frecuencia en forma instantánea. Pueden ser memorias placenteras, la naturaleza o tu música favorita. Te invito a que descubras cuáles son tus cambiadores que funcionan en ti y a utilizarlos. Tengo un cambiador muy poderoso para ti. Cierra tus ojos, aíslate de cualquier distracción, enfócate en lo que sientes y sonríe por un minuto. El sentimiento de amor produce la frecuencia más alta que cualquier persona puede emitir. Mientras mayor es el amor que sientes y proyectas, estarás atrayendo mayor poder. Recuerda que tú eres el creador de tu propia realidad y que la ley de la atracción siempre estará funcionando. Así que enfócate en lo que quieres en lugar de lo que no quieres y atrae a tu vida aquello que deseas. Cómo usar el secreto Como el genio de la lámpara de Aladino, la ley de la atracción tiene el poder de otorgarte todo lo que le ordenes. El secreto utiliza el proceso creativo tomado del Nuevo Testamento de la Biblia. Se trata de una guía muy sencilla que te ayudará a crear lo que tú quieras en tres pasos muy sencillos. El primero es pedir. Pídale al universo todo lo que desea. Es una oportunidad de poner en claro sus ideas y saber qué es lo que realmente quiere. A medida que lo aclara en su mente, lo estará pidiendo. ¿Qué es lo que quieres realmente? Siéntate y escríbelo en un pedazo de papel. Escríbelo en tiempo presente. Redáctelo como Estoy tan contento y agradecido ahora que... y continúa con lo que tú quieras. Convierta el pedir en un hábito de vida. Utilice el universo como un catálogo. Quiero tener tal experiencia. Quiero tener aquel producto. Quiero tener a aquella persona. Segundo. Creer. Esto implica actuar, hablar y pensar como si ya hubiese recibido lo que pidió. Cuando emites esa frecuencia de haber recibido, la ley de la atracción mueve a la gente, produce los eventos y crea las circunstancias para que usted realmente reciba lo que quiere. Tiene que emitir el sentimiento y la frecuencia de tener ya lo que quiere. Si sus pensamientos tienen alguna pista de que no siente que ya lo tiene, pues seguirá sin tenerlo. Si usted alguna vez ha recibido alguna herencia o ha ganado la lotería, le será fácil entender cómo se siente saber que va a recibir algo, aunque aún no se lo hayan entregado. Entonces, así es como se debe de sentir. La forma como sucederá, como el universo le traerá lo que usted quiere, no le debe preocupar. Permita que el universo lo haga por usted. Tercero. Recibir. Esto involucra sentirse como se sentirá una vez que lo que desee se haya materializado. Sentirse bien ahora le pone en la frecuencia de lo que quiere. La mejor forma de entrar en esa frecuencia es pensar, yo estoy recibiendo ahora. Estoy recibiendo todo lo bueno de la vida. Estoy recibiendo lo que tú hayas pedido ahora. Ahora te voy a dar un ejemplo del proceso creativo para llegar al peso ideal. Lo primero que tienes que hacer es no enfocarte en perder peso. En su lugar, enfócate en tu peso ideal. Siéntete como si tuvieras el peso ideal y lo atraerás. No hay un nivel de peso perfecto. El peso adecuado para usted es aquel que le hace sentir bien. Lo segundo que debes saber es que si tiene sobrepeso, es debido a su pensamiento. Consciente o inconscientemente, ha tenido pensamientos de gordura. Uno de estos pensamientos es el responsable del sobrepeso son los alimentos. Pues la comida no hace aumentar de peso a menos que usted así lo piense. Entonces, para llegar a su peso ideal, siga el proceso creativo. El primero es pedir. Decida cuál es el peso ideal para usted. Luego, forme una imagen en su mente con dicho peso. El segundo es creer. Imagine, pretenda y actúe como si tuviera el peso ideal. No contradiga dichos pensamientos. El tercero es recibir. Siéntase bien con su cuerpo. Admire y bendiga cada centímetro de su cuerpo. No puede atraer el peso ideal de su cuerpo si se siente apenado de él. Por otro lado, aproveche y disfrute el proceso de comer. No se distraigan otras cosas mientras come. Disfrute la sensación de masticar y saboree lo que come. ¿Cuánto tarda esto? Esta es una pregunta frecuente de quienes se inician en el secreto. ¿Cuánto tarda manifestarse la casa, el dinero o la relación? Pues no existe respuesta directa. Depende de qué tanto está usted en alineación con el universo. Al universo no le toma nada de tiempo para manifestarse con lo que usted anhela. Si experimenta una demora en obtenerlo, se debe a que usted está retrasando el proceso de creer, saber y sentir lo que ya tiene. Por otro lado, al universo le resulta tan fácil manifestarse con un dólar como con un millón de dólares. No diferencia entre algo inmenso y algo pequeño. Si le parece que es más fácil atraer un dólar que un millón de dólares, es porque usted piensa que un millón es una suma muy grande. Sin embargo, comenzar con cosas pequeñas como una taza de café o un puesto para estacionar es una forma fácil de empezar con la ley de la atracción. Tente con mucha intensidad atraer cosas pequeñas. A medida que experimente el poder de atraer, puede intentar con cosas grandes. Planifique su día. Otra forma de iniciarse en el secreto es planificar su día de antemano. En la sociedad moderna, la mayoría de las personas corremos y nos apuramos constantemente. Actuamos en base al miedo, miedo a llegar tarde, por ejemplo, y reaccionando ante las circunstancias. En lugar de esto, piense de antemano en cómo quiere que evolucione su día y determine cada evento con anticipación. de esta manera comenzará a ver cómo puede crear su vida intencionalmente. El proceso El éxito es una de las metas más anheladas por muchas personas. Todos queremos tener éxito en nuestras carreras, en nuestras relaciones, en nuestras metas personales. El secreto nos enseña que podemos atraer el éxito a nuestras vidas al igual que cualquier otra cosa. El proceso de gratitud es un paso crucial para atraer el éxito. En lugar de enfocarnos en lo que no tenemos o en lo que nos falta, debemos ser agradecidos por lo que ya hemos logrado y por todas las bendiciones en nuestras vidas. Cuando nos enfocamos en la gratitud, estamos enviando señales positivas al universo, lo que nos ayudará a atraer más éxito. El proceso de visualización es también una herramienta poderosa para atraer el éxito. Debemos visualizarnos a nosotros mismos teniendo éxito en todas las áreas de nuestras vidas. Imagínese logrando esa meta importante que tanto anhela o teniendo éxito en su carrera o en su negocio. Sienta la emoción de haber logrado esas metas y manténgase enfocado en el resultado deseado. Es importante tomar medidas concretas para alcanzar el éxito. Debemos trabajar duro, ser perseverantes y estar dispuestos a tomar riesgos calculados. Si queremos tener éxito en nuestras carreras, debemos esforzarnos por mejorar nuestras habilidades, aprender de los errores y estar abiertos a nuevas oportunidades. Si queremos tener éxito en nuestras relaciones, debemos ser pacientes, comprensivos y estar dispuestos a trabajar en ellas día a día. Recuerde que para atraer el éxito debemos estar en armonía con el universo y tener pensamientos positivos. Enfoques en lo que quiere, en lugar de lo que no tiene, y la ley de la atracción se encargará del resto. Con gratitud, visualización y acción, podemos atraer el éxito a nuestras vidas y lograr nuestras metas más anheladas. El secreto del dinero. Si deseas atraer dinero a tu vida, es fundamental que te enfoques en la riqueza en lugar de la falta de dinero. Muchas personas se encuentran en situaciones financieras difíciles porque su forma de pensar está bloqueando el dinero. Pensamientos, sentimientos y emociones negativas hacen que el dinero se aleje de ellas. Es necesario cambiar la perspectiva y enfocar la mente en la idea de tener dinero más que suficiente. Uno de los pensamientos que bloquea la abundancia es la creencia limitante de que la única forma de obtener dinero es trabajando. Es importante eliminar este pensamiento de nuestra mente de inmediato. Es cierto que el trabajo es una forma de las formas más comunes de tener ingresos, pero existen muchas otras formas de generar riqueza, como por ejemplo invertir en negocios, el mercado de valores, bienes raíces, entre otras. Una técnica muy efectiva para atraer dinero es utilizar la imaginación y hacerla creer que ya se tiene el dinero que se desea. Jugar a tener dinero y sentirse cómodo en ese papel nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad y a traer más dinero a nuestra vida. Para atraer dinero debemos sentirnos bien en relación al mismo. Es fundamental que nos acostumbremos a sentirnos cómodos en relación al dinero y esto lo podemos lograr tomando el hábito de ver las cosas que queremos y diciéndonos a nosotros mismos yo puedo permitírmelo, yo puedo comprármelo. Este cambio en nuestra forma de pensar nos ayudará a sentirnos mejor sobre el dinero y atraerá más abundancia a nuestra vida. Otra forma muy efectiva de atraer más dinero es dar dinero. Cuando somos generosos con el dinero y nos sentimos cómodos compartiéndolo estamos enviando un mensaje al universo. El mensaje de que tenemos suficiente y de que estamos en una posición de abundancia. No es casualidad que muchos de los multimillonarios del mundo también sean grandes filántropos. sin embargo es importante diferenciar entre dar y sacrificar. El dar se hace desde el corazón y nos hace sentir bien enviando la señal de que tenemos más que suficiente. Por otro lado el sacrificar envía la señal de carencia. Otra técnica muy efectiva es la visualización. Podemos visualizar cómo nos llegan cheques en lugar de enfocarnos en todas las cuentas que nos llegan. Al visualizar nuestra vida llena de abundancia y riqueza estamos atrayendo esa misma energía a nuestra vida. En resumen para atraer dinero a nuestra vida debemos enfocar nuestra mente en la riqueza y no en la falta de dinero. Debemos cambiar nuestra mentalidad y creencias limitantes sentirnos cómodos en relación al dinero ser generosos y dar dinero desde el corazón y utilizar la visualización para atraer más abundancia en nuestra vida. Recuerda que la abundancia es una cuestión de mentalidad y que todos tenemos el poder de atraer riqueza y prosperidad en nuestra vida. El secreto del amor Si deseas atraer una relación amorosa es importante que tengas en cuenta que tus pensamientos acciones y entorno deben estar alineados con tus anhelos. Es decir si deseas una relación sana amorosa y extensa debes trabajar en ti mismo primero para que puedas ofrecer lo mejor de ti a la otra persona. Al final del día tú eres tu propia tarea y debes asegurarte de estar completo y satisfecho contigo mismo antes de involucrarte en una relación amorosa. La clave para encontrar el amor verdadero es amarte y respetarte a ti mismo en todo momento. Debes ser tu propia prioridad y tratarte a ti mismo con amor, respeto y compasión. Cuando te sientes bien contigo mismo serás capaz de atraer personas que te muestren el mismo amor y respeto. Pero si te sientes mal contigo mismo atraerás situaciones y personas que perpetúen esa sensación de malestar. Es por eso que debes aprender a enfocarte en las cualidades que amas de ti mismo para que la ley de la atracción pueda mostrarte muchas más cosas buenas sobre ti. Por lo general nos han enseñado a pensar en los demás antes que nosotros mismos pero la realidad es que nuestra principal responsabilidad es nuestra propia felicidad. Si no estamos completos o satisfechos con nosotros mismos no tendremos nada que darle a los demás. Por lo tanto es importante que te enfoques en tu propia felicidad y bienestar para que puedas darle a los demás de manera natural y auténtica. Es importante enfocarte en las cosas que aprecias y valoras de la otra persona. En lugar de centrarte en las quejas y los aspectos negativos cuando te enfocas en las fortalezas de la otra persona puedes obtener más de ella y disfrutar de una relación más armoniosa y satisfactoria. Recuerda que atraer una relación amorosa y saludable comienza contigo mismo. Trátate con amor respeto y compasión enfócate en tu propia felicidad y bienestar y verás cómo la ley de la atracción te ayudará a encontrar la relación amorosa que siempre has deseado. El secreto de la salud El efecto placebo es una de las leyes más interesantes de la atracción. Es una demostración clara de cómo la creencia y la fe pueden influir en la curación de una persona. Cuando alguien cree verdaderamente que la píldora que se le ha dado es la cura para la enfermedad la mente de esa persona recibe lo que cree y finalmente se cura. Lo fascinante es que esta curación puede suceder incluso si la píldora en realidad es solo un placebo compuesta de azúcar. El ejemplo del efecto placebo nos muestra el poder de enfocarnos en nuestra salud perfecta independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro cuerpo en este momento. Es algo que todos podemos hacer independientemente de nuestra condición física actual. La mente es un poderoso instrumento de curación y cuando aprendemos a enfocarnos en nuestra salud perfecta estamos desencadenando todo el poder de la ley de la atracción para curarnos. Es importante señalar que la curación a través de la mente no debe reemplazar el tratamiento médico. Al contrario ambos enfoques pueden trabajar juntos de manera armoniosa. Pues por ejemplo si está enfermo y tiene dolor la medicina puede recetarle un analgésico para ayudar a aliviar el dolor. Esto le permitirá a su mente enfocarse en la gran fuerza de la salud y la curación trabajando juntos para eliminar la enfermedad. Es importante reconocer que las miles de enfermedades y diagnósticos que existen son simplemente el eslabón más débil resultado de una sola cosa el estrés. Si se aplica suficiente estrés al sistema se rompe el eslabón más débil y surge la enfermedad. El estrés a su vez es el resultado de un pensamiento negativo que quedó suelto en la mente. Este pensamiento atrajo a otros pensamientos negativos hasta que finalmente se rompió el equilibrio y surgió la enfermedad. Por lo tanto, para revertir el proceso debemos comenzar con un pensamiento positivo que atraiga a otros pensamientos positivos, lo que nos ayudará a superar el estrés y las enfermedades asociadas. La risa es una forma poderosa de atraer felicidad y eliminar la negatividad. En ocasiones, incluso puede conducir a curas milagrosas. Por lo tanto, es importante recordar la importancia de incorporar la risa y el humor en nuestras vidas cotidianas. Es importante recordar que las enfermedades se mantienen en el cuerpo humano gracias a los pensamientos negativos y a la tensión que se les da. Si nos sentimos un poco mal, no debemos hablar sobre ello, ya que esto atraerá más energía negativa y nos hará sentir peor. De igual manera, si escuchamos hablar a otros sobre sus dolencias, estaremos agregando más energía a sus enfermedades. En su lugar, debemos cambiar la conversación hacia cosas más positivas y enfocarnos en aquellas personas que disfrutan de una buena salud. Nuestras creencias sobre el envejecimiento también están en nuestra mente. Si liberamos esos pensamientos de nuestra conciencia y nos enfocamos en la buena salud y la juventud eterna, podemos alcanzar este estado. Es importante recordar que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados y que nuestro pensamiento y emociones pueden tener un impacto significativo en nuestra salud física y mental. Si mantenemos pensamientos positivos y emociones saludables, podemos fortalecer nuestra salud y bienestar general. El poder de la mente es verdaderamente sorprendente y puede llevar a curas milagrosas en algunos casos. De hecho, la ciencia ha demostrado que la meditación, la visualización y otras técnicas similares pueden tener un impacto positivo en la salud física y mental. Para mantener la salud perfecta, es esencial cuidar nuestra mente y cuerpo de manera integral, incluyendo una alimentación saludable, ejercicio regular, descanso adecuado y prácticas de autocuidado. Es importante rodearse de personas y situaciones positivas que nos ayuden a mantener una actitud positiva y una mentalidad saludable. La ley de la atracción es una herramienta poderosa para alcanzar la salud perfecta, pero requiere un compromiso constante y una atención cuidadosa a nuestros pensamientos y emociones. Si podemos enfocarnos en la perfección y mantener una actitud positiva, podemos alcanzar niveles increíbles de bienestar y felicidad en nuestras vidas. El secreto del mundo Atraemos aquello a lo que nos resistimos. Es cierto que muchas veces nos enfocamos en las cosas que no queremos en nuestras vidas y nos resistimos a ellas. Pero esto puede ser contraproducente porque al hacerlo estamos emitiendo una señal a atraer esa misma energía negativa. En lugar de resistirnos, debemos cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en las cosas positivas que queremos en nuestra vida. De esta manera, estaremos emitiendo una energía que atraerá aquello lo que deseamos. No podemos ayudar al mundo enfocándonos en lo negativo. Es importante que como seres humanos nos enfoquemos en las cosas positivas y en lo que queremos crear en lugar de enfocarnos en lo que no queremos. Si queremos cambiar el mundo, debemos empezar por nosotros mismos y por nuestros pensamientos. Si nos enfocamos en el amor, la paz y la abundancia, estaremos contribuyendo a crear un mundo mejor. El movimiento antiguerra crea más guerra. Esto es muy cierto, el enfoque en lo negativo y la lucha contra algo en realidad puede crear más de lo mismo. En lugar de luchar contra algo, debemos enfocarnos en lo que queremos crear. En lugar de antiguerra, debemos enfocarnos en propaz y buscar maneras de crear la paz del mundo. La abundancia es para todos. Es cierto que hay suficiente para todos en el mundo. La vida está diseñada para la abundancia y todos podemos aprovechar los recursos ilimitados a través de nuestros pensamientos y sentimientos. Si nos enfocamos en la abundancia y agradecemos por lo que tenemos en nuestras vidas, atraeremos aún más abundancia. Alabar y bendecir alabar y bendecir a todo el mundo es una forma poderosa de atraer energías positivas a nuestra vida. Cuando agradecemos por lo que tenemos y bendecimos a los demás, estamos emitiendo una energía de amor y positividad que atraerá más de lo mismo a nuestras vidas. Es importante enfocarnos en las cosas positivas y en lo que queremos crear en lugar de resistirnos a lo negativo. Debemos enfocarnos en la abundancia y en las cosas que queremos en nuestras vidas y en el mundo. Cuando alabamos y bendecimos a los demás y agradecemos por lo que tenemos, estamos emitiendo una energía positiva que atraerá aún más cosas positivas en nuestra vida. Así que recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de atraer lo que queremos en nuestra vida y en el mundo. Así que usemos ese poder para crear un mundo mejor. El secreto está en usted. Desde la perspectiva de la física cuántica, sabemos que todo el universo está compuesto de energía. Esto incluye a los seres humanos, los animales, las plantas y los objetos inanimados. Por lo tanto, es cierto que todo es energía. Cada uno de nosotros es un imán de energía. Esto significa que, al igual que un imán, atraemos hacia nosotros experiencias y situaciones que están en resonancia con nuestra energía. Si nuestra energía es positiva, atraemos experiencias positivas, mientras que, si nuestra energía es negativa, atraemos experiencias negativas. Por lo tanto, es importante aprender a controlar nuestra energía y mantenerla en un nivel elevado para atraer lo que deseamos. Todos somos seres espirituales. Nuestra esencia pura es energía, que ha existido desde siempre y siempre existirá. Esto significa que tenemos un poder infinito dentro de nosotros y podemos crear nuestra realidad. El universo emerge desde el pensamiento, lo cual es una idea interesante. La física cuántica también ha demostrado que nuestros pensamientos y emociones tienen un impacto sobre el mundo que nos rodea. Por lo tanto, si queremos crear una realidad positiva, es importante enfocarnos en pensamientos y emociones positivas. Existe una fuente ilimitada de ideas a nuestra disposición. Esto significa que todas las soluciones y respuestas que necesitamos están dentro de nosotros. Solo tenemos que aprender a acceder a ellas. Esto se logra a través de la meditación, la contemplación y la reflexión. Todos estamos conectados y somos uno. Somos parte de una mente suprema o una fuente creativa. Al entender esto, podemos reconocer la importancia de cuidar de los demás y del planeta en general. Para crear la vida que merecemos, es importante liberar las dificultades del pasado. Los códigos culturales y las creencias sociales que nos limitan. Podemos hacer todo esto a través del trabajo interno y la autoexploración. Un atajo para manifestar nuestros deseos es visualizarlos como un hecho absoluto. En lugar de enfocarnos en lo que falta, debemos enfocarnos en la sensación de tener lo que deseamos. Esto atraerá más energía positiva hacia nosotros y nos ayudará a manifestar nuestros deseos más rápido. Recuerde que su poder está en sus pensamientos, por lo tanto, es importante ser consciente de nuestros pensamientos y enfocarnos en lo que queremos en lugar de lo que no queremos. El secreto de la vida La vida es como un pizarrón en blanco y tú eres el encargado de llenarlo con lo que desees. En tu mano está la capacidad de escribir en él con tus propias decisiones y elecciones. Solo necesitas aprender a sentirte bien ahora y utilizar el poder que reside dentro de ti para traer todo lo que deseas. Cuando aprendes a utilizar este poder te das cuenta que cuanto más lo usas más poder atraes. El momento para dar la bienvenida a tu magnificencia es ahora mismo. Estamos en medio de una era gloriosa donde la humanidad puede experimentar su verdadera grandeza en cada área de la creación siempre y cuando seamos capaces de eliminar los pensamientos limitantes que nos frenan. ¿Qué te apasiona ser? ¿Qué te hace sentir vivo y feliz? Si aún no lo sabes dedícate a descubrirlo. Una vez que lo encuentres comprometete con ello con toda tu alma y verás cómo atraes una verdadera avalancha de cosas buenas a tu vida. Esto se debe a que estarás irradiando felicidad y atrayendo más de lo mismo. Ahora que conoces el poder y el funcionamiento del secreto, lo que hagas con él depende enteramente de ti. Tú eres el dueño de tu destino y tienes el poder de crear la vida que deseas. Sea lo que sea que quieras hacer, es lo correcto siempre y cuando lo hagas con amor y pasión. Así que no lo pienses más, comienza a escribir en tu pizarrón de la vida lo que realmente deseas. El poder lo tienes tú, úsalo. pizarrón 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 la ley de la atracción. La idea de que se puede utilizar el pensamiento positivo para conseguir cualquier cosa es fascinante, ¿verdad? Capítulo 1. Atraes lo que piensas. A pesar de la creativa presentación que hace la autora, la ley de la atracción es tan antigua como la humanidad. Refleja el proverbio alemán, como gritas al bosque, así te devuelve el eco. En pocas palabras, la ley afirma que lo que creemos se manifestará en nuestras vidas. Si creemos que somos dignos de un amor enorme, materializaremos ese amor en nuestras vidas. Si creemos que seremos pobres, seguiremos siéndolo. Si creemos que no merecemos nada, nada nos llegará. Dicho de otro modo, si te concentras en criticarte a ti mismo, manifestarás más de lo que estás criticando. Piénsalo. Estoy seguro que nunca verás a un rico que odie el dinero. Como resultado, atraemos las mismas cosas que tenemos en nuestros pensamientos. Somos lo que pensamos que somos. Lo que manifestamos es el resultado directo de nuestras ideas. La gratitud es la clave de una vida tranquila y feliz. El pensamiento positivo te hace más feliz que el negativo. Piensa en lo que no funciona en tu vida y atraerás más de lo mismo. El problema es que la mayoría de la gente se centra en lo negativo y no puede ver más allá de los obstáculos. Al centrarnos en lo que nos falta, atraemos más carencia a nuestras vidas. Saber esto nos da más incentivos para empezar un diario de gratitud o simplemente apreciar lo que tenemos. Yo creo firmemente en el poder de la gratitud y afirmo que escribir un diario de gratitud puede cambiar toda nuestra vida. Al centrarnos en lo que tenemos, atraemos más de ello a nuestras vidas. Hay mucho que agradecer en medio de todo lo que tenemos. Si no prestas atención, puedes perderte las pequeñas cosas que te traen alegría. Los pensamientos son cosas intangibles. Tus ideas tienen poder, solo tus pensamientos dan forma a la narrativa de tu vida. Tú creas tu monólogo interior y la imagen mental que tienes de ti mismo. Mucha gente asume que nuestras identidades proceden de nuestras experiencias y de la influencia del mundo que nos rodea. Pero es la forma en que reaccionamos ante el mundo y las historias que contamos sobre nosotros mismos lo que da forma a nuestra realidad. La historia de tu vida depende de ti. Contar historias es interpretar tus propios pensamientos. Dos personas pueden tener la misma experiencia e interpretarla de forma completamente distinta. Un ejemplo claro es la superación de una lesión que cambia la vida. Todos hemos oído historias de personas que han sufrido accidentes terribles y a las que les han dicho que nunca volverían a caminar. Pero gracias a su determinación y confianza en sí mismo, corren maratones. Pocas personas comprenden realmente el poder que tienen nuestros pensamientos sobre nuestras vidas. Tú puedes crear tu propio final feliz, entrenando tus pensamientos para que busquen lo positivo y cuenten historias positivas. Estoy seguro que tú puedes mejorar tu vida. Todo depende de cómo te sientas. Tener una actitud positiva ante la vida es esencial para tener un buen día. Si nos levantamos y nos decimos a nosotros mismos que estamos demasiado cansados, pulsamos el botón de repetición y tememos levantarnos. Preparamos el terreno para un día negativo. Pero si nos levantamos e inmediatamente nos decimos a nosotros mismos que va a ser un gran día, podemos cambiar por completo nuestra perspectiva. Si quieres cambiar algo en tu vida, cambia el canal y cambia la frecuencia cambiando tus pensamientos. El poder de una sonrisa es mayor de lo que puedes imaginar. Empieza el día con una. Mantener una mentalidad positiva envía una señal positiva al cosmos que a su vez la refleja. Puedes empezar a sentirte sano, próspero, inteligente y alegre y el universo manifestará estas cosas. Estás recibiendo tus pensamientos y reflejándolos en tu experiencia vital. La visualización positiva es poderosa. La visualización es una herramienta poderosa que puede ayudarte a conseguir riqueza, bienestar y relaciones sanas. Al imaginarte a ti mismo con estas cosas, puedes atraerlas a tu vida y crear una mentalidad positiva que te prepara para el éxito. El secreto del dinero. En lugar de centrarte en tu actual falta de dinero, visualiza y cree que tienes demasiado dinero. Verás un cambio inmediato y positivo en tu relación con el dinero y el dinero empezará. El universo refleja lo que irradias, así que si irradias alegría y felicidad, el universo te devolverá lo que quieras en abundancia, incluido el dinero. El atajo a cualquier cosa que quieras en tu vida es ser y sentir feliz ahora. Es la forma más rápida de atraer dinero y cualquier otra cosa que desees en tu vida. Los pensamientos y emociones negativos son una barrera y bloquean la llegada del dinero. Para acceder a más dinero, cambia tus pensamientos de la carencia a la abundancia. El secreto de las relaciones. Para cultivar relaciones positivas, tienes que empezar por ti mismo. Trátate como quieres que te traten los demás. Muéstrate el mismo amor y respeto que te gustaría recibir de ellos. Cuando creas tu propia alegría y satisfacción, te vuelves naturalmente más cariñoso con la gente que te rodea. Esto atraerá más personas hacia ti y atraerá relaciones que reflejen el mismo amor y respeto que te das a ti mismo. El secreto de la salud. La comunidad curativa reconoce desde hace mucho tiempo el poder del efecto placebo. Puedes curarte creyendo que estás curado. Si te llenas de positividad y amor, puedes incluso liberarte de la enfermedad. Los pensamientos negativos pueden comprometer la armonía de tu cuerpo. Así que visualiza la salud y el bienestar absoluto. Cuando te sientas mal, habla de tu enfermedad de forma positiva, en lugar de reforzarla con tus palabras. Este enfoque puede ayudarte a recuperarte. Sexto. El apego conduce a la infelicidad. El apego a las cosas que nos importan perjudican nuestro bienestar. A menudo confundimos el apego con el amor, lo que puede llevarnos a la duda y al miedo. Todos tenemos apegos que deberíamos esforzarnos por soltar, tanto si estamos apegados a un trabajo, al dinero, a un estatus o a una persona. Esto nos impide experimentar la verdadera abundancia. Aferrarse a las cosas fomenta la sensación de que la vida estaría incompleta sin ellas. La libertad llega cuando nos desprendemos de nuestros apegos. No permitas que el deseo de personas o cosas te robe la felicidad. Las experiencias que podemos tener en esta vida no tienen fin. Vivimos en un universo infinito donde podemos tener todo lo que elijamos. No hay necesidad de apegos porque cualquier cosa destinada a ti será tuya. Eso es lo que nos muestra la ley de la atracción. Usted es una fuente de alegría. Es para lo que naciste. Nacimos con un nivel natural de felicidad. La felicidad no se consigue alcanzando metas o acumulando cosas. Cuando ya somos felices no podemos salir a buscar la felicidad. Pero nuestros hábitos pueden hacer que perdamos de vista nuestra esencia real, el amor incondicional y la luz. Encontraremos el deleite eterno siguiendo estos pasos. Aparta la mirada al mundo exterior. Aprende que tu felicidad está dentro de ti y que nada externo puede aportarte el mismo nivel de alegría que ya tienes en tu interior. Reconoce que eres lo que buscas. La única manera de percibirse a uno mismo como parte de un todo mayor es ser uno mismo. El universo se desborda. Todo el mundo puede ser rico, feliz, tener éxito, abundancia y cualquier otra cosa que deseen la vida. No hay escasez de nada. Nuestra capacidad de pensar y crecer libera nuestra imaginación y creatividad. Fíjate en algunos de los mayores innovadores, pensadores y empresarios de nuestro tiempo. Piensa en Oprah, Elon Musk, Bill Gates. Estas personas nos inspiran porque tienen ideas fuera de lo común. No permitieron que las opiniones de los demás les impidieran hacer realidad sus sueños. Sigue su ejemplo y rechaza cualquier idea de limitación. Hay sitio para los soñadores y los creadores. La emoción suprema es el amor. Eres un imán y debes irradiar amor para atraer todo lo que deseas. Piensa en las veces que has sentido una profunda sensación de amor. Puede ser cuando empezaste a salir con tu primer amor, cuando tuviste a tu bebé en brazos por primera vez o simplemente cuando abrazaste a un cachorro. Es como si tu corazón tuviera capacidad de expansión. Es como si se te ampliaran los pulmones. Esto se debe a que estás lleno de amor. Centrarse en el amor por todas las cosas y acciones es la forma más potente de energía. Es más probable que consigas grandes cosas cuando te apasiona lo que haces. Por ejemplo, es mucho más fácil seguir una rutina de ejercicios cuando tienes una visión positiva de tu cuerpo. Por otra parte, la crítica es una forma de daño autoinfligido. Si eliges amar en lugar de criticar, prosperas. Las personas enamoradas sienten alegría y felicidad sin esfuerzo. Tus ideas y comportamientos hacia los demás reflejan la percepción que tienes de ti mismo. Cuando criticas o juzgas a los demás, te estás haciendo lo mismo a ti mismo. Cuando muestras amor y respeto a otra persona, te estás amando y respetando a ti mismo. Puedes decidir si quieres encontrar la verdadera felicidad. Elige ser feliz durante el poco tiempo que estés aquí. El universo no distingue entre buenos y malos pensamientos. Cuando se trata de atraer lo que quieres, el universo no distingue entre pensamientos positivos y negativos. Por ejemplo, si piensas continuamente, ojalá no fuera pobre. Estás atrayendo un estado de pobreza porque tu mente está sintonizada con la idea de pobre. En lugar de eso, céntrate en lo positivo, diciéndote a ti mismo, soy rico y el dinero fluye con facilidad. El secreto nos enseña a centrarnos en las buenas ideas y no en las negativas. Esto no significa que vayas a ignorar cualquier sentimiento desagradable, pero es crucial que aprendas a detenerte para evitar caer en una espiral descendente. Cuando más te regodeas en la autocompasión, más abres la puerta a más autocompasión. Incluso cuando la vida se pone difícil, concéntrate en enmarcar positivamente tus pensamientos. Esto atraerá inconscientemente positividad a tu vida. La ley de la atracción simplemente te da aquello en lo que estás pensando. La ley de la atracción comparte principios con la mecánica cuántica. El tiempo es una ilusión. Todo existe simultáneamente. Si puedes comprender y aceptar que no existe el tiempo, verás que lo que deseas en el futuro ya existe. Para manifestar lo que deseas, sintoniza con la frecuencia de tu deseo y esto aparecerá. La ley de la atracción es una fuerza poderosa que se centra en cómo piensas y en las vibraciones que envías al universo. Visualiza lo que quieres en lugar de lo que no quieres, porque la ley de la atracción no entiende de no. Pensar en lo que no quieres es enviar un mensaje al universo sobre esa negatividad. Para cosechar los beneficios de la ley de la atracción, sé específico con tus deseos. La ley de la atracción se basa en los mismos principios que la mecánica cuántica. La energía vibra a determinadas frecuencias. Cuando las cosas vibran en la misma frecuencia, se atraen de forma natural. Cambia tus pensamientos y cambiarás las frecuencias que envías al universo, influyendo en el tipo de energía que atraes. Renueva tus patrones de pensamiento y maximiza los beneficios en la ley de la atracción. Sustituye la energía negativa por mensajes positivos. Mantén la vibración alta. Para mantener alta tu vibración, utiliza actividades o cambiadores secretos para animarte y evita obsesionarte con pensamientos negativos. Es imposible tener emociones negativas y pensamientos positivos al mismo tiempo. Haz una lista de las cosas que puedan cambiar tu estado de ánimo en momentos de angustia. Estos son tus cambiadores secretos. Úsalos siempre que necesites cambiar tu energía. Sintoniza con tus emociones para averiguar qué tipo de pensamientos tienes. Utiliza tus emociones como sistema de alerta temprana para actuar cuando tus pensamientos se vuelvan negativos. Cada vez que sientas que caes en una espiral de pensamientos negativos, utiliza tus cambiadores secretos para mejorar tu estado de ánimo. Sea amable con todo el mundo. Las cosas buenas llegan a los que hacen cosas agradables y tratan bien a los demás. Las acciones felices te hacen sonreír y te hacen sentir bien. Esta es tu recompensa por mostrar compasión hacia los demás. No te sientes feliz cuando hablas mal de otra persona. Algo en tus entrañas te advierte de que tus actos no están en consonancia con tu héroe interior. El comportamiento es una fuerza que te impulsa hacia tu objetivo o te aleja de él. Haz cosas buenas por los demás. Participa en tu comunidad o sea un buen amigo solidario. Empezarás a notar que te ocurren cosas buenas a cambio. Sigue estos tres pasos para crear el mundo que deseas. Para crear tu universo ideal, utiliza tus pensamientos como una torre de transmisión de televisión que emite tus peticiones al universo. También puedes pensar en ellos como semillas para plantar. Estos sencillos pasos te ayudarán a crear el mundo y la vida que deseas. Pregunta. Ten claro lo que quieres y escríbelo en el presente, como si ya fuera tuyo. Pide lo que quieres, asegurándote de que tus intenciones son claras. Cree. Acércate a tu deseo con una fe inquebrantable, irradiando confianza. Cree que lo que has pedido ya es tuyo y ten fe en la ley de la atracción. Recibir. Imagina las emociones que experimentarás cuando consigas lo que deseas y utiliza un mantra para simular esa sensación. Recibe lo que has pedido con gratitud. Pidiendo. Pidiendo, creyendo y recibiendo, crearás un entorno positivo en el que podrás tener todo lo que deseas. El secreto revelado Cualquier cosa que pensamos y sintamos es lo que atraemos hacia nosotros. La ley de la atracción es una teoría que establece que lo que pensamos y sentimos determina lo que atraemos en la vida. Pensar en la buena salud y la riqueza atraerá estas mismas cosas haciendo que se manifiesten en nuestras vidas. Sin embargo, por el contrario, preocuparse por los peores escenarios, de manera contraria a la intuición acerca de estos temores negativos a la realización. Nuestra mente es asombrosa. Genera nuestros pensamientos y nuestros pensamientos crean el mundo en el que vivimos. Tenemos una herramienta tan poderosa a nuestra disposición que nos da la capacidad de hacer cambios que tal vez no creíamos posibles. ¿Cómo ha influido el secreto en la sociedad moderna? El secreto ha tenido un impacto significativo en la sociedad moderna, impulsando un enfoque más positivo y proactivo hacia la vida. Ha inspirado a muchas personas a tomar el control más activo de su mentalidad y su realidad. Con esto en mente, ¿cómo aplicamos el secreto a nuestras propias vidas? Bueno, resulta que es muy simple. Pregunta, cree, recibe. La clave para manifestar nuestros deseos radica en un proceso de tres pasos, pedir, creer y recibir. Primero, tenemos que definir claramente lo que queremos y luego pedirlo. Las preguntas vagas obtienen respuestas vagas o, cuando nuestra solicitud no es específica, la señal se confunde y la frecuencia atrae resultados mixtos. Un deseo vago como, quiero ser rico, no es suficiente. No existe una medida precisa de cuándo logrará este objetivo. Un deseo más explícito sería establecer una cantidad específica de dinero que quieras ganar. Este sentido de claridad precisa funcionó para el actor Jim Carrey. En 1995 ganó millones de dólares por su papel principal en Los Tontos Muy Tontos. ¿Y cómo te imaginas que lo logró? Bueno, 10 años antes de eso, se hizo él mismo un cheque de 10 millones de dólares como pago futuro por sus habilidades de actuación. Lo fechó 10 años después y lo guardó en su billetera. Para poner en práctica este primer paso de definición clara, te sugiero tomar una hoja y escribir lo que deseas. Deberías escribirlo en tiempo presente y desde una perspectiva de gratitud. Por ejemplo, escribe, estoy agradecido de tener cualquier cosa. Hacer esto emite una frecuencia positiva. Por último, como la mayoría de los padres podrían empatizar, no regañes al universo. Preguntar repetidamente muestra que dudamos del pedido que hicimos, lo que envía señales de energía mixtas al universo. Y esto nos lleva al segundo paso. Necesitamos creer que el universo nos dará lo que le pedimos. Sin embargo, según nuestra autora, creer es por mucho el paso más difícil. Para ayudarnos, la autora nos anima a aprovechar el poder de la visualización positiva. Ella nos recuerda que la visualización fue parte del secreto del éxito de muchos de los grandes inventores del mundo. Ella señala que los hermanos White pudieron imaginar el avión que querían construir y luego le dieron vida. ¿Cómo podemos aprovechar el poder de la visualización? Pues aquí te doy dos métodos. Centrarse en imágenes en movimiento. Entonces, en lugar de solo enfocarte de cómo sería la cocina de tus sueños, imagínate cocinando y socializando en ella. También te sugiero crear un tablero de visión. Fija imágenes de todas las cosas que desees en un tablero de corcho y colócalo en una área donde sea claramente visible. Y no es suficiente seguir los movimientos. Es de vital importancia creer que nuestro deseo está en camino desde el momento en que lo pedimos. Entonces, deberíamos dejarlo ir y permitir que el universo resuelva las cosas de forma independiente. La preocupación continua solo emitirá energía negativa. En cambio, la fe y la confianza envían fuertes señales positivas al universo. El último paso es recibir. Recibir implica actuar como si tuviéramos lo que hemos pedido. Entonces, si lo que deseas es un automóvil, actúe como si ya lo hubieras comprado. Haga planes sobre dónde querrá ir o dónde lo estacionará. Estas acciones envían una energía positiva al universo. Visualiza cómo será y usa mantras como, estoy recibiendo todo lo bueno en mi vida ahora. Imagina cómo te sentirás una vez que tengas el deseo de tu corazón o una vez que hayas logrado tu objetivo. Ahora que conoces el secreto y cómo usarlo, veamos algunos consejos para el viaje que tenemos por delante. Recuerda que la ley de la atracción solo funciona si nosotros trabajamos. La ley de la atracción solo funciona cuando piensas en positivo, no en negativo. ¿Con qué frecuencia tus pensamientos comienzan con un no quiero? Como en no quiero llegar tarde, no quiero fallar o no quiero que suceda tal cosa. Es fácil pasar nuestros días preocupados con los pensamientos de lo que no queremos que suceda, en lugar de lo que esperamos. Aquí está el problema. El universo no comprende lo que no se debe hacer, solo responde a la física cuántica. Cuando diseccionamos el universo, llegamos directamente al nivel más fundamental, que es la energía. La energía vibra en frecuencias específicas y cuando las cosas vibran en la misma frecuencia, se atraen entre sí a través de la atracción natural. Entonces, nuestra frecuencia dominante es donde pasamos la mayor parte del tiempo mental. Si estamos ocupados pensando en cómo no queremos fallar, todo lo que esto hace es mantener nuestro enfoque y energía en fallar y acerca la posibilidad de fallar a nosotros. Sin embargo, si cambiamos nuestra forma de pensar sobre las cosas, cambiamos la frecuencia vibratoria de nuestros pensamientos. Entonces, la conclusión clave aquí es atraer lo bueno en lugar de lo malo. Cuando las personas comienzan a centrarse en lo que quieren, lo que no quieren desaparece. Lo que quieren se expande y la otra parte desaparece. El mensaje que enviamos al universo debe ser positivo. Tal vez sea, quiero aprobar o quiero estar libre de deudas. Sin embargo, también debe ser específico, como, quiero estar libre de deudas para este fin de año. Si encuentra esto difícil, podemos destilar lo que no queremos y luego centrarnos en lo contrario. Esto puede ser personal. Por ejemplo, cuando se trata de la salud, en lugar de insistir en los problemas de salud, podemos centrarnos en los buenos aspectos de nuestra salud. Y lo mismo se puede aplicar a fenómenos más grandes en todo el mundo. Por lo que, en lugar de centrarnos en ser antibélicos, nos centramos en promover la paz. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo podemos estar demasiado enfocados en lo negativo? Sintoniza cómo te sientes. Las emociones indican pensamientos. Si nos resulta difícil identificar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, siempre podemos usar nuestras emociones para guiarnos hacia lo que estamos pensando. Es imposible tener emociones negativas y pensamientos positivos al mismo tiempo. Nuestras emociones pueden servir como un sistema de alerta temprana para decirnos cuándo nuestros pensamientos son demasiado negativos. Entonces, si sentimos que estamos cayendo en una madriguera de conejo negativa, aquí es cuando nuestra autora advierte. Advertencia. Cambie el pensamiento ahora. Grabación de frecuencia negativa. Cambiar la frecuencia. Advertencia. Y para cambiar nuestra vibra, podemos usar los cambiadores secretos. Los cambiadores secretos son cualquier cosa que nos ponga de buen humor, ya sea música, pensar en un ser querido o recordar uno de nuestros lugares favoritos. Cada vez que nos atrapamos en una forma de espiral negativa de pensamientos descendentes, podemos usar nuestros cambiadores secretos para ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo y recuperar nuestros pensamientos positivos. Haga su lista de lo que puede cambiar su estado de ánimo en momentos de angustia. Limpia tu resistencia. A menudo se siente como si estuviéramos luchando contra el universo y creamos la sensación de que necesitamos luchar por nuestro lugar dentro de él. Pero como dijo el famoso psicoanalista Carl Jung, lo que resistes persiste. Nos aferramos a cosas malas que nos sucedieron en el pasado, lo que nos mantiene atrapados en la frecuencia equivocada. Para alejarnos de esto, necesitamos aferrarnos a lo que queremos, aflojar el control de nuestros pensamientos negativos y abrir el futuro que deseamos, recordando lo que el secreto nos depara. Si cambiamos nuestra perspectiva para vernos a nosotros mismos como uno con el universo y que nuestra energía está en un flujo complementario con el del universo, podemos comenzar a cambiar. Somos un campo de energía que encaja cómodamente dentro de un campo de energía de apoyo más grande. Podemos comenzar a sentirnos más conectados y menos solos y temerosos. Esta conexión reduce nuestra necesidad de sentir que estamos operando con recursos limitados o compitiendo con otros por suministros finitos. Puntos a considerar. El poder del ahora. En el libro El secreto también se habla de la importancia de vivir en el presente. Esto se relaciona con el concepto del poder del ahora, que es la idea de que debemos enfocarnos en el presente en lugar de preocuparnos por el pasado o el futuro. Esto puede ayudar a aumentar la afectividad de la ley de la atracción, ya que estar presente te permite concentrarte mejor en tus pensamientos y emociones. La relación con la ciencia. Algunas personas encuentran similitudes entre la ley de la atracción y ciertos conceptos científicos, como la física cuántica. Aunque este es un área de debate, algunos creen que hay una conexión entre la idea de que nuestras observaciones pueden influir en la realidad. Un concepto en física cuántica y la ley de la atracción. El efecto placebo. Algunos argumentan que la ley de la atracción puede relacionarse con el efecto placebo, que es cuando las expectativas y creencias de una persona pueden influir en los resultados. Por ejemplo, si crees que algo te hará sentir mejor, es más probable que te sientas mejor, incluso si no hay una causa directa y obvia. Las múltiples interpretaciones. El secreto y la ley de la atracción pueden interpretarse de manera diferentes. Algunas personas ven esto como un llamado a la acción y creen que es esencial tomar medidas para lograr sus deseos. Otros se centran más en el poder de los pensamientos y las emociones. La aplicación en diferentes áreas de la vida. La ley de la atracción se puede aplicar en diferentes áreas de la vida, como las relaciones, la carrera, la salud y demás. Puede ser interesante explorar cómo las diferentes personas han aplicado el secreto en diferentes áreas de su vida. Consejos para hacer más fácil la implementación del secreto. Comprende el concepto. Antes de empezar, es esencial que comprendas bien la ley de la atracción. Asegúrate de leer el secreto y entender la idea de que tus pensamientos pueden influir en tu realidad. Establece metas claras. Define lo que quieres lograr y atraer a tu vida. Pueden ser metas a largo plazo o cosas inmediatas. Cuanto más específicas sean tus metas, más fácil será visualizarlas y atraerlas a tu vida. Crea una rutina diaria de visualización. Elige un momento del día para sentarte tranquilamente y visualizar tus metas y deseos. Intenta hacerlo de forma consistente en el mismo momento todos los días para que se convierta en una rutina. Escribe afirmaciones positivas. Las afirmaciones son frases positivas que refuerzan tus metas y deseos. Escribe algunas que se alineen con lo que quieres atraer a tu vida y repítelas todos los días. Haz una pizarra de visiones. Una pizarra de visiones es un collage de imágenes y palabras que representan lo que quieres atraer a tu vida. Puedes hacer un papel o digitalmente. Colócala en un lugar donde la puedas ver a menudo para recordarte constantemente las metas y deseos. Practica la gratitud. La gratitud puede ayudarte a alinear tus pensamientos y sentimientos con la abundancia y atraer más de lo que agradeces a tu vida. Comienza cada día escribiendo algunas cosas por las que estás agradecido. Sé consciente de tus pensamientos negativos. A veces, los pensamientos negativos pueden colarse sin que te des cuenta. Intenta ser más consciente de tus pensamientos y cambia activamente los pensamientos negativos por positivos. Vive como si ya lo tuvieras. Actúa y piensa como si ya hubieras logrado tus metas. Esto puede ayudarte a alinear tus pensamientos y acciones con lo que quieres atraer a tu vida. La meditación. La meditación puede ayudarte a enfocarte mejor y a tener un mayor control sobre tus pensamientos. Incluso unos pocos minutos al día pueden ser de gran ayuda. Sé paciente. Los cambios pueden no suceder de la noche a la mañana. Recuerda que la ley de la atracción requiere tiempo y práctica constante. Recuerda, la clave está en la constancia. Es importante practicar estos consejos regularmente para obtener los mejores resultados. Los pensamientos positivos pueden no tener poderes mágicos, pero acercarse al lado optimista de las cosas pueden conducir a un comportamiento más productivo. Si sacamos conclusiones inexactas de quiénes somos y de lo que somos capaces, limitamos nuestro potencial. Una vez que sacamos conclusiones sobre nosotros mismos, es probable que hagamos dos cosas. Buscar evidencia que refuerce esa creencia y descartar cualquier cosa que vaya en contra de esa creencia. Los psicólogos llaman a esto un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es nuestra tendencia a buscar, interpretar, favorecer y recordar información de una manera que confirme o respalde nuestras creencias. Tiene mucho sentido que comenzamos a cambiar gradualmente a pensamientos más positivos. También buscaremos cosas pequeñas que refuercen estos pensamientos. Esto nos mueve por el camino hacia el logro de lo que esperamos y deseamos para nosotros mismos. Entonces, para los esotéricos, tal vez la teoría de los pensamientos como vibraciones les resuene. Para los escépticos, tal vez el secreto no sea más que aprovechar el sesgo de confirmación. Independientemente de lo que creamos, tal vez la pregunta pertinente sería ¿en qué elegirás enfocarte? ¿Estás listo para iniciar en esta aventura? ¡Chau! Gracias por ver el video. La ley de la atracción. Descubre su poder oculto y transforma tu vida. ¿Alguna vez has escuchado hablar de ella? ¿Sabías que puedes lograr cambios increíbles en tu vida simplemente atrayendo lo que deseas? Te explicaré en profundidad cómo puedes lograrlo, compartiéndote ejemplos de cómo ha ocurrido sin darnos cuenta, dándote pasos y consejos útiles y respondiendo preguntas sobre este tema. Acompáñame y descubre cómo la ley de la atracción puede cambiar tu vida. ¿Qué es la ley de la atracción y sus fundamentos? La ley de la atracción es una filosofía que sostiene que nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra realidad. Según esta ley, si pensamos y sentimos de manera positiva, atraeremos cosas positivas a nuestra vida. Y lo mismo ocurre con las cosas negativas. En esta sección, exploraremos los fundamentos de la ley de la atracción y cómo funciona en nuestras vidas. El poder de los pensamientos y emociones son componentes fundamentales en la ley de la atracción. Ambos tienen un gran impacto en nuestra vida y en lo que atraemos hacia nosotros. A continuación, profundizaremos en cómo los pensamientos y emociones influyen en nuestra realidad y en cómo podemos trabajar en ellos para mejorar nuestras vidas. La relación entre pensamientos y emociones. Los pensamientos y emociones están íntimamente relacionados. Nuestros pensamientos pueden provocar emociones y nuestras emociones pueden influir en nuestros pensamientos. Por ejemplo, si piensas en un recuerdo feliz, es probable que experimentes emociones positivas. Mientras que si piensas en una situación desagradable, es posible que te sientas triste o enojado. La influencia de los pensamientos y emociones en nuestra realidad. Nuestros pensamientos y emociones actúan como imanes que atraen a nuestra vida situaciones y experiencias similares a ellos. Cuando pensamos y sentimos de manera positiva, atraemos cosas positivas a nuestra vida. Por el contrario, cuando nos enfocamos en pensamientos y emociones negativas, tendremos a traer situaciones y experiencias negativas. Para aprovechar el poder de la ley de la atracción, es fundamental aprender a trabajar con nuestros pensamientos y emociones de manera efectiva. Aquí hay algunas estrategias que te pueden ayudar. 1. Toma conciencia de tus pensamientos y emociones. 2. Presta atención a lo que piensas y sientes a lo largo del día. Si te das cuenta de que estás teniendo pensamientos o emociones negativas, trata de cambiar tu enfoque hacia algo más positivo. 3. Reemplaza los pensamientos negativos. Cuando te encuentres pensando en algo negativo, trata de cambiar tu enfoque a un pensamiento positivo. Como, por ejemplo, si te preocupa no tener suficiente dinero, cambia ese pensamiento a Estoy trabajando para mejorar mi situación financiera. O, agradezco todo lo que tengo en este momento. 4. Cultiva emociones positivas. Dedica tiempo cada día a hacer actividades que te hagan sentir bien y te llenen de emociones positivas. Puede ser practicar algún deporte, escuchar música, meditar, pasar tiempo con tus seres queridos, entre otras. 5. Maneja tus emociones negativas. Aprende a reconocer y aceptar tus emociones negativas en lugar de reprimirlas. Luego, busca formas saludables de expresar y liberar estas emociones, como hablar con un amigo o escribir en un diario. Recuerda que la clave para aprovechar el poder de la ley de la atracción es mantener un enfoque en pensamientos y emociones positivas. Al trabajar conscientemente con tus pensamientos y emociones, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. La importancia de la vibración y la frecuencia son conceptos clave en la ley de la atracción. A continuación, nuestros pensamientos y emociones generan vibraciones que fluyen en la realidad que atraemos. A continuación, profundizaremos en cómo las vibraciones y frecuencias afectan a nuestra vida y cómo podemos trabajar con ellas para mejorar nuestra experiencia. Primero que todo, ¿qué son las vibraciones y frecuencias? Las vibraciones son energías que emanan de nosotros en forma de ondas. Estas ondas tienen una frecuencia, que es la cantidad de ciclos que se completan en un periodo de tiempo. En el contexto de la ley de la atracción, nuestras vibraciones y frecuencias están vinculadas a nuestros pensamientos, emociones y creencias. ¿Cómo las vibraciones y las frecuencias influyen en nuestra realidad? Nuestras vibraciones y frecuencias actúan como señales que enviamos al universo. Cuando nuestras vibraciones son altas, es decir, cuando nos sentimos felices, agradecidos y en paz, atraemos situaciones y experiencias positivas a nuestra vida. Por otro lado, cuando nuestras vibraciones son bajas, es como cuando nos sentimos tristes, enojados o temerosos, atraemos situaciones y experiencias negativas. ¿Cómo trabajar con nuestras vibraciones y frecuencias? Para aprovechar el poder de la ley de la atracción, es fundamental aprender a elevar nuestras vibraciones y frecuencias. Aquí te dejo algunas estrategias que te pueden ayudar. Cultiva pensamientos y emociones positivas. Como te mencioné anteriormente, nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestras vibraciones y frecuencias. Al mantener un enfoque en lo positivo, elevarás tus vibraciones y atraerás experiencias más gratificantes. Conéctate con la naturaleza. La naturaleza tiene una vibración alta y puede ayudarte a elevar tu propia energía. Pasa tiempo al aire libre, camina descalzo sobre la tierra o medita cerca de un árbol para conectarte con la energía de la naturaleza. Practica la gratitud. La gratitud es una emoción alta en vibración que puede transformar rápidamente nuestras energías. Cada día, dedica tiempo a agradecer por todo lo que tienes en tu vida, por más pequeño que sea. Escucha música que te haga sentir bien. La música tiene el poder de cambiar nuestras emociones y elevar nuestras vibraciones. Escucha música que te haga sentir feliz, inspirado y en paz. Rodéate de personas positivas. Las personas con las que nos relacionamos también influyen en nuestras vibraciones y frecuencias. Busca rodearte de personas que te inspiren, que te apoyen y te animen a crecer. Al trabajar conscientemente con tus vibraciones y frecuencias, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. Recuerda que, en última instancia, tú eres el creador de tu realidad y tu energía es la herramienta que te permite moldearla. El papel del subconsciente en la atracción. El subconsciente juega un papel crucial en la ley de la atracción, ya que nuestras creencias y patrones de pensamiento subconscientes tienen un gran impacto en nuestra realidad. A continuación, exploraremos cómo el subconsciente influye en nuestra vida y cómo podemos trabajar con él para mejorar nuestra experiencia. Primero que todo, entendamos qué es el subconsciente. El subconsciente es la parte de nuestra mente que opera por debajo del nivel de la conciencia. Almacena y procesa nuestras creencias, recuerdos y patrones de pensamiento, así como también regula funciones automáticas como la respiración y la digestión. Cómo el subconsciente influye en nuestra realidad. Nuestras creencias y patrones de pensamiento subconscientes actúan como filtros que influyen en cómo percibimos y experimentamos nuestra realidad. Si tenemos creencias limitantes almacenadas en nuestro subconsciente, es posible que estas creencias nos impidan atraer lo que realmente deseamos. Como por ejemplo, si creemos subconscientemente que no somos merecedores del amor o el éxito, es posible que inconscientemente saboteemos nuestras oportunidades y atraigamos situaciones que refuercen estas creencias. Cómo trabajar con nuestro subconsciente. Para aprovechar el poder de la ley de la atracción, es fundamental aprender a reprogramar nuestro subconsciente y reemplazar las creencias limitantes por las creencias empoderadoras. Aquí hay algunas estrategias que te podrían ayudar. Las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas que puedes repetir a diario para reprogramar tus creencias subconscientes. Por ejemplo, si deseas atraer amor, puedes repetir afirmaciones como soy merecedor de amor o el amor fluye hacia mí fácilmente. La visualización. La visualización es una técnica poderosa para reprogramar el subconsciente. Imagina en detalle la vida que deseas vivir y las experiencias que deseas atraer. Al hacerlo, estarás enviando mensajes a tu subconsciente para que se alinee con estos deseos. La meditación. La meditación es una práctica que te ayuda a quietar la mente y acceder a tu subconsciente. A través de la meditación, puedes observar tus pensamientos y creencias y trabajar para liberar aquellos que no te sirven. La terapia y el trabajo emocional. Si tienes creencias limitantes profundamente arraigadas, puede ser útil trabajar con un terapeuta o un consejero para abordar y sanar estas creencias. Al trabajar conscientemente con tu subconsciente, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. Recuerda que, en última instancia, tú eres el creador de tu realidad y tu subconsciente es una herramienta poderosa que puedes utilizar para moldearlo a tu favor. ¿Cómo aplicar la ley de la atracción en tu vida diaria? Aquí te dejo algunos pasos y consejos que te ayudarán a entender y aprovechar esta poderosa herramienta. Visualiza tus deseos y establece metas claras. Visualizar tus deseos y establecer metas claras son pasos esenciales para trabajar con la ley de la atracción de manera efectiva. A continuación, te diré cómo la visualización y la fijación de metas influyen en nuestra realidad y cómo podemos trabajar con ellas para mejorar nuestra vida. La importancia de la visualización. La visualización es el proceso de imaginar en detalle el resultado que deseamos alcanzar o vida que queremos vivir. Al visualizar nuestros deseos, estamos enviando una señal clara al universo sobre lo que queremos atraer. Además, la visualización puede aumentar nuestra motivación, enfoque y creatividad, lo que nos ayuda a tomar acciones efectivas para lograr nuestras metas. Establecer metas claras son esenciales para trabajar con la ley de la atracción porque nos proporcionan un objetivo específico hacia el cual dirigir nuestra energía y enfoque. Las metas claras también nos ayudan a medir nuestro progreso y ajustar nuestras acciones y estrategias según sea necesario. ¿Cómo trabajar con la visualización y las metas claras? Aquí hay algunas estrategias para trabajar con la visualización y la fijación de metas en el contexto de la ley de la atracción. Dedica tiempo cada día a visualizar. Reserva unos minutos cada día para visualizar tus deseos en detalle. Imagina cómo te sentirás cuando los logres, las personas que estarán a tu alrededor y el ambiente en el que te encontrarás. Establece metas inteligentes. Asegúrate de que tus metas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Esto te ayudará a mantener el enfoque y a medir tu progreso de manera efectiva. Crea un tablero de visualización. Un tablero de visualización es una herramienta poderosa para ayudarte a mantener el enfoque en tus deseos y metas. Puedes crear un tablero de visualización utilizando imágenes, palabras y frases que representen tus deseos y metas. Colócalo en un lugar donde lo puedas ver a diario. Establece metas a corto y a largo plazo. Para mantener la motivación y el enfoque, establece metas a corto y a largo plazo. Las metas a corto plazo te ayudarán a ver un progreso rápidamente, mientras que las metas a largo plazo te mantendrán enfocado en el panorama general. Toma acción y ajusta tus planes según sea necesario. Una vez que hayas establecido tus metas y visualizado tus deseos, es fundamental tomar medidas para lograrlos. Además, no tengas miedo de ajustar tus planes y estrategias si encuentras obstáculos o nuevas oportunidades en el camino. Al trabajar conscientemente con la visualización y la fijación de metas, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. Recuerda que la ley de la atracción es una herramienta poderosa, pero solo funciona si la aplicamos de manera consciente y consistente. Afirmaciones y cómo utilizarlas para reprogramar tu mente Las afirmaciones son declaraciones positivas que pueden ayudarte a reprogramar tu mente y atraer lo que deseas en tu vida. A continuación, te diré cómo las afirmaciones influyen en nuestra realidad y cómo podemos trabajar con ellas para mejorar nuestra experiencia con la ley de la atracción. Primero que todo, ¿qué son las afirmaciones? Las afirmaciones son frases positivas y específicas que expresan un deseo o un objetivo como si ya se hubieran cumplido. Estas frases se utilizan para cambiar nuestros patrones de pensamiento y creencias limitantes, lo que a su vez nos ayuda a traer experiencias más positivas y alineadas con nuestros deseos. ¿Cómo las afirmaciones influyen en nuestra realidad? Nuestros pensamientos y palabras tienen un poderoso impacto en nuestra realidad. Al repetir afirmaciones, estamos enviando un mensaje al universo y a nuestro subconsciente sobre lo que queremos atraer y experimentar. Las afirmaciones también nos ayudan a mantener el enfoque en nuestros objetivos y a cultivar emociones positivas que elevan nuestras vibraciones y nos acercan a lo que deseamos. ¿Cómo trabajar las afirmaciones? Aquí te dejo algunas estrategias para trabajar con las afirmaciones en el contexto de la ley de la atracción. Primero que todo, elige afirmaciones relevantes. Asegúrate de elegir afirmaciones que sean relevantes para tus objetivos y deseos. Como por ejemplo, si deseas atraer abundancia financiera, puedes utilizar afirmaciones como El dinero fluye hacia mí fácilmente y sin esfuerzo. O Soy un imán para la prosperidad. Repite las afirmaciones a diario. La repetición es la clave para que las afirmaciones sean efectivas. Dedica tiempo cada día para repetir tus afirmaciones en voz alta o en silencio. Puedes hacerlo al despertar, antes de dormir o en cualquier momento que te sientas inspirado. Utiliza afirmaciones en tiempo presente. Asegúrate de que tus afirmaciones estén formuladas en tiempo presente, como si ya hubieras logrado lo que deseas. Esto ayuda a crear una sensación de certeza y atraer más rápidamente tus deseos a tu realidad. Crea emociones positivas. Mientras repites tus afirmaciones, enfócate en generar emociones positivas como amor, gratitud y alegría. Estas emociones elevarán tus vibraciones y fortalecerán el poder de tus afirmaciones. Personaliza tus afirmaciones. Si bien hay muchas afirmaciones predefinidas disponibles, es importante personalizarlas para que se ajusten a tus propias creencias y deseos. Experimenta con diferentes palabras y frases hasta encontrar aquellas que resuenan contigo. Al trabajar conscientemente con las afirmaciones, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. El papel de la meditación en la ley de la atracción. La meditación es una práctica valiosa que puede mejorar nuestra conexión con la ley de la atracción y aumentar nuestro poder para manifestar lo que deseamos en nuestra vida. A continuación, te diré cómo la meditación influye en nuestra realidad y cómo podemos trabajar con ella para mejorar nuestra experiencia. Meditación Primero que todo debes saber qué es la meditación. La meditación es una práctica mental y espiritual que tiene como objetivo calmar la mente, aumentar la conciencia y mejorar el bienestar general. Hay muchas formas de meditación, incluida la concentración en la respiración, la repetición de mantras y la meditación en movimiento. Todas estas prácticas buscan ayudarnos a entrar en un estado de relajación profunda y atención plena. ¿Cómo la meditación influye en nuestra realidad? La meditación nos ayuda a cultivar una mayor conciencia de nuestros pensamientos, emociones y creencias, lo que a su vez nos permite trabajar de manera más efectiva con la ley de la atracción. Al meditar, podemos observar y liberar patrones de pensamientos negativos y creencias limitantes que nos impiden atraer lo que realmente deseamos. La meditación también puede elevar nuestras vibraciones y mejorar nuestra capacidad para sintonizarnos con nuestras intuiciones y guía interna. ¿Cómo trabajar la meditación en el contexto de la ley de la atracción? Aquí te dejaré algunas estrategias para trabajar con la meditación en el contexto de la ley de la atracción. Establece una práctica diaria de meditación. La consistencia es la clave para obtener los beneficios de la meditación. Intenta meditar todos los días, incluso si solo puedes dedicar unos minutos al principio. Con el tiempo, puedes aumentar gradualmente la duración de tus sesiones de meditación. Explora diferentes técnicas de meditación. Hay muchas formas de meditación y es posible que algunas te resulten más atractivas que otras. Prueba diferentes técnicas, como la meditación de atención plena, la meditación trascendental o la meditación guiada, para encontrar la que mejor se adapte a ti. Utiliza la meditación para enfocarte en tus deseos. Durante tus sesiones de meditación, enfoca tu atención en tus deseos y objetivos. Imagina que ya los has logrado y experimenta las emociones y sensaciones asociadas con el éxito. Medita para liberar pensamientos y emociones negativas. La meditación también puede ser una herramienta afectiva para liberar pensamientos y emociones negativas que podrían estar bloqueando tu capacidad para manifestar tus deseos. Durante la meditación, observa cualquier pensamiento o emoción negativa que surja y luego suéltalo, permitiéndote volver a un estado de paz y claridad. Combina la meditación con otras prácticas de la ley de la atracción. La meditación puede ser una herramienta poderosa por sí sola, pero también puede complementar con otras prácticas de la ley de la atracción, como las afirmaciones, la visualización y el trabajo con el subconsciente. Meditación guiada para la ley de la atracción. La meditación guiada es una excelente manera de combinar la meditación con la ley de la atracción. En una meditación guiada, un narrador te lleva a través de una serie de visualizaciones e instrucciones para ayudarte a conectarte con tus deseos y a manifestarlos en tu vida. Para comenzar con esto, busca meditaciones guiadas enfocadas en la manifestación y en la ley de la atracción. Estas meditaciones te guiarán a través de un proceso de relajación, seguido de visualizaciones y afirmaciones específicas relacionadas con tus deseos. Durante la meditación guiada, asegúrate de estar en un lugar cómodo y sin distracciones. Dedica tiempo a respirar profundamente y a relajarte mientras sigues las instrucciones del narrador. Sumergirte en la experiencia te ayudará a aprovechar al máximo la meditación y a mejorar tus habilidades para manifestar tus deseos. Al incorporar la meditación en tu práctica de la ley de la atracción, te estarás dando la oportunidad de profundizar en tu conexión con el universo y tus deseos, lo que puede conducir a resultados más rápidos y efectivos en la manifestación de lo que deseas en tu vida. No olvides ser paciente contigo mismo y seguir trabajando en tus prácticas de la ley de la atracción y la meditación, ya que los resultados pueden variar de persona en persona y puede requerir tiempo y esfuerzo sostenido. Mantén una actitud positiva y evita sus pensamientos limitantes. Mantener una actitud positiva y evitar los pensamientos limitantes es esencial para trabajar con la ley de la atracción de manera efectiva. A continuación te diré cómo estas actitudes y pensamientos influyen en nuestra realidad y cómo podemos cultivar una mentalidad positiva y empoderada. El impacto de nuestras actitudes y pensamientos en nuestra realidad. Nuestras actitudes y pensamientos juegan un papel fundamental en la creación de nuestra realidad. Cuando mantenemos una actitud positiva y evitamos pensamientos limitantes, estamos enviando una señal clara al universo sobre lo que queremos atraer. Además, una actitud positiva nos ayuda a mantener el enfoque en nuestras metas, a ser resilientes ante los desafíos y a encontrar soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Identificar y superar pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes son creencias negativas y autodestructivas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Estos pensamientos pueden manifestarse de diversas maneras, como la duda de uno mismo, el miedo al fracaso o la creencia de que no somos dignos del éxito y la felicidad. Para superar estos pensamientos limitantes, primero debemos identificarlos. Presta atención a tus pensamientos y patrones de pensamiento y reconoce cuando estás atrapado en un ciclo de negatividad. Desafía estos pensamientos y reemplázalos con creencias más positivas y empoderadas. ¿Cómo cultivar una actitud positiva y evitar pensamientos limitantes? Aquí te dejo algunas estrategias para cultivar una actitud positiva y evitar pensamientos limitantes en el contexto de la ley de la atracción. Utiliza afirmaciones positivas. Las afirmaciones son una excelente manera de reprogramar nuestra mente y cultivar pensamientos más positivos. Repite afirmaciones positivas a diario para reemplazar tus pensamientos limitantes con creencias más empoderadas. Enfócate en soluciones, no en problemas. Cuando enfrentes desafíos, enfócate en encontrar soluciones en lugar de quedarte atrapado en el problema. Adoptar una mentalidad orientada a soluciones te ayudará a mantener una actitud positiva y a superar estos obstáculos. Celebra tus logros. Asegúrate de reconocer y celebrar tus logros, tanto grandes como pequeños. Esto te ayudará a mantenerte motivado y a cultivar una actitud positiva hacia tus metas y sueños. Al trabajar conscientemente para mantener una actitud positiva y evitar pensamientos limitantes, estarás dando un paso fundamental para atraer la vida que deseas. El poder de la gratitud y cómo aplicarla. Ejemplos de la ley de la atracción en acción y casos de éxito. En esta sección te compartiré historias y ejemplos de personas que han logrado sus sueños y sus metas aplicando la ley de la atracción. Además, analizaremos eventos y situaciones cotidianas en la que esta ley ha estado presente sin que nos diéramos cuenta. Historias de éxito y cómo estas personas aplicaron la ley de la atracción. A lo largo de la historia, muchas personas han experimentado un gran éxito al aplicar la ley de la atracción en sus vidas. A continuación te compartiré algunas historias inspiradoras de cómo estas personas utilizaron la ley de la atracción para lograr el éxito y sus objetivos. Jim Carrey. Este actor y comediante es un conocido defensor de la ley de la atracción. Antes de alcanzar la fama y el éxito en Hollywood, él solía visualizarse a sí mismo recibiendo cheques por sus actuaciones. En 1990 escribió un cheque por 10 millones de dólares a su nombre por servicios de actuación y lo fechó para 1994. Guardó este cheque en su cartera como un recordatorio constante de su objetivo. En 1994 consiguió el papel principal en la película La Máscara, lo que le valió precisamente 10 millones de dólares. Oprah Winfrey. Una de las mujeres más exitosas y poderosas del mundo, también ha atribuido su éxito a la ley de la atracción. Oprah ha hablado abiertamente sobre cómo ha utilizado la gratitud, la visualización y las afirmaciones para atraer éxito y abundancia en su vida. A través de su programa de televisión, ha compartido sus conocimientos y experiencias con millones de personas, inspirándolas a utilizar la ley de la atracción en sus propias vidas. Arnold Schwarzenegger. El actor y exfisiculturista y exgobernador de California, también ha utilizado la ley de la atracción para lograr un gran éxito en su vida. Desde el comienzo de su carrera, se visualizó a sí mismo como campeón de fisiculturismo y luego como una exitosa estrella de cine. A través de la visualización, las afirmaciones y el trabajo duro, pudo manifestar estos objetivos y convertirse en un ejemplo de lo que es posible con lograr la ley de la atracción. Para aplicar la ley de la atracción en tu vida como lo hicieron estas personas exitosas, te aconsejo que sigas estos pasos. Define tus objetivos y deseos de manera clara y específica. Visualiza tus objetivos como si ya los hubieras alcanzado, experimentando las emociones y sensaciones asociadas con el éxito. Utiliza afirmaciones positivas para reforzar tus creencias y mantener el enfoque en tus objetivos. Practica la gratitud y mantén una actitud positiva, incluso en momentos de desafío. Trabaja de manera constante y proactiva para alcanzar tus metas, confiado en que el universo te apoyará en el proceso. Estas historias de éxito demuestran que aplicar la ley de la atracción de manera consciente y consistente es posible lograr grandes cosas y manifestar nuestros sueños en realidad. Toma inspiración de estas personas y recuerda que tú también tienes el poder de atraer a tu vida lo que deseas. Ejemplos de la ley de la atracción en nuestras vidas. La ley de la atracción no solo funciona para las celebridades y personas exitosas, sino que también se manifiesta en nuestra vida cotidiana. A continuación, compartiremos algunos ejemplos de cómo la ley de la atracción puede estar influyendo en nuestras vidas diarias y cómo podemos aprovecharla de manera más efectiva. Atrayendo oportunidades laborales y profesionales. Cuando nos enfocamos en nuestras metas profesionales y visualizamos el éxito en nuestra carrera, estamos utilizando la ley de la atracción para atraer oportunidades laborales y profesionales. Por ejemplo, si estás buscando un nuevo trabajo, visualízate en el puesto ideal, experimentando el éxito y la satisfacción laboral. Al hacerlo, estarás atrayendo estas oportunidades hacia ti y aumentando las posibilidades de encontrar el trabajo de tus sueños. Mejorando nuestras relaciones personales. La ley de la atracción también puede aplicarse para mejorar nuestras relaciones personales. Si deseas atraer nuevas amistades o fortalecer las relaciones existentes, enfócate en las cualidades que deseas en tus amigos y visualiza cómo te sientes en esas amistades. Al mantener una actitud positiva y emitir vibraciones amorosas, atraerás personas con energía similar a tu vida. Aumentando la abundancia financiera. Si deseas atraer abundancia financiera, es importante enfocarte en la prosperidad y visualizar cómo te sentirás al tener la cantidad deseada de dinero. Practica la gratitud por lo que ya tienes y sé generoso con los demás. Al hacerlo, estarás alineando tus vibraciones con la energía de la abundancia y atrayendo más riqueza en tu vida. Mejorando nuestra salud y bienestar. La ley de la atracción también puede ser utilizada para mejorar nuestra salud y bienestar. Visualiza cómo te sentirás al tener la salud óptima y enfócate en las emociones positivas asociadas con el bienestar físico y mental. Al hacerlo, estarás atrayendo una vida más saludable hacia ti. Superando desafíos y obstáculos. Cuando enfrentamos desafíos y obstáculos en nuestra vida, es fácil caer en pensamientos negativos y limitantes. Sin embargo, al mantener una actitud positiva y enfocarnos en soluciones en lugar de problemas, estamos utilizando la ley de la atracción para superar estos desafíos y continuar avanzando hacia nuestras metas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la ley de la atracción se manifiesta en nuestra vida diaria. Al ser conscientes de cómo nuestros pensamientos, emociones y acciones influyen en nuestra realidad, podemos utilizar la ley de la atracción de manera más efectiva para manifestar nuestros deseos y crear la vida que soñamos. ¿Es la ley de la atracción igual que el pensamiento positivo? A continuación, responderé algunas preguntas que puedes tener al escuchar este audio. ¿Es la ley de la atracción igual que el pensamiento positivo? Aunque la ley de la atracción y el pensamiento positivo están relacionados y se complementan entre sí, no son exactamente lo mismo. A continuación, te diré las diferencias y similitudes entre la ley de la atracción y el pensamiento positivo, y cómo ambos conceptos pueden ser utilizados juntos para mejorar nuestras vidas. Diferencias entre la ley de la atracción y el pensamiento positivo. La ley de la atracción es un pensamiento universal que sostiene que nuestros pensamientos, emociones y acciones influyen en nuestra realidad, y que atraemos lo que pensamos y sentimos en nuestra vida. La ley de la atracción implica que, al enfocarnos en lo que deseamos y alinear nuestras vibraciones con esas intenciones, podemos manifestar nuestras metas y sueños. Por otro lado, el pensamiento positivo es una práctica que implica enfocarse en lo positivo y mantener una actitud optimista en todas las situaciones. El pensamiento positivo no se basa necesariamente en la idea de que atraemos lo que pensamos, sino en la creencia de que mantener una perspectiva positiva nos permite enfrentar los desafíos con mayor facilidad y mejorar nuestra calidad de vida. Similitudes entre la ley de la atracción y el pensamiento positivo A pesar de las diferencias entre la ley de la atracción y el pensamiento positivo, ambos conceptos comparten algunas similitudes importantes. Ambos enfoques enfatizan la importancia de mantener una actitud positiva y optimista en nuestras vidas. Además, tanto la ley de la atracción como el pensamiento positivo pueden ser utilizados como herramientas para mejorar nuestra salud mental y emocional, aumentar nuestra resiliencia y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. ¿Cómo utilizar la ley de la atracción y el pensamiento positivo juntos? La ley de la atracción y el pensamiento positivo pueden ser utilizados juntos de manera efectiva para mejorar nuestras vidas y manifestar nuestros deseos. Al combinar el enfoque en nuestras intenciones y deseos con una actitud positiva y optimista, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito y atraer lo que deseamos a nuestra vida. Para utilizar la ley de la atracción y el pensamiento positivo juntos, aquí te dejo algunos consejos. Define tus metas y deseos claramente. Visualiza tus metas como si ya las hubieras alcanzado, experimentando las emociones y sensaciones asociadas con el éxito. Mantén una actitud positiva y optimista en todas las situaciones, enfocándote en lo positivo y buscando soluciones a los desafíos. Practica la gratitud y celebra tus logros para cultivar aún más el pensamiento positivo y la ley de la atracción. Al combinar la ley de la atracción con el pensamiento positivo, estarás fortaleciendo tu capacidad para manifestar tus deseos y crear una vida llena de éxito, felicidad y bienestar. ¿Cómo podemos lidiar con la negatividad y los pensamientos limitantes? Lidiar con la negatividad y los pensamientos limitantes es un desafío común al aplicar la ley de la atracción y practicar el pensamiento positivo. Estos pensamientos pueden obstaculizar nuestro progreso y disminuir nuestra capacidad para manifestar nuestros deseos. A continuación, te ofreceré algunas estrategias para enfrentar la negatividad y los pensamientos limitantes de manera efectiva. Toma conciencia de tus pensamientos. El primer paso para lidiar con la negatividad y los pensamientos limitantes es tomar conciencia de ellos. Presta atención a tus pensamientos y emociones a lo largo del día y reconoce cuando estás experimentando pensamientos negativos o limitantes. Cambia tu enfoque. Cuando te des cuenta de que estás teniendo pensamientos negativos o limitantes, haz un esfuerzo consciente para cambiar tu enfoque hacia lo positivo. En lugar de centrarte en lo que no quieres o en lo que temes, enfócate en lo que deseas y en las probabilidades que tienes ante ti. Practica el autocuidado. El autocuidado es esencial para mantener una mentalidad positiva y enfrentar los pensamientos limitantes. Asegúrate de cuidar tu cuerpo, mente y espíritu a través de actividades como el ejercicio, la alimentación saludable, la meditación y el tiempo para ti mismo. Busca ayuda profesional si es necesario. Si te resulta difícil enfrentar los pensamientos limitantes por ti mismo, considera buscar ayuda profesional, un terapeuta o consejero que pueda proporcionarte herramientas y estrategias para manejar estos pensamientos y mejorar tu bienestar emocional. ¿Cuánto tiempo tarda en manifestarse un deseo utilizando la ley de la atracción? Una pregunta común que surge al aplicar la ley de la atracción es cuánto tiempo tarda en manifestarse un deseo. La verdad es que no hay tiempo específico o garantizado para que un deseo se manifieste, ya que esto puede variar dependiendo de varios factores. A continuación, te diré algunos de estos factores y cómo puedes acelerar el proceso de manifestación. Factores que influyen en el tiempo de manifestación. Claridad de intención. Cuanto más clara y específica sea tu intención, más fácil será para el universo responder a tus deseos. Asegúrate de tener una visión clara y detallada de lo que deseas manifestar. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes pueden bloquear o retrasar la manifestación de tus deseos. Trabaja en identificar y superar las creencias que puedan estar frenando tu capacidad para manifestar. Alineación emocional y energética. Esto es esencial para que se manifieste. Asegúrate de sentir y vibrar en armonía con lo que deseas atraer a tu vida. Esfuerzo y acción. La ley de la atracción no funciona sin esfuerzo y acción de tu parte. Asegúrate de estar tomando medidas concretas y conscientes hacia tus objetivos. ¿Cómo acelerar el proceso de la manifestación? Aquí te dejaré algunas estrategias para acelerar este proceso. La visualización. Practica la visualización diariamente imaginándote viviendo y experimentando tus deseos como si ya se hubieran manifestado. Afirmaciones. Utiliza afirmaciones positivas para reprogramar tus pensamientos y creencias y para mantener tu enfoque en lo que deseas manifestar. La gratitud es una herramienta poderosa para acelerar la manifestación. Practica la gratitud por lo que ya tienes y por lo que estás en proceso de manifestar. Acción inspirada. Cuando sientas una intuición o inspiración para tomar una acción específica hacia tus objetivos, hazlo. La acción inspirada es una señal de que estás alineado con tus deseos y listo para recibir. Paciencia y perseverancia. La manifestación puede requerir tiempo y paciencia. No te rindas si tus deseos no se manifiestan de inmediato. Continúa aplicando la ley de la atracción y confía en el proceso. Recuerda que la ley de la atracción no es una solución mágica o instantánea. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación para manifestar nuestros deseos. Mantén una actitud positiva. Sigue trabajando hacia tus objetivos y confía en que el universo te respaldará en el proceso de manifestación. ¿Estás dispuesto a cambiar tus pensamientos y emociones para transformar tu vida? Recuerda que el poder está en tus manos. Te invito a que compartas tus experiencias y opiniones en los comentarios. ¿Has vivido algún ejemplo de la ley de la atracción en tu vida? ¿Tienes preguntas o inquietudes sobre el tema? Estaré encantado de leer y responder a sus comentarios. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo y reflexionando, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. También puedes compartirlo con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan y apliquen la ley de la atracción en sus vidas. En futuros videos abordaremos temas relacionados con el crecimiento personal, la espiritualidad, la ley de la atracción y la reencarnación, siempre con el objetivo de ayudarte a mejorar en tu vida y alcanzar tus sueños. Juntos podemos lograr grandes cosas y crear una comunidad de personas que se apoyan mutuamente en su camino hacia el éxito y la felicidad. Una vez más, gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y transformación. Recuerda que la ley de la atracción es una herramienta poderosa, pero solo funciona si la aplicamos de manera consciente y consistente. Así que te animo a que pongas en práctica lo aprendido hoy y empieces a experimentar los beneficios que esta ley puede atraer en tu vida. No hay siempre. ¡Espor cierto! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.